Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un Hidalgo de los de Lanza Nastillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles y resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo ello, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Cigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, palmerín de Ingalaterra o amadís de Gaula. Masmaese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, y así, de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él, que el Cid Ruidiaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él sólo era afable y bien criado. Pero sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiolas y aderezolas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, porque, de cartones, hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera, que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum peliset osafuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmado sea sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él. Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, yo señora soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe alabado, caballero, don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre a su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2 Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo, de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria, que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como no ve el caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo lo ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó, y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo, ¿Quién duda?, sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida, tan de mañana, de esta manera. Apenas había el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflo armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba. Y añadió diciendo, ¡Dichosa edad y siglo dichoso, aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro! ¡Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia! ¡Ruégo te que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío, en todos mis caminos y carreras! Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado, ¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! Mucho agravio me habé desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. ¡Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece! Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si alguno estuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle, cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dios se priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban a caso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasara al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano no hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero don Quijote, coligiendo por su ida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo, Non fullan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno, ca la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa y fue de manera que don Quijote vino a correrse y decirles, Bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante que el mío non es el de al que el de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero hombre que por ser muy gordo era muy pacífico el cual viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, darga y coselete no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento mas en efecto temiendo la máquina de tantos pertrechos determinó de hablarle comedidamente y así le dijo si vuestra merced señor caballero busca posada amén del lecho porque en esta venta no hay ninguno todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza que tal le pareció a él el ventero y la venta respondió para mí señor castellano cualquiera cosa basta porque mis arreos son las armas ni descanso el pelear etcétera pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de castilla aunque él era andaluz y de los de la playa de san lucar no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiantado paje y así le respondió según eso las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar y siendo así bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año cuanto más en una noche y diciendo esto fue a tener el estribo a don Quijote el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo como aquel que en todo aquel día no se había desayunado dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo miró el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía ni aún la mitad y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él las cuales aunque le habían quitado el peto y el espaldar jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitalle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los ñudos mas él no quiso consentir en ninguna manera y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar y al desarmarle como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo les dijo con mucho don aire nunca fuera caballero de damas también servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino doncellas curaban de él princesas del surrocino o rocinante que este es el nombre señoras mías de mi caballo y don Quijote de la mancha el mío que puesto que no quisiera descubrirme hasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas no respondían palabra solo le preguntaron si quería comer alguna cosa cualquiera llantaría yo respondió don Quijote porque a lo que entiendo me haría mucho el caso adicha acertó a ser viernes aquel día y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en castilla llaman abadejo y en andalucía bacallao y en otras partes curadillo y en otras truchuela preguntaronle si por ventura comería su merced truchuela que no había otro pescado que dalle a comer como haya muchas truchuelas respondió don Quijote podrán servir de una trucha porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que en una pieza de a ocho cuanto más que podría ser que fuesen esas truchuelas como la ternera que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón pero sea lo que fuere venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas pusieronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas pero era materia de grande risa verle comer porque como tenía puesta la celada y alzada la visera no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía y así una de aquellas señoras servía de este menester mas al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto él un cabo en la boca por el otro le iba echando el vino y todo esto lo recibía en paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada estando en esto llegó a caso a la venta un castrador de puercos y así como llegó sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo y con esto daba por bien empleada su determinación y salida mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería capítulo 3 donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero y así fatigado de este pensamiento abrevió su venteril ilimitada cena la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza se hincó de rodillas ante él diciéndole no me levantaré jamás de donde estoy valeroso caballero hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano el ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía no esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra señor mío respondió don Quijote y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero y esta noche en la capilla desde vuestro castillo velaré las armas y mañana como tengo dicho se cumplirá lo que tanto deseo para poder como se debe ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos como está como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado el ventero que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba y que él asimismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Málaga islas de Riarán compás de Sevilla azoguejo de Segovia o la Olivera de Valencia rondilla de Granada playa de Sanlúcar potro de Córdoba y las ventillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies sutileza de sus manos haciendo muchos tuertos recuestando muchas viudas deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo donde vivía con su hacienda y con las ajenas recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuesen sólo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas porque estaba derribada para hacerla de nuevo pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo que a la mañana siendo Dios servido se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo preguntóle si traía dineros respondió don Quijote que no traía blanca porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído a esto dijo el ventero que se engañaba que puesto caso que en las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias no por eso se había de creer que no los trujeron y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles y que así mismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que engustando alguna gota de ella luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas como si mal alguno hubiesen tenido más que en tanto que esto no hubiese tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias como eran hilas y ungüentos para curarse y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos que eran pocas y raras veces ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo como que era otra cosa más de importancia porque no teniendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes y por eso le daba por consejo pues aún se lo podía mandar como a su ahijado que tan presto lo había de ser que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba y recogiendo las don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba y embrazando su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba admiraronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba otras arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas acabó de cerrar la noche pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua y fue en menester quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila el cual viéndole llegar en voz alta le dijo oh tú quienquiera que seas atrevido caballero que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento no se curó el arriero de estas razones y fuera mejor que se curara porque fuera curarse en salud antes trabando de las correas las arrojó gran trecho de sí lo cual visto por don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea dijo acorredme señora mía en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo y diciendo estas y otras semejantes razones soltando la larga alzó la lanza dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara hecho esto recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero desde allí a poco sin saberse lo que había pasado porque aún estaba aturdido el arriero llegó otro con la misma intención de der agua a sus mulos y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de tres la cabeza del segundo arriero porque se la abrió por cuatro al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero viendo esto don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo oh señora de la fermosura esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás los compañeros de los heridos que tales los vieron comenzaron desde lejos a llover piedra sobre don Quijote el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas el ventero daba voces que le dejasen porque ya les había dicho como era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos también don Quijote las daba mayores llamándoles de alevosos y traidores y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros y que si él hubiera recibido la orden de caballería que él le diera entender su alevosía pero de vosotros soez y baja canalla no hago caso alguno tirad llegad venid y ofendedme en cuanto pudiéredes que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía decía esto con tanto brío y de nuevo que infundió un terrible temor en los que le acometían y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero no le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego antes que otra desgracia sucediese y así llegándose a él se disculpó de la insulencia que aquella gente baja con él había usado sin que él supiese cosa alguna pero que bien castigados quedaban por su atrevimiento díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y el espaldarazo según él tenía noticia del ceremonial de la orden y que aquello en mitad de un campo se podía hacer y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas que con solas dos horas de vela se cumplía cuanto más que él había estado más de cuatro todo se lo creyó don Quijote que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero no pensaba dejar persona viva en el castillo excepto aquellas que él le mandase a quien por su respeto dejaría advertido y medroso de esto el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a donde don Quijote estaba al cual mandó incar de rodillas y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo siempre murmurando entre dientes como que rezaba hecho esto mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción porque no fue menestor poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya al ceñirle la espada dijo la buena señora dios haga vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides don Quijote le preguntó cómo se llamaba porque él supiese de allí en adelante a quien quedaba obligado por la merced recibida porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí en adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada preguntó le su nombre y dijo que se llamaba la molinera y que era hija de un honrado molinero de antequera a la cual también rogó don Quijote que se pusiese don y se llamase doña molinera ofreciéndole nuevos servicios y mercedes hechas pues de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias no vio la hora de don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras y ensillando luego a Rocinante subió en él y abrazando a su huésped le dijo cosas tan extrañas agradeciéndole la merced de haberle armado caballero que no es posible acertar a referirlas el ventero por verle ya fuera de la venta con no menos retóricas aunque con más breves palabras respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada le dejó ir a la buena hora capítulo 4 de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta la del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento tan gallardo tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo más viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo especial la de los dineros y camisas determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea el cual casi conociendo la querencia con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo no había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba y apenas las hubo oído cuando dijo gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que amenester mi favor y ayuda y volviendo a las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían y a pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba hasta de edad de quince años que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo porque decía la lengua queda y los ojos listos y el muchacho respondía no lo haré otra vez señor mío por la pasión de dios que no lo haré otra vez y yo prometo de tener de aquí en adelante más cuidado con el ato y viendo don Quijote lo que pasaba con voz airada dijo descortés caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo el labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro túvose por muerto y con buenas palabras respondió señor caballero este muchacho que estoy castigando es mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos el cual es tan descuidado que cada día me falta una y porque castigo su descuido o bellaquería dice que lo hago de miserable por no pagalle la soldada que le debo y en Dios y en mi ánima que miente miente delante de mí ruin millano dijo don Quijote por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza pagadle luego sin más réplica sino por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto desatadlo luego el labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo él dijo él dijo que nueve meses a siete reales cada mes hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban setenta y tres reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada que no eran tantos porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo bien está todo eso replicó don Quijote pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes vos le habéis rompido el de su cuerpo y si le sacó el barbero sangre estando enfermo vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte no os debe nada el daño está señor caballero en que no tengo aquí dineros véngase Andrés conmigo a mi casa que yo se los pagaré un real sobre otro irme yo con él dijo el muchacho más mal año no señor ni por pienso porque enviéndose solo me deshueye como a un san Bartolomé no hará tal replicó don Quijote basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido le dejaré ir libre y aseguraré la paga mire vuestra merced señor lo que dice dijo el muchacho que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna que es Juan Aldudo el rico el vecino del Quintanar importa poco eso respondió don Quijote que Aldudos puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras así es verdad dijo Andrés pero este mi amo de que obras es hijo pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo no niego hermano Andrés respondió el labrador y hacedme placer de veniros conmigo que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros como tengo dicho un real sobre otro y aún saumados del saumerio os hago gracia dijo don Quijote dáselos en reales que con eso me contento y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado si no por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la mancha el desfacedor de agravios y sin razones y adiós quedad y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado so pena de la pena pronunciada y en diciendo esto picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que estaba traspuesto del bosque y que ya no parecía volvióse a su criado Andrés y díjole venid acá hijo mío que os quiero pagar lo que os debo como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado eso juro yo dijo Andrés y como que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva que según es de valeroso y de buen juez vive Roque que si no me paga que vuelva y ejecute lo que dijo también lo juro yo dijo el labrador pero por lo mucho que os quiero quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga y asiéndole del brazo le tornó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto llamad señor Andrés ahora decía el labrador al desfacedor de agravios veréis como no desface a que este aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia Andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar al valeroso don Quijote de la mancha y contalle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setenas pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote el cual contentísimo de lo sucedido pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea diciendo a media voz bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra o sobre las bellas bella dulcinea del toboso pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad etalante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la Mancha el cual como todo el mundo sabe allá recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante en esto llegó a un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían y por imitarlos estuvo un rato quedo y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó la rienda al rocinante dejando a la voluntad del rocin la suya el cual siguió su primer intento que fue el irse camino de su caballeriza y habiendo andado como dos millas descubrió don Quijote un grande tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprarse da a murcia eran seis y venían con sus quitasoles con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie apenas los divisó don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura y por imitar en todo a cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer y así con gentil continente y de nuevo se afirmó bien en los estribos apretó la lanza llegó la adarga al pecho y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen que ya él portales los tenía y juzgaba y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír levantó don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso pararse los mercaderes al son de estas razones y al ver la extraña figura del que las decía y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño mas quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía y uno de ellos que era un poco burlón y muy mucho discreto le dijo señor caballero nosotros no conocemos quien sea esa buena señora que decís mostrádnosla que si ella fuere de tanta hermosura como significáis de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida si os la mostrara replicó don Quijote que hicierades vosotros en confesar una verdad tan notoria la importancia está en que sin verla lo habéis de creer confesar afirmar jurar y defender donde no conmigo sois en batalla gente descomunal y soberbia que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería ahora todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo señor caballero replicó el mercader suplico vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la alcarria y Extremadura que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora aunque sea tamaño como un grano de trigo que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con estos satisfechos y seguros y vuestra merced quedará contento y pagado y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana vermellón y piedra azufre con todo eso por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere no le mana canalla infame respondió don Quijote encendido en cólera no le mana digo eso que decís sino ámbar y algalia entre algodones y no estuerta ni corcovada sino más derecho que un uso de guadarrama pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad como es la de mi señora y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante lo pasara mal el atrevido mercader cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo tal embarazo le causaban la lanza a darga espuelas y celada con el peso de las antiguas armas y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía estaba diciendo no fuiáis gente cobarde gente cautiva atended que no por culpa mía sino de mi caballo estoy aquí tendido un mozo de mulas de los que allí venían que no debía de ser muy bien intencionado oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como cibera dabanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino llevando que contar en todo él del pobre apaleado el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno como lo haría molido y casi deshecho y aún se tenía por dichoso pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo capítulo 5 donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero viendo pues que en efecto no podía menearse acordó de acogerse a su ordinario remedio que era pensar en algún paso de sus libros y trújole su locura a la memoria aquel de baldovinos y del marqués de mantua cuando carloto le dejó herido en la montiña historia sabida de los niños no ignorada de los mozos celebrada y aún creída de los viejos y con todo esto no más verdadera que los milagros de maoma esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque ¿dónde estás señora mía que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres falsa y desleal y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen oh noble marqués de mantua mi tío y señor carnal y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo al molino el cual viendo aquel hombre allí tendido se llegó a él y le preguntó que quién era y que mal sentía que tan tristemente se quejaba don quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de mantua su tío y así no le respondió otra cosa si no fue proseguir en su romance donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa todo de la misma manera que en el romance lo canta el labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo señor quijana que así se debía de llamar cuando él tenía el juicio y no había pasado de ir algo sosegado a caballero andante quien ha puesto a vuestra merced esta suerte pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba viendo esto el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y el espaldar para ver si tenía alguna herida pero no vio sangre ni señal alguna procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecerle caballería más sosegada recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liolas sobre rocinante al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don quijote decía y no menos iba don quijote que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuanto daba unos suspiros que los ponía en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase le dijese qué mal sentía y no parece sino que el diablo le traía la memoria a los cuentos acomodados a sus sucesos porque en aquel punto olvidándose de baldovinos se acordó del moro a Bindarraez cuando el alcaire de Antequera Rodrigo de Narváez le prendió y llevó cautivo a su alcaldía de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez del mismo modo que él había leído en la historia en La Diana de Jorge de Montemayor donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga al cabo de lo cual dijo sepa vuestra merced señor Don Rodrigo de Narváez que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto vean ni verán en el mundo a esto respondió el labrador mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy Don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua sino Pedro Alonso su vecino ni vuestra merced es Valdovinos ni Abindarraez sino el honrado hidalgo del señor Quijana yo sé quién soy respondió Don Quijote y sé qué puedo ser no sólo los que he dicho sino todos los doce pares de Francia y aún todos los nueve de la fama pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías en estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero llegada pues la hora que le pareció entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote la cual halló toda alborotada y estaban en ella el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de Don Quijote que estaba diciéndoles su ama a voces qué le parece a vuestra merced señor licenciado pero pérez que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor tres días a que no aparece en él ni el rocín ni la larga ni la lanza ni las armas desventurada de mí que me doy a entender y así es ello la verdad como nací para morir que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos encomendados sean a satanás y a barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor maese nicolás que ese era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba acuchilladas por las paredes y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebiese luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife un grande encantador y amigo suyo mas yo me tengo la culpa de todo que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros que tiene muchos que bien merecen ser abrasados como si fuesen de herejes esto digo yo también dijo el cura y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho todo esto estaban oyendo el labrador y don quijote con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces abran vuestras mercedes al señor baldovinos y al señor marqués de mantua que viene mal ferido y al señor moro a vindarráez que trae cautivo el valeroso rodrigo de narváez al caire de antequera a estas voces salieron todos y como conocieron los unos a su amigo las otras a su amo y tío que aún no se había apeado del jumento porque no podía corrieron a abrazarle él dijo ténganse todos que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo llévenme a mi lecho y llámese si fuere posible a la sabia hurganda que cure y cate de mis feridas mira en hora maza dijo a este punto el ama si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buena hora que sin que vengas a hurgada le sabremos aquí curar malditos digo sean otra vez y otras ciento esos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced llevaronle luego a la cama y catándole las feridas no le dieron ninguna y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo combatiéndose con diez hayanes los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra ta ta dijo el cura hayanes ahí en la danza para mis antiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche hicieronle a don Quijote mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir que era lo que más le importaba hízose así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás con el cual se vino a casa de don Quijote capítulo 6 del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo el cual aún todavía dormía pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños y así como el ama los vio volviose a salir del aposento con gran priesa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo y dijo tome vuestra merced señor licenciado rocí este aposento no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de las que queremos dar echándolos del mundo causó risa licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego no dijo la sobrina no hay para qué perdonar ninguno porque todos han sido los dañadores mejor será arrojallos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego y si no llevarlos al corral y allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo lo mismo dijo el ama tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue los cuatro de Amadís de Gaula y dijo el cura parece cosa de misterio esta porque según he oído decir este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este y así me parece que como dogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa alguna condenar al fuego no señor dijo el barbero que también oí de decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así como a único en su arte se debe perdonar así es verdad dijo el cura y por esa razón se le otorga la vida por ahora veamos es otro que está junto a él es dijo el barbero las sergas de Esplandián hijo legítimo de Amadís de Gaula pues en verdad dijo el cura que no le ha de valer al hijo la bondad del padre tomad señor ama abrir esa ventana y echarle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer hizo lo así el ama con mucho contento y el bueno de Esplandián fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba adelante dijo el cura este que viene dijo el barbero es Amadís de Grecia y aún todos los de este lado a lo que creo son del mismo linaje de Amadís pues vayan todos al corral dijo el cura que a trueco de quemar a la reina pintiquiniestra y al pastor Darinel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballero andante de ese parecer soy yo dijo el barbero y aún yo añadió la sobrina pues así es dijo el ama vengan y al corral con ellos diéronselos que eran muchos y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo quien es ese tonel dijo el cura este es respondió el barbero don Olivante de Laura el autor de ese libro dijo el cura fue el mismo que compuso a jardín de flores y en verdad que no sepa determinar cual de los dos libros es más verdadero o por decir mejor menos mentiroso solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante este que sigue es Florismarte de Ircania dijo el barbero ahí está el señor Florismarte replicó el cura pues a fe que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras que no da lugar a otra cosa a la dureza y sequedad de su estilo al corral con él y con es otro señor ama que me place señor mío respondía ella y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado este es el caballero platir dijo el barbero antiguo libro es ese dijo el cura y no hallo en él cosa que merezca venia acompaña a los demás sin réplica y así fue hecho abrióse otro libro y vieron que tenía por título el caballero de la cruz por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia más también se suele decir tras la cruz está el diablo vaya al fuego tomando el barbero otro libro dijo este es espejo de caballerías ya conozco a su merced dijo el cura ahí anda el señor reinaldo de montalbán con sus amigos y compañeros más ladrones que caco y los doce pares con el verdadero historiador turpín y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo de donde también tejió su tela el cristiano poeta ludovico Ariosto al cual si aquí le hallo y que habla en otra lengua que la suya no le guardaré respeto alguno pero si habla en su idioma le pondré sobre mi cabeza pues yo le tengo en italiano dijo el barbero más no le entiendo ni aún fuera bien que vos le entendierades respondió el cura y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano que le quitó mucho de su natural valor y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento digo en efecto que este libro y todos los que sellaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer con ellos exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles que estos en llegando a mis manos han de estar en las del ama y de ellas en las del fuego sin remisión alguna todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo y abriendo otro libro vio que era Palmerín de Oliva y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra lo cual visto por el licenciado dijo esa oliva esa oliva se haga luego rajas y que se queme que aún no queden de ella las cenizas y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única y se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero este libro señor compadre tiene autoridad por dos cosas la una porque él por sí es muy bueno y la otra porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio las razones cortesanas y claras que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propiedad y entendimiento digo pues salvo vuestro buen parecer señor maese Nicolás que este y Amadís de Gaula queden libres del fuego y todos los demás sin hacer más cala y cata perezcan no señor compadre replicó el barbero que este que aquí tengo es el afamado don Belianís pues ese replicó el cura con la segunda tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia para lo cual se les da término ultramarino y como se mendaren así se usará con ellos de misericordia o de justicia y en tanto tenedlos vos compadre en vuestra casa más nos los dejéis leer a ninguno que me place respondió el barbero y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías mandó el ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral no se dijo a tonta ni a sorda sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela por grande y delgada que fuera y haciendo casi ocho de una vez los arrojó por la ventana por tomar muchos juntos se le cayó uno a los pies del barbero que le tomó gana de ver de quien era y vio que decía historia del famoso caballero tirante el blanco válame dios dijo el cura dando una gran voz que aquí está tirante el blanco dádmele acá compadre que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos aquí está don Quirieleisón de Montalbán valeroso caballero y su hermano Tomás de Montalbán y el caballero Fonseca con la batalla que el valiente de tirante hizo con el alano y las agudezas de la doncella placer de mi vida con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de Hipólito su escudero digoos verdad señor compadre que por su estilo es este el mejor libro del mundo aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen con todo eso os digo que merecía el que le compuso pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida llevadle a casa y leedle y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho así será respondió el barbero pero que haremos de estos pequeños libros que quedan estos dijo el cura no deben ser de caballerías sino de poesía y abriendo uno vio que era la diana de Jorge de Montemayor y dijo creyendo que todos los demás eran del mismo género estos no merecen ser quemados como los demás porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho que son libros de entretenimiento sin perjuicio de tercero ay señor dijo la sobrina bien los puede vuestra merced mandar quemar como a los demás porque no sería mucho que habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca leyendo estos se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo y lo que sería peor hacerse poeta que según dicen es una enfermedad incurable y pegadiza verdad dice esta doncella dijo el cura y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante y pues comenzamos por la diana de Montemayor soy de parecer que no se queme sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y del agua encantada y casi todos los versos mayores y quédesele enhorabuena a la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros este que se sigue dijo el barbero es la diana llamada segunda del salmantino y este otro que tiene el mismo nombre cuyo autor es Gil Polo pues la del salmantino respondió el cura acompaña y acreciente el número de los condenados al corral y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo y pase adelante señor compadre y de monos prisa que se va haciendo tarde este libro es dijo el barbero abriendo otro los diez libros de fortuna de amor compuestos por Antonio de Lofraso poeta sardo por las órdenes que recibí dijo el cura que desde que Apolo fue Apolo y las musas musas y los poetas poetas tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto dádmele acá compadre qué precio más haberle hallado que si me dieran una sodana de raja de Florencia púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo estos que se siguen son el pastor de Iberia ninfas de Henares y desengaños de celos pues no hay más que hacer dijo el cura sino entregarlos al brazo celular del ama y no se me pregunte el por qué que sería nunca acabar este que viene es el pastor de Fílida no es ese pastor dijo el cura sino muy discreto cortesano guárdese como joya preciosa este grande que aquí viene se intitula dijo el barbero tesoro de varias poesías como ellas no fueran tantas dijo el cura fueran más estimadas menesteres que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene guárdese porque su autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito este es siguió el barbero el cancionero de López Maldonado también el autor de ese libro replicó el cura es grande amigo mío y sus versos en su boca admiran a quien los oye y tal es la suavidad de la voz con que los canta que encanta algo largo es en las églogas pero nunca lo bueno fue mucho guárdese con los escogidos pero que libro es ese que está junto a él la galatea de Miguel de Cervantes dijo el barbero muchos años que es grande amigo mío ese Cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos su libro tiene algo de buena invención propone algo y no concluye nada es menester esperar la segunda parte que promete quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega y entre tanto que esto se ve tenedle recluso en vuestra posada señor compadre que me place respondió el barbero y aquí tienen tres todos juntos la araucana de don Alonso de Ercilla la austríada de Juan Rufo jurado de Córdoba y el monserrato de Cristóbal de Virués poeta valenciano todos esos tres libros dijo el cura son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España cansóse el cura de ver más libros y así a carga cerrada quiso que todos los demás se quemasen pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba Las lágrimas de Angélica lloráralas yo dijo el cura en oyendo el nombre si tal libro hubiera mandado quemar porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo no sólo de España y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio Capítulo 7 De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha Estando en esto comenzó a dar voces Don Quijote diciendo Aquí, aquí valerosos caballeros aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos que los cortesanos llevan lo mejor del torneo Por acudir a este ruido y estruendo no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos La carolea y León de España con los hechos del emperador compuestos por Don Luis de Ávila que sin duda debían de estar entre los que quedaban y quizás si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia Cuando llegaron a Don Quijote ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos dando cuchilladas y reveses a todas partes estando tan despierto como si nunca hubiera dormido Abrazaronse con él y por fuerza le volvieron al lecho y después que hubo sosegado un poco volviéndose a hablar con el cura le dijo Por cierto señor arzobispo Turpín que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días antecedentes Calle vuestra merced señor compadre dijo el cura que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana y atienda vuestra merced a su salud por ahora que me parece que debe de estar demasiadamente cansado si ya no es que está mal ferido ferido no dijo don Quijote pero molido y quebrantado no hay duda de ello porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina y todo de envidia porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si el levantándome de este lecho no me lo pagare a pesar de todos sus encantamientos y por ahora tráiganme de llantar que sé que es lo que más me hará el caso y qué deselo del vengarme a mi cargo hicieron lo así dieronle de comer y quedose otra vez dormido y ellos admirados de su locura aquella noche que Moy abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros porque cuando se levantase no los hallase quizá quitando la causa cesaría el efecto y que dijesen que un encantador se los había llevado y el aposento y todo y así fue hecho con mucha presteza de allí a dos días se levantó don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros y como no hallaba el aposento donde le había dejado andaba de una en otra parte buscándole llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volví y revolví a los ojos por todo sin decir palabra pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros el ama que ya estaba bien advertida de lo que había de responder le dijo que aposento o que nada busca vuestra merced ya no hay aposento ni libros en esta casa porque todo se lo llevó el mismo diablo no era diablo replicó la sobrina sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió y apeándose de una sierpe en que venía caballero entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho no vimos libro ni aposento alguno solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería dijo también que se llamaba el sabio muñatón frestón diría dijo don quijote no sé respondió el ama si se llamaba frestón o fritón solo sé que acabó en ton su nombre así es dijo don quijote que ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado quien duda de eso dijo la sobrina pero quien le mete a vuestra merced señor tío en esas pendencias no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por la lana y vuelven trasquilados oh sobrina mía respondió don quijote y cuán mal que estás en la cuenta primero que a mí me trasquilen tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello no quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera es pues el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres el cura y el barbero sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca el cura algunas veces le contradecía y otras concedía porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él en este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo hombre de bien si es que este título se puede dar al que es pobre pero de muy poca sal en la mollera en resolución tanto le dijo tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero decía entre otras cosas don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella con estas promesas y otras tales Sancho Panza que así se llamaba el labrador dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino dio luego don Quijote orden en buscar dineros y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas llegó una razonable cantidad acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo y pertrechado su rota celada lo mejor que pudo avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester sobre todo le encargó que llevase alforjas él dijo que sí llevaría y que así mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno porque él no estaba duecho a andar mucho a pie en lo del asno reparó un poco don Quijote imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente pero nunca le vino alguno a la memoria más con todo eso determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello quitándole el caballo al primer descortes caballero que topase proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo conforme al consejo que el ventero le había dado todo lo cual hecho y cumplido sin despedirse panza de sus hijos y mujer ni don Quijote de su ama y sobrina una noche se salieron del lugar sin que persona los viese en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje que fue por el campo de Montiel por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol no les fatigaban dijo en esto Sancho Panza a su amo mire vuestra merced señor caballero andante que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido que yo la sabré gobernar por grande que sea a lo cual respondió don Quijote has de saber amigo Sancho Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza antes pienso aventajarme en ella porque ellos algunas veces y quizá las más esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más a menos pero si tú vives y yo vivo bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos y no lo tengas a mucho que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo de esa manera respondió Sancho Panza si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice por lo menos Juana Gutiérrez mi oíslo vendría a ser reina y mis hijos infantes pues quien lo duda respondió don Quijote yo lo dudo replicó Sancho Panza porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez sepa señor que no vale dos maravedís para reina condesa le caerá mejor y aún Dios y ayuda encomiéndalo tú a Dios Sancho respondió don Quijote que él dará lo que más le convenga pero no apokes tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado no haré señor mío respondió Sancho y más teniendo tan principal amo en vuestra merced que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar capítulo 8 del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de felice recordación en esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo y así como don Quijote los vio dijo a su escudero la aventura ha guiado nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo Sancho Panza donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra que gigantes dijo Sancho Panza aquellos que allí ves respondió su amo de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino bien parece respondió don Quijote que no estás cursado en esto de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiere y desigual batalla y diciendo esto dio despuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voces altas no enfullades cobardes y viles criaturas que un solo caballero es el que os acomete levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse lo cual visto por don Quijote dijo pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo me lo haréis de pagar y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que en tal trance le socorriese bien cubierto de su rodela con la lanza en ristre arremetió a todo el galope de rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno y cuando llegó halló que no se podía menear tal fue el golpe que dio con el rocinante valame Dios dijo Sancho no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza calla amigo Sancho respondió don Quijote que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y es así verdad que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento tal es la enevistad que me tiene mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada dios lo haga como puede respondió Sancho Panza y ayudándole a levantar tornó a subir sobre Rocinante que medio despaldado estaba y hablando en la pasada aventura siguieron el camino del puerto lápice porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza y diciéndoselo a su escudero le dijo yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas habiéndosele en una batalla roto la espada desgajó de una encina un pesado ramo o tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca he te dicho esto porque de la primera encina horroble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bellas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas a la mano de Dios dijo Sancho yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída así es la verdad respondió don Quijote y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna aunque se le salgan las tripas por ella si eso es así no tengo yo que replicar respondió Sancho pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse no se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese sin gana o con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería díjole Sancho que mirase que era hora de comer respondió le su amo que por entonces no le hacía menester que comiese él cuando se le antojase con esta licencia se acomodó Sancho a lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho ni tenía por ningún trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen en resolución aquella noche le apasaron entre unos árboles y del uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado toda aquella noche no durmió don Quijote pensando en su señora Dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras no la pasó así Sancho Panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un sueño se la llevó toda y no fueran parte para despertarle si su amo no lo llamara los rayos del sol que le daban en el rostro ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban al levantarse di un tiento a la bota y halló la algo más flaca que la noche antes y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta no quiso desayunarse don Quijote porque como está dicho dio en sustentarse de sabrosas memorias tornaron a su comenzado camino del puerto lápice y a obra de las tres del día le descubrieron aquí dijo enviéndole don Quijote podemos hermanos Sancho Panza meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras más advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo no has de poner mano a tu espada para defenderme si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja que en tal caso bien puedes ayudarme pero si fueren caballeros en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero por cierto señor respondió Sancho que vuestra merced será muy bien obedecido en esto y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias bien es verdad que en lo que tocaré a defender a mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle no digo yo menos respondió don Quijote pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus digo que así lo haré respondió Sancho y que guardaré ese precepto también como el día del domingo estando en estas razones asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas dos mulas en que venían traían sus antojos de camino y sus quitasoles detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie venía en el coche como después se supo una señora vizcaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las indias con un muy honroso cargo no venían los frailes con ella aunque iban el mismo camino más apenas los divisó Don Quijote cuando dijo su escudero o yo me engaño o esta de ser la más famosa aventura que se haya visto porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío peor será esto que los molinos de viento dijo Sancho mire señor que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe de ser de alguna gente pasajera mire que digo que mire bien lo que hace no sea el diablo que le engañe ya te he dicho Sancho respondió Don Quijote que sabes poco de achaque de aventuras lo que yo digo es verdad y ahora lo verás y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese en alta voz dijo gente endiablada y descomunal dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas si no aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones a las cuales respondieron señor caballero nosotros no somos endiablados ni descomunales sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ninguna forzadas princesas para conmigo no hay palabras blandas que ya yo os conozco fementida canalla dijo Don Quijote y sin esperar más respuesta picó arrocinante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile con tanta furia y de nuevo que si el fraile no se dejara caer de la mula él le hiciera venir al suelo mal de su grado y a un mal ferido si no cayera muerto el segundo religioso que vio del modo que trataban a su compañero puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento Sancho Panza que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntaronle por qué le desnudaba respondió le Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado los mozos que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí hablando con las que en el coche venían arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido y sin detenerse un punto tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro y cuando se vio a caballo picó tras su compañero que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso siguieron su camino haciéndose más cruces que se llevaran al diablo en las espaldas don Quijote estaba como se ha dicho hablando con la señora del coche diciéndole la vuestra fermosura señora mía puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por este mi fuerte brazo y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador sabed que yo me llamo don Quijote de la mancha caballero andante y aventurero y cautivo de la simpar y hermosa doña Dulcinea del toboso y en pago del beneficio que de mí habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis al toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban que era vizcaíno el cual viendo que no quería dejar pasar el coche adelante sino que decía que luego había de dar la vuelta al toboso se fue para don Quijote y haciéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera anda caballero que mal andes por el dios que criome que si no dejas coche ahí te matas como estás ahí vizcaíno entendióle muy bien don Quijote y con mucho sosiego le respondió si fueras caballero como no lo eres ya yo hubiera castigado tu sanded y atrevimiento cautiva criatura a lo cual replicó el vizcaíno yo no caballero juro a dios tan mientes como cristiano si lanzarrojas y espadas sacas el agua cuan presto verás que al gato llevas vizcaíno por tierra hidalgo por mar hidalgo por el diablo y mientes que miras y otro dices cosa ahora lo veredes dijo a grajes respondió don Quijote y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida el vizcaíno que así le vio venir aunque quisiera pearse de la mula que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada pero avínole bien que se halló junto al coche de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo y luego le fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos la demás gente quisiera ponerlos en paz mas no pudo porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase la señora del coche admirada y temerosa de lo que veía hizo al cochero que se desviase de allí algún poco y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro por encima de la rodela que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura don Quijote que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe dio una gran voz diciendo Oh señora de mi alma dulcinea flor de la fermosura socorred a este vuestro caballero que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se haya el decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno todo fue en un tiempo llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo el vizcaíno que así le vio venir contra él bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que don Quijote y así le aguardó bien cubierto de su almohada sin poder rodear la mula ni a una ni a otra parte que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías no podía dar ni un paso venía pues como se ha dicho don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto con determinación de abrirle por medio y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don Quijote de las que deja referidas bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia el cual siéndole el cielo favorable le halló del modo que se contará en la segunda parte capítulo 9 donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso don Quijote con las espadas altas y desnudas en guisa de descargar dos furibundos fendientes tales que si en lleno se acertaban por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada y que en aquel punto tan dudoso para hoy quedó destroncada tan sabrosa historia sin que nos diese noticia a su autor donde se podría hallar lo que de ella faltaba causóme esto mucha pesadumbre porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba en tan sabroso cuento parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes de los que dicen las gentes que van a sus aventuras porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde que no solamente escribían sus hechos sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías por más escondidas que fuesen y no había de ser tan desdichado tan buen caballero que le faltase a él lo que sobró a platir y a otros semejantes y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada y echada la culpa la malignidad del tiempo devorador y consumidor de todas las cosas el cual o la tenía oculta o consumida por otra parte me parecía que pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como desengaño de celos y ninfas y pastores de Henares que también su historia debía de ser moderna y que ya que no hubiese escrita estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español don Quijote de la Mancha luz y espejo de la caballería manchega y el principio que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas y al de desfacer agravios socorrer viudas amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas de monte en monte y de valle en valle que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina o algún descomunal gigante las forzaba doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de ochenta años que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado y se fue tan entera la sepultura como la madre que la había parido digo pues que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alamanzas y aún a mí no se me deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia aunque bien sé que si el cielo el caso y la fortuna no me ayudan el mundo quedará falto y sin el pasardiempo y gusto que bien casi dos horas podría tener el que con atención la leyere pasó pues el hallarla en esta manera estando yo un día en el Alcaná de Toledo llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles llevado de esta mi natural inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vi le con caracteres que conocí ser arábigos y puesto que aunque los conocía no los sabía leer anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua le hallara en fin la suerte me deparó uno que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír preguntéle yo que de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en la margen por anotación díjele que me la dijese y él sin dejar la risa dijo está como he dicho aquí en el margen escrito esto esta dulcinea del toboso tantas veces en esta historia referida dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha cuando yo oí decir dulcinea del toboso quedé atónito y suspenso porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don quijote con esta imaginación le di priesa que leyese el principio y haciéndolo así volviendo de improviso el arábigo en castellano dijo que decía historia de don quijote de la mancha escrita por cide amete benengeli historiador arábigo mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro y salteándosele al sedero compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor y roguéle me volviese aquellos cartapacios todos los que trataban de don quijote en lengua castellana sin quitarles ni añadirles nada ofreciéndole la paga que él quisiese contentose con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad pero yo por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo le truje a mi casa donde en poco más de mes y medio la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de don quijote con el vizcaíno puestos en la misma postura que la historia cuenta levantadas las espadas el uno cubierto de su rodela el otro de la almohada y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía don sancho de azpetia que sin duda debía de ser su nombre y a los pies de rocinante estaba otro que decía don quijote estaba rocinante maravillosamente pintado tan largo y tendido tan atenuado y flaco con tanto espinazo tan ético confirmado que mostraba bien al descubierto con cuanta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de rocinante junto a él estaba sancho panza que tenía del cabestro a su asno a los pies del cual estaba otro rétulo que decía sancho zancas y debía de ser que tenía a lo que mostraba la pintura la barriga grande el talle corto y las zancas largas y por esto se le debió de poner el nombre de panza y de zancas que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia otras algunas medudencias había que advertir pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia que ninguna es mala como sea verdadera si a ésta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos aunque por ser tan nuestros enemigos antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado y así me parece a mí pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero parece que de industria las pasa en silencio cosa mal hecha y peor pensada habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales verdaderos y no nada apasionados y que ni el interés ni el miedo el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo por venir en ésta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible y si algo bueno en ella faltare para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor antes que por falta del sujeto en fin su segunda parte siguiendo la traducción comenzaba de esta manera puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes no parecía sino que estaban amenazando al cielo y a la tierra y al abismo tal era el denuedo y continente que tenían y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volvérsele la espada en el camino aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero mas la buena suerte que para mayores cosas le tenía guardado torció la espada de su contrario de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja que todo ello con espantosa ruina vino al suelo dejándole muy maltrecho valame Dios y quien será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego viéndose parar de aquella manera no se diga más sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos con tal furia descargó sobre el vizcaíno acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza que sin ser parte tan buena defensa como si cayera sobre él una montaña comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos y a dar muestras de caer de la mula abajo de donde cayera sin duda si no se abrazara con el cuello pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos y la mula espantada del terrible golpe dio a correr por el campo y a pocos corcobos dio con su dueño en tierra estaba se loco con mucho sosiego mirando don Quijote y como lo vio caer saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él y poniéndole la punta de la espada en los ojos le dijo que se rindiese si no que le cortaría la cabeza estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra y él lo pasara mal según estaba ciego don Quijote si las señoras del coche que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero a lo cual don Quijote respondió con mucho entono y gravedad por cierto fermosas señoras yo soy muy contento de hacer lo que me pedís mas ha de ser con una condición y concierto y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad la temerosa y desconsolada señora sin entrar en cuenta de lo que don Quijote pedía y sin preguntar quien Dulcinea fuese le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado pues en fe de esa palabra yo no le haré más daño puesto que me lo tenía bien merecido capítulo 10 de lo que más le vino a don Quijote con el bizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de llangüeses ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza algo maltrecho de los mozos de los frailes y había estado atento a la batalla de su señor don Quijote y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador como se lo había prometido viendo pues ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre el rocinante llegó a tenerle el estribo y antes que subiese se hincó de rodillas delante de él y haciéndole de la mano se la besó y le dijo sea vuestra merced servido señor don Quijote mío de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado que por grande que sea yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y también como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo a lo cual respondió don Quijote advertí de hermano Sancho que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas sino de encrucijadas en las cuales no se gana otra cosa que la de sacar rota la cabeza o una oreja menos tened paciencia que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda ser gobernador sino más adelante agradecióselo mucho Sancho y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga le ayudó a subir sobre Rocinante y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor que a paso tirado sin despedirse ni hablar más con las del coche se entró por un bosque que allí junto estaba seguíale Sancho a todo el trote de su jumento pero caminaba tanto Rocinante que viéndose quedar atrás le fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase hizo lo así don Quijote teniendo las riendas a Rocinante hasta que llegase su cansado escudero el cual en llegando le dijo paréceme señor que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia que según quedó maltrecho aquel con quien os combatisteis no será mucho que den noticia del caso a la santa hermandad y nos prendan y a fe que si lo hacen que primero salgamos de la cárcel que nos ha de sudar el opo calla dijo don Quijote y donde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido yo no sé nada de homecillos respondió Sancho ni en mi vida le gatea ninguno solo sé que la santa hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo y en eso otro no me entremeto pues no tengas pena amigo respondió don Quijote que yo te sacaré de las manos de los caldeos cuanto más de las de la hermandad pero dime por tu vida has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer más aliento en el perseverar más destreza en el herir ni más maña en el derribar la verdad sea respondió Sancho que yo no he leído ninguna historia jamás porque ni sé leer ni escribir más lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced yo no le he servido en todos los días de mi vida y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho lo que le ruego a vuestra merced es que se cure que le va mucha sangre de esa oreja que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas todo eso fuera bien excusado respondió don Quijote si a mí se me acordara de hacer una redoma de bálsamo de fierabrás que con sola una gota se ahorrarán tiempo y medicinas qué redoma y qué bálsamo es ese dijo Sancho Panza es un bálsamo respondió don Quijote de quien tengo la receta en la memoria con el cual no hay que tener temor a la muerte ni hay que pensar morir de ferida alguna y así cuando yo le haga y te le dé no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo como muchas veces suele acontecer bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo y con mucha sutileza antes que la sangre se hiele la pondrá sobre la otra mitad que quedare en la silla advirtiendo de encajallo igualmente y al justo luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que te he dicho y verás me quedar más sano que una manzana si eso hay dijo Panza yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ínsula y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor que para mí tengo que valdrá la onza donde quiera más de a dos reales y no he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente pero es de saber ahora si tiene mucha costa el acelle con menos de tres reales se pueden hacer tres azumbres respondió Don Quijote pecador de mí replicó Sancho pues aquí aguarda vuestra merced a acelle y enseñármele calla amigo respondió Don Quijote que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte y por ahora curémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera sacó Sancho de las alforjas hilas y un cuento más cuando Don Quijote llegó a ver rota su celada pensó perder el juicio y puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo dijo yo hago juramento el criador de todas las cosas y a los santos cuatro evangelios donde más largamente están escritos de hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Baldovinos que fue de no comer pan a manteles ni con su mujer folgar y otras cosas que aunque de ellas no me acuerdo las doy aquí por expresadas hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fizo oyendo esto Sancho le dijo advierta vuestra merced señor Don Quijote que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso ya habrá cumplido con lo que debía y no merece otra pena si no comete nuevo delito has hablado y apuntado muy bien respondió Don Quijote y así anulo el juramento en cuanto lo que toca tomar de él nueva venganza pero hágole y confírmole de nuevo de hacer la vida que he dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tan y tan buena como esta algún caballero y no piense Sancho que así a humo de pajas hago esto que bien tengo a quien imitar en ello que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de mambrino que tan caro le costó a sacripante que dé el diablo vuestra merced de tales juramentos señor mío replicó Sancho que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia si no dígame ahora si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada que hemos de hacer hace de cumplir el juramento a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades como será el dormir vestido y el no dormir empoblado y otras mil penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo del marqués de Mantua que vuestra merced quiere revalidar ahora mire vuestra merced bien que por todos estos caminos no andan hombres armados sino arrieros y carreteros que no sólo no trenceladas pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida engañaste en esto dijo don Quijote porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los que vinieron sobre al Braca a la conquista de Angélica la Bella alto pues sea así dijo Sancho y a Dios pradga que nos suceda bien y que se llegue ya el tiempo de ganar esta insula que tan cara me cuesta y muérame yo luego ya te he dicho Sancho que no te dé eso cuidado alguno que cuando faltare insula ahí está el reino de Dinamarca o el de Sobradiza que te vendrán como anillo al dedo y más que por ser en tierra firme te debes más alegrar pero dejemos esto para su tiempo y mira si traes algo en esas alforjas que comamos porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho porque yo te voto a Dios que me va doliendo mucho la oreja aquí trayo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan dijo Sancho pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced que mal lo entiendes respondió don Quijote hágote saber Sancho que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes y ya que coman sea de aquello que hallaren más a mano y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo que aunque han sido muchas en todas ellas no ha hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen si no era acaso y en algunos suntuosos banquetes que les hacían y los demás días se los pasaban en flores y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales porque en efecto eran hombres como nosotros hace de entender también que andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados y sin cocinero que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas tales como las que tú ahora me ofreces así que Sancho amigo no te congoje lo que a mí me da gusto ni quieras tú hacer mundo nuevo ni sacar la caballería andante de sus quicios perdóneme vuestra merced dijo Sancho que como yo no sé leer ni escribir como otra vez he dicho no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced que es caballero y para mí las proveeré pues no lo soy de otras cosas volátiles y de más sustancia no digo yo Sancho replicó don Quijote que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices sino que su más ordinario sustento debía de ser de ellas y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían y yo también conozco virtudes respondió Sancho conocer esas hierbas que según yo me voy imaginando algún día será menester usar de ese conocimiento y sacando en esto lo que dijo que traía comieron los dos en buena paz y compañía pero deseosos de buscar dónde alojar aquella noche acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida subieron luego a caballo y diéronse priesa por llegar a poblado antes que anocheciese pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de unos cabreros y así determinaron de pasarla allí que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a poblado fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto por parecerle que cada vez que esto le sucedía era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería capítulo 11 de lo que sucedió a don Quijote con unos cabreros fue recogido de los cabreros con buen ánimo y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían sentándose a la redonda de las pieles seis de ellos que eran los que en la majada había habiendo primero con groseras ceremonias rogado a don Quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron sentose don Quijote y quedabase Sancho en pie para servirle la copa que era hecha de cuerno viéndole en pie su amo le dijo porque vea Sancho el bien que en sí encierra la andante caballería y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes y que seas una misma cosa conmigo que soy tu amo y natural señor que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice que todas las cosas iguala gran merced dijo Sancho pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer también y mejor me lo comería en pie y a mis olas como sentado a la par de un emperador y aún si va a decir verdad mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos aunque sea pan y cebolla que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio beber poco limpiarme a menudo no estornudar ni toser si me viene en gana ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo así que señor mío estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería andante como lo soy siendo escudero de vuestra merced conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo y provecho que estas aunque las doy por bien recibidas las renuncio para desde aquí al fin del mundo con todo eso te has de sentar porque a quien se humilla dios le ensalza y asiéndole por el brazo le forzó a que junto a él se sentase no entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes que con mucho don aire y gana embaulaban tasajo como el puño acabado el servicio de carne tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas y juntamente pusieron un medio queso más duro que si fuera hecho de argamasa no estaba en esto ocioso el cuerno porque andaba a la redonda tan a menudo ya lleno ya vacío como arcaduz de noria que con facilidad vació un zaque de dos que estaban de manifiesto después que don quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío eran en aquella santa edad todas las cosas comunes a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían en las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas ofreciendo a cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo los valientes alcornoques despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas no más que para defensa de las inclemencias del cielo todo era paz entonces todo amistad todo concordia aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre que ella sin ser forzada ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero en trenza y en cabello sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra y no eran sus adornos de los que ahora se usan a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado entonces se declaraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella los concebía sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos no había la fraude el engaño ni la malicia mezclados con la verdad y llaneza la justicia se estaba en sus propios términos sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese que tanto ahora la menoscaban turban y persiguen la ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado las doncellas y la honestidad andaban como tengo dicho por donde quiera sola y señera sin temor que la ajena desenvoltura y lastivo intento le menoscabasen y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad y ahora en estos nuestros detestables siglos no está segura ninguna aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta porque allí por los resquicios o por el aire con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste para cuya seguridad andando más los tiempos y creciendo más la malicia se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos de esta orden soy yo hermanos cabreros a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar dijo nuestro caballero porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada y antojosele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que sin respondelle palabra embobados y suspensos le estuvieron escuchando sancho a sí mismo callaba y comía bellotas y visitaba muy a menudo el segundo zaque que porque se enfriase el vino le tenían colgado de un alcornoque más tardó en hablar don Quijote que en acabarse la cena al fin de la cual uno de los cabreros dijo para que con más veras pueda vuestra merced decir señor caballero andante que le agasajamos con pronte y buena voluntad queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado y que sobre todo sabe leer y escribir y es músico de un rabel que no hay más que desear apenas había el cabrero acabado de decir esto cuando llegó a sus oídos el son del rabel y de allí a poco llegó el que le tañía que era un mozo de hasta veinte y dos años de muy buena gracia preguntaronle sus compañeros si había cenado y respondiendo que sí el que había hecho los ofrecimientos le dijo de esta manera Antonio bien podrás hacernos placer de cantar un poco porque vea este señor huésped que tenemos que también por los montes y selvas hay quien sepa de música hemos le dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneficiado tu tío que en el pueblo ha parecido muy bien que me place respondió el mozo y sin hacerse más de rogar se sentó en el tronco de una desmochada encina y templando su rabel de allí a poco con muy buena gracia comentó a cantar diciendo de esta manera yo sé Olaya que me adoras puesto que no me lo has dicho ni aun con los ojos siquiera mudas lenguas de amoríos porque sé que eres sabida en que me quieres me afirmo que nunca fue desdichado amor que fue conocido bien es verdad que tal vez Olaya me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido abalanzas el señuelo mi fe que nunca ha podido ni menguar por no llamado ni crecer por escogido si el amor es cortesía de la que tienes colijo que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino y si son servicios parte de hacer un pecho benigno algunos de los que he hecho fortalecen fortalecen mi partido porque si has mirado en ello más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo como el amor y la gala andan un mismo camino en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido dejo el bailar por tu causa ni las músicas te pinto que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo no cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho que aunque verdaderas hacen ser yo de algunas malquisto Teresa del berrocal yo alabándote me dijo tal piensa que adora un ángel y viene a adorar a un gimio merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo desmentila y enojose volvió por ella su primo desafióme y ya sabes lo que yo hice y él hizo no te quiero yo a montón ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía que más bueno es mi designio coyundas tiene la iglesia que son lazadas de sirgo pon tú el cuello en la gamella verás como pongo el mío donde no desde aquí juro por el santo más bendito de no salir de estas sierras sino para capuchino con esto dio el cabrero fin a su canto y aunque don Quijote le rogó que algo más cantase no lo consintió Sancho Panza porque estaba más para dormir que para oír canciones y así dijo a su amo bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando ya te entiendo Sancho le respondió don Quijote que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música a todos no sabe bien bendito sea Dios respondió Sancho no lo niego replicó don Quijote pero acomódate tú donde quisieres que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo pero con todo esto sería bien Sancho que me vuelvas a curar esta oreja que me va doliendo más de lo que es menester hizo Sancho lo que se le mandaba y viendo uno de los cabreros la herida le dijo que no tuviese pena que él pondría remedio con que fácilmente se sanase y tomando algunas hojas de romero de mucho que por allí había las mascó y las mezcló con un poco de sal y aplicándoselas en la oreja se la vendó muy bien asegurándole que no había menester otra medicina y así fue la verdad capítulo 12 de lo que contó un cabrero a los que estaban con don Quijote estando en esto llegó otro mozo de los que les traían de la aldea el bastimento y dijo ¿sabéis lo que pasa en el lugar compañeros? ¿cómo lo podemos saber? respondió uno de ellos pues sabed prosiguió el mozo que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela la hija de Guillermo el Rico aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales por Marcela dirás dijo uno por esa digo respondió el cabrero y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo como si fuera moro y que sea al pie de la peña donde está la fuente del Alcornoque porque según Esfamayel dicen que lo dijo aquel lugar es donde él la vio la vez primera y también mandó otras cosas tales que los abades del pueblo dicen que no se han de cumplir ni es bien que se cumplan porque parecen de gentiles a todo lo cual responde aquel gran su amigo Ambrosio el estudiante que también se vistió de pastor con él que se ha de cumplir todo sin faltar nada y como lo dejó mandado Grisóstomo y sobre esto anda el pueblo alborotado más a lo que se dice en fin se hará lo que Ambrosio y todos los pastores sus amigos quieren y mañana le vienen a enterrar con gran pompa a donde tengo dicho y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver a lo menos yo no dejaré de ir a verla si supiese no volver mañana al lugar todos haremos lo mismo respondieron los cabreros y echaremos suertes a quien ha de quedar a guardar las cabras de todos bien dices Pedro dijo uno aunque no será menester usar de esa diligencia que yo me quedaré por todos y no lo atribuyas a virtud y a poca curiosidad mía sino a que no me dejan dar el garrancho que el otro día me pasó este pie con todo eso te lo agradecemos respondió Pedro y don Quiejote rogó a Pedro le dijese qué muerto era aquel y qué pastora aquella a lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hijo de algo rico vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan allá en el cielo el sol y la luna porque puntualmente nos decía el Cris del sol y de la luna eclipse se llama amigo que no Cris el escurecerse esos dos luminares mayores dijo don Quijote mas Pedro no reparando en niñerías prosiguió su cuento diciendo asimismo adivinaba cuando había de ser el año abundante o estil estéril queréis decir amigo dijo don Quijote estéril o estil respondió Pedro que todo se sale allá y digo que con esto que se decía se hicieron su padre y sus amigos que le daban crédito muy ricos porque hacían lo que él les aconsejaba diciéndoles sembrar este año cebada no trigo en este podéis sembrar garbanzos y no cebada el que viene será de guilla de aceite los tres siguientes no se cogerá gota esa ciencia se llama astrología dijo don Quijote no se yo como se llama replicó Pedro mas sé que todo esto sabía y aún más finalmente no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca cuando un día remaneció vestido de pastor con su callado y pellico habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía y juntamente se vistió con él de pastor otro su grande amigo llamado Ambrosio que había sido su compañero en los estudios olvidábaseme de decir como Grisóstomo el difunto fue grande hombre de componer coplas tanto que él hacía los villancicos para la noche del nacimiento del señor y los autos para el día de Dios que los representaban los mozos de nuestro pueblo y todos decían que eran por el cabo cuando los del lugar vieron tan de improviso vestidos de pastores a los dos escolares quedaron admirados y no podían adivinar la causa que les había movido a hacer aquella tan extraña mudanza ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda así en muebles como en raíces y en no pequeña cantidad de ganado mayor y menor y en gran cantidad de dineros de todo lo cual quedó el mozo señor de soluto y en verdad que todo lo merecía que era muy buen compañero y caritativo y amigo de los buenos y tenía una cara como una bendición después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella pastora Marcela que nuestro zagal nombró de nantes de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo y quiero os decir ahora porque es bien que lo sepáis quién es esta rapaza quizá y aún sin quizá no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida aunque viváis más años que Sarna decid Sarra replicó don Quijote no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero harto vive la Sarna respondió Pedro y si es señor que me habéis de andar zairiendo a cada paso los vocablos no acabaremos en un año perdonad amigo dijo don Quijote que por haber tanta diferencia de Sarna a Sarra os lo dije pero vos respondisteis muy bien porque vive más Sarna que Sarra y proseguid vuestra historia que no replicaré más en nada digo pues señor mío de mi alma dijo el cabrero que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo el cual se llamaba Guillermo y al cual dio Dios amén de las muchas y grandes riquezas una hija de cuyo parto murió su madre que fue la más honrada mujer que hubo en todos estos contornos no parece sino que ahora la veo con aquella cara que de un cabo tenía el sol y del otro la luna y sobre todo hacendosa y amiga de los pobres por lo que creo que debe de estar su ánima a la hora de ahora gozando de Dios en el otro mundo de pesar de la muerte de tan buena mujer murió su marido Guillermo dejando a su hija Marcela muchacha y rica en poder de un tío suyo sacerdote y beneficiado en nuestro lugar creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre que la tuvo muy grande y con todo esto se juzgaba que le había de pasar la de la hija y así fue que cuando llegó a edad de 14 a 15 años nadie la miraba que no bendecía a Dios que tan hermosa la había criado y los más quedaban enamorados y perdidos por ella guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento pero con todo esto la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas no solamente de los de nuestro pueblo sino de los de muchas leguas a la redonda y de los mejores de ellos era rogado solicitado e importunado su tío se la diese por mujer más él que a las derechas es buen cristiano aunque quisiera casarla luego así como la había de edad no quiso hacerlo sin su consentimiento sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza dilatando su casamiento ya fe que se dijo esto en más de un corrillo en el pueblo en alabanza del buen sacerdote que quiero que sepa señor andante que en estos lugares cortos de todo se trata y de todo se murmura y tened para vos como yo tengo para mí que debía de ser demasiado bueno el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él especialmente en las aldeas así es la verdad dijo don Quijote y proseguida adelante que el cuento es muy bueno y vos buen Pedro le contáis con muy buena gracia la del señor no me falte que es la que hace el caso y en lo demás sabréis que aunque el tío proponía a la sobrina y le decía las calidades de cada uno en particular de los muchos que por mujer la pedían rogándole que se casase y escogiese a su gusto jamás ella respondió otra cosa sino que por entonces no quería casarse y que por ser tan muchacha no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio con estas que daba al parecer justas excusas dejaba el tío de importunarla y esperaba a que entrase algo más en edad y ella supiese escoger compañía a su gusto porque decía él y decía muy bien que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad pero étele aquí cuando no me cato que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora y sin ser parte su tío ni todos los del pueblo que se lo desaconsejaban dio en irse al campo con las demás zagalas del lugar y dio en guardar su mismo ganado y así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto no os abre buenamente decir cuántos ricos mancebos hidalgos y labradores han tomado el traje de grisóstomo y la andan requebrando por esos campos uno de los cuales como ya está dicho fue nuestro difunto del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento que por eso ha dado indicio ni por semejas que venga en menoscabo de su honestidad y recato antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra que de cuantos la sirven y solicitan ninguno se ha alabado ni con verdad se podrá alabar que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo que puesto que no huye ni se esquiva de la compañía y conversación de los pastores y los trata cortés y amigablemente en llegando a descubrirle su intención cualquiera de ellos aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio los arroja de sí como con un trabuco y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla y amarla pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse y así no saben qué decirle sino llamarla a voces cruel y desagradecida con otros títulos a este semejantes que bien la calidad de su condición manifiestan y si aquí estuviese de señor algún día vería desresonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desengañados que la siguen no está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi dos docenas de altas hallas y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela y encima de alguna una corona grabada en el mismo árbol como si más claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana aquí suspira un pastor allí se queja otro a cuya se oyen amorosas canciones acá desesperadas sendechas cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco y allí sin plegar los llorosos ojos embebecido y transportado en sus pensamientos le halló el sol a la mañana y cuál hay que sin dar vado ni tregua sus suspiros en mitad del ardor de la más enfadosa siesta del verano tendido sobre la ardiente arena envía sus quejas al piadoso cielo y de este y de aquel y de aquellos y de estos libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela y todos los que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar la condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad me doy a entender que también lo es la que nuestro zagal dijo que se decía de la causa de la muerte de Grisóstomo y así os aconsejo señor que no dejéis de hallaros mañana a su entierro que será muy de ver porque Grisóstomo tiene muchos amigos y no está de este lugar a aquel donde manda enterrarse media legua en cuidado me lo tengo dijo don Quijote y agradezco os el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento oh replicó el cabrero aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela más podría ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos los dijese y por ahora bien será que os vais a dormir debajo de techado porque el sereno os podría dañar la herida puesto que esta es la medicina que se os ha puesto que no hay que temer de contrario accidente sancho panza que ya daba el diablo el tanto hablar del cabrero solicitó por su parte que su amo se entrase a dormir en la choza de pedro hizo lo así y todo lo más de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea a imitación de los amantes de Marcela sancho panza se acomodó entre rocinante y su jumento y durmió no como enamorado desfavorecido sino como hombre molido a coces capítulo 13 donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos más apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a don Quijote y a decille si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Crisóstomo y que ellos le harían compañía don Quijote que otra cosa no deseaba se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento lo cual él hizo con mucha diligencia y con la misma se pusieron luego todos en camino y no hubieron andado un cuarto de legua cuando al cruzar de una senda vieron venir hacia ellos hasta seis pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano venían con ellos a sí mismo dos gentiles hombres de a caballo muy bien aderezados de camino con otros tres mozos de a pie que los acompañaban en llegándose a juntar se saludaron cortésmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro y así comenzaron a caminar todos juntos uno de los de a caballo hablando con su compañero le dijo paréceme señor Vivaldo que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéramos en ver este famoso entierro que no podrá dejar de ser famoso según estos pastores nos han contado extrañezas así del muerto pastor como de la pastora homicida así me lo parece a mí respondió Vivaldo y no digo yo hacer tardanza de un día pero de cuatro la hiciera a trueco de verle preguntóles Don Quijote qué era lo que habían oído de Marcela y Grisóstomo el caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores y que por haberles visto en aquel tan triste traje les habían preguntado la ocasión por qué iban de aquella manera que uno de ellos se lo contó contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela y los amores de muchos que la recuestaban con la muerte de aquel Grisóstomo a cuyo entierro iban finalmente él contó todo lo que Pedro a Don Quijote había contado cesó esta plática y comenzóse otra preguntando el que se llamaba Vivaldo a Don Quijote qué era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica a lo cual respondió Don Quijote la profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera el buen paso el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos más el trabajo la inquietud y las armas sólo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes de los cuales yo aunque indigno soy el menor de todos apenas le oyeron esto cuando todos le tuvieron por loco y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes no han vuestras mercedes leído respondió Don Quijote los anales e historias de Ingalaterra donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo que comúnmente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la gran bretaña que este rey no murió sino que por arte de encantamiento se convirtió en cuervo y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro a cuya causa no se probará que desde aquel tiempo a este haya ningún inglés muerto cuervo alguno pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda y pasaron sin faltar un punto los amores que allí se cuentan de Don Lanzarote del lago con la reina Ginebra siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña quintañona de donde nació aquel tan sabido romance y tan decantado en nuestra España de nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos pues desde entonces de mano en mano fue aquella orden de caballería extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente Amadís de Gaula con todos sus hijos y nietos hasta la quinta generación y el valeroso feliz Marte de Ircania y el nunca como se debe alabado tirante el blanco y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero don Belianís de Grecia esto pues señores es ser caballero andante y la que he dicho es la orden de su caballería en la cual como otra vez he dicho yo aunque pecador he hecho profesión y lo mismo que profesaron los caballeros referidos profeso yo y así me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare en ayuda de los flacos y menesterosos por estas razones que dijo acabaron de enterarse los caminantes que era don Quijote falto de juicio y del género de locura que lo señoreaba de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo venían en conocimiento de ella y Vivaldo que era persona muy discreta y de alegre condición por pasar sin pesadumbre el poco camino que decían que les faltaba al llegar a la sierra del entierro quiso darle ocasión a que pasase más adelante con sus disparates y así le dijo paréceme señor caballero andante que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha tan estrecha bien podía ser respondió nuestro don Quijote pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de ponello en duda porque si va a decir verdad no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena quiero decir que los religiosos con toda paz y sosiego piden al cielo el bien de la tierra pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas no debajo de cubierta sino al cielo abierto puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno así que somos ministros de dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia y como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando afanando y trabajando síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a dios favorezca a los que poco pueden no quiero yo decir ni me pasa por pensamiento que es tan buen estado el de caballero andante como el de encerrado religioso solo quiero inferir por lo que yo padezco que sin dudas más trabajoso y más aporreado y más hambriento y sediento miserable roto y piojoso porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala aventura en el discurso de su vida y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo a fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor y que si a los que tal grado subieron les faltaran encantadores y sabios que los ayudaran que ellos quedaran bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas de ese parecer estoy yo replicó el caminante pero una cosa entre otras muchas me parece muy mal de los caballeros andantes y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura en que se ve manifiesto peligro de perder la vida nunca en aquel instante de acometella se acuerdan de encomendarse a dios como cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes antes se encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si ellas fueran su dios cosa que me parece que huele algo a gentilidad señor respondió don Quijote eso no puede ser menos en ninguna manera y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca que el caballero andante que al acometer algún gran fecho de armas tuviese su señor adelante vuelva a ella los ojos blanda y amorosamente como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete y aun si nadie le oye está obligado a decir algunas palabras entre dientes en que de todo corazón se le encomiende y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias y no se ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a dios que tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra con todo eso replicó el caminante me queda un escrúpulo y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les viene a encender la cólera y a volver los caballos y tomar una buena pieza del campo y luego sin más ni más a todo el correr de ellos se vuelven a encontrar y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas y lo que suele suceder del encuentro es que el uno cae por las ancas del caballo pasado con la lanza del contrario de parte a parte y al otro le viene también que a no tenerse a las crines del suyo no pudiera dejar de venir al suelo y no sé yo como el muerto tuvo lugar para encomendarse a dios en el discurso de esta tan acelerada obra mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama las gastara en lo que debía y estaba obligado como cristiano cuanto más que yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse porque no todos son enamorados eso no puede ser respondió don Quijote digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama porque tan propio y tan natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores y por el mismo caso que estuviese sin ellos no sería tenido por legítimo caballero sino por bastardo y que entró en la fortaleza de la caballería dicha no por la puerta sino por las bardas como salteador y ladrón con todo eso dijo el caminante me parece si mal no me acuerdo haber leído que don Galaor hermano del valeroso Amadís de Gaula nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse y con todo esto no fue tenido en menos y fue muy valiente y famoso caballero a lo cual respondió nuestro don Quijote señor una golondrina sola no hace verano cuanto más que yo sé que de secreto estaba ese caballero muy bien enamorado fuera que aquello de querer a todas bien cuantas bien le parecían era condición natural a quien no podía ir a la mano pero en resolución averiguado está muy bien que él tenía una sola a quien él había hecho señora de su voluntad a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente porque se preció de secreto caballero luego si es de esencia que todo caballero andante haya de ser enamorado dijo el caminante bien se puede creer que vuestra merced lo es pues es de la profesión y si es que vuestra merced no se precia de ser tan secreto como don Galahor con las veras que puedo le suplico en nombre de toda esta compañía y en el mío nos diga el nombre patria calidad y hermosura de su dama que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra merced parece aquí dio un gran suspiro don Quijote y dijo yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo solo sé decir respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide que su nombre es Dulcinea su patria el toboso un lugar de la mancha su calidad por lo menos ha de ser de princesa pues es reina y señora mía su hermosura sobrehumana pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas que sus cabellos son oro su frente campos elíseos sus cejas arcos del cielo sus ojos soles sus mejillas rosas sus labios corales perlas sus dientes alabastro su cuello mármol su pecho marfil sus manos su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales según yo pienso y entiendo que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas el linaje prosapia y alcurnia queríamos saber replicó Vivaldo a lo cual respondió don Quijote no es de los antiguos curcios gallos y cipiones romanos ni de los modernos colonas y ursinos ni de los moncadas y requesenes de Cataluña ni menos de los rebellas y villanovas de Valencia palafoxes nuzas rocavertis corellas lunas alagones urreas foces y gurreas de Aragón cerdas manríques mendozas y guzmanes de Castilla alencastros payas y meneses de Portugal pero es de los del toboso de la mancha linaje aunque moderno tal que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos y no se me replique en esto si no fuere con las condiciones que puso Cerviro al pie del trofeo de las armas de Orlando que decía nadie las mueva que estar no pueda con Roldán a prueba aunque el mío es de los cachopines del aredo respondió el caminante no le osaré yo poner con el del toboso de la mancha puesto que para decir verdad semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos como eso no habrá llegado replicó don Quijote con gran atención iban escuchando todos los demás la plática de los dos y aún hasta los mismos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro don Quijote sólo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda lulcinea del toboso porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia aunque vivía tan cerca del toboso en estas pláticas iban cuando vieron que por la quiebra que dos altas montañas hacían bajaban hasta veinte pastores todos ellos con pellicos de negra lana vestidos y coronados con guirnaldas que a lo que después pareció eran cual de tejo y cual de ciprés entre seis de ellos traían unas andas cubiertas de mucha diversidad de flores y de ramos lo cual visto por uno de los cabreros dijo aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Grisóstomo y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que la enterrasen por esto se dieron priesa a llegar y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo y cuatro de ellos con agudos picos estaban cavando la sepultura a un lado de una dura peña recibiéronse los unos y los otros cortesmente y luego don Quijote y los que con él venían se pusieron a mirar las andas y en ellas vieron cubierto de flores un cuerpo muerto vestido como pastor de edad al parecer de treinta años y aunque muerto mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda alrededor de él tenía en las mismas andas algunos libros y muchos papeles abiertos y cerrados y así los que esto miraban como los que abrían la sepultura y todos los demás que allí había guardaban un maravilloso silencio hasta que uno de los que al muerto trujeron dijo a otro mira bien Ambrosio si este es el lugar que Grisóstomo dijo ya que queréis que tan puntualmente se cumpla lo que dejó mandado en su testamento este es respondió Ambrosio que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura allí me dijo él que vio la vez primera aquella enemiga mortal del linaje humano y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento tan honesto como enamorado y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar de suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida y aquí en memoria de tantas desdichas quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido y volviéndose a Don Quijote y a los caminantes prosiguió diciendo ese cuerpo señores que con piadosos ojos estáis mirando fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas ese es el cuerpo de Grisóstomo que fue único en el ingenio solo en la cortesía extremo en la gentileza fénix en la amistad magnífico sin tasa grave sin presunción alegre sin bajeza y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y segundo en todo lo que fue ser desdichado quiso bien fue aborrecido adoró fue desdeñado rogó una fiera importunó a un mármol corrió tras el viento dio voces a la soledad sirvió la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes cuando pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo enterrado su cuerpo a la tierra de mayor rigor y crueldad usaréis vos con ellos dijo Vivaldo que su mismo dueño pues no es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable discurso y no le tuviera bueno Augusto César si consintiera que se pusiera en ejecución lo que el divino mantuano dejó en su testamento mandado así que señor Ambrosio ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra no queráis dar sus escritos al olvido que si él ordenó como agraviado no es bien que vos cumpláis como indiscreto antes haced dando la vida a estos papeles que la tenga siempre la crueldad de Marcela para que sirva de ejemplo en los tiempos que están por venir a los vivientes para que se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos que ya sé yo y los que aquí venimos la historia de este vuestro enamorado y desesperado amigo y sabemos la amistad vuestra y la ocasión de su muerte y lo que dejó mandado al acabar de la vida de la cual lamentable historia se puede sacar cuanto haya sido la crueltad de Marcela el amor de Grisóstomo la fe de la amistad vuestra con el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda que el desvariado amor delante de los ojos les pone anoche supimos la muerte de Grisóstomo y que en este lugar había de ser enterrado y así de curiosidad y de lástima dejamos nuestro derecho viaje y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oillo y en pago de esta lástima y del deseo que en nosotros nació de remediaya si pudiéramos te rogamos oh discreto Ambrosio a lo menos yo te lo suplico de mi parte que dejando de abrasar estos papeles me dejes llevar algunos de ellos y sin aguardar que el pastor respondiese alargó la mano y tomó algunos de los que más cerca estaban viendo lo cual Ambrosio dijo por cortesía consentiré que os quedéis señor con los que ya habéis tomado pero pensar que dejaré de abrasar los que quedan es pensamiento vano Vivaldo que deseaba ver lo que los papeles decían abrió luego uno de ellos y vio que tenía por título canción desesperada oyó lo Ambrosio y dijo ese es el último papel que escribió el desdichado y porque veéis señor en el término que le tenían sus desventuras leedle de forma que seáis oído que bien os dará lugar a ello el que se tardar en abrir la sepultura eso haré yo de muy buena gana dijo Vivaldo y como todos los circunstantes tenían el mismo deseo se le pusieron a la redonda y él leyendo en voz clara vio que así decía capítulo 14 donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos canción de Grisóstomo ya que quieres cruel que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente con que el uso común de mi voz tuerza y al par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas de la espantable voz irá el acento y en él mezcladas por mayor tormento pedazos de las miseras entrañas escucha pues y presta atento oído no al concertado son sino al ruido que de lo hondo de mi amargo pecho llevado de un forzoso desvarío por gusto mío sale y tu despecho el rugir del león del lobo fiero el temeroso huyido el silbo horrendo de escamosa serpiente el espantable baladro de algún monstruo el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en mar inestable del ya vencido toro el implacable bramido y de la viuda tortorilla el sentible arrullar el triste canto del envidiado búho con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla salgan con la doliente ánima fuera mezclados en un son de tal manera que se confundan los sentidos todos pues la pena cruel que en mí se haya para cantalla pide nuevos modos de tanta confusión no las arenas del padre tajo irán los tristes ecos ni del famoso betis las olivas que allí se esparcirán mis duras penas en altos riscos y en profundos huecos con muerta lengua y con palabras vivas o ya en escuros valles o en esquivas playas desnudas de contrato humano o a donde el sol jamás mostró su lumbre o entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano que puesto que en los páramos desiertos los ecos roncos de mi mal inciertos suelen con tu rigor tan sin segundo por privilegio de mis cortosados serán llevados por el ancho mundo mata un desdén a tierra la paciencia o verdadera o falsa una sospecha matan los celos con rigor más fuerte desconcierta la vida larga ausencia contra un temor de olvido no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte en todo hay cierta inevitable muerte mas yo milagro nunca visto vivo celoso ausente desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto y en el olvido en quien mi fuego avivo y entre tantos tormentos nunca alcanza mi vista a ver en sombra a la esperanza ni yo desesperado la procuro antes por extremarme en mi querella estar sin ella eternamente juro puede ser por ventura en un instante esperar y temer o es bien hace ello siendo las causas del temor más ciertas tengo si el duro celo está delante de cerrar estos ojos si he de bello por mil heridas en el alma abiertas quien no abrirá de par en par las puertas a la desconfianza cuando mira descubierto el desdén y las sospechas o amarga conversión verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira o en el reino de amor fieros tiranos celos ponedme un hierro en estas manos dame desdén una torcida soga mas hay de mí que con cruel victoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga yo muero en fin y porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida pertinaz estaré en mi fantasía diré que va acertado el que bien quiere y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía diré que la enemiga siempre mía hermosa el alma como el cuerpo tiene y que su olvido de mi culpa nace y que en fe de los males que nos hace amor su imperio en justa paz mantiene y con esta opinión y un duro lazo acelerando el miserable plazo a quien han conducido sus desdenes ofreceré a los vientos cuerpo y alma sin lauro o palma de futuros bienes tú que con tantas sinrazones muestras la razón que me fuerza a que la haga a la cansada vida que aborrezco pues ya ves que te da notorias muestras esta del corazón profunda llaga de como alegre a tu rigor me ofrezco si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe no lo hagas que no quiero que nada satisfagas al darte de mi alma los despojos antes con risa en la ocasión funesta descubre que el fin mío fue tu fiesta más gran simpleza es avisarte de esto pues sé que está tu gloria conocida que en mi vida llegue al fin tan presto venga que es tiempo ya del hondo abismo tántalo con su sed si Sifo venga con el peso terrible de su canto Ticio traiga su buitre y a sí mismo con su rueda Egión no se detenga ni las hermanas que trabajan tanto y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja si ya un desesperado son debidas canten obsequias tristes doloridas al cuerpo a quien se niegue aún la mortaja y el portero infernal de los tres rostros con otras mil quimeras y mil monstruos lleven el doloroso contrapunto que otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto canción desesperada no te quejes cuando mi triste compañía dejes antes pues que la causa donaciste con mi desdicha aumenta su ventura aún en la sepultura no estés triste bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Grisóstomo puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos sospechas y de ausencia todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela a lo cual respondió Ambrosio como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo para que señor os satisfagáis de esa duda es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción estaba ausente de Marcela de quien él se había ausentado por su voluntad por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela la cual fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna así es la verdad respondió Vivaldo y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego lo estorbó una maravillosa visión que tal parecía a ella que improvisamente se les ofreció a los ojos y fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura pareció la pastora Marcela tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto más apenas la hubo visto Ambrosio cuando con muestras de ánimo indignado le dijo vienes a ver por ventura oh fiero basilisco de estas montañas si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida o vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición o a ver desde esa altura como otro despiadado nero el incendio de su abrasada Roma o a pisar arrogante este desdichado cadáver como la ingrata hija al de su padre Tarquino dinos presto a lo que vienes o que es aquello de que más gustas que por saber yo lo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida haré que aún el muerto te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos no vengo oh Ambrosio a ninguna cosa de las que has dicho respondió Marcela sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan y así ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos hizo me el cielo según vosotros decís hermosa y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa a que me améis os mueve mi hermosura y por el amor que me mostráis decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo y siéndolo feo digno de ser aborrecido cae muy mal el decir quiero te por hermosa hazme de amar aunque sea feo pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras no por eso han de correr igual en los deseos que no todas las hermosuras se enamoran que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen sería un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habían de parar porque siendo infinitos los sujetos hermosos infinitos habían de ser los deseos y según yo he oído decir el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso siendo esto así como yo creo que lo es ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza obligada no más de que decís que me queréis bien? si no decidme si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo pedilla ni escogella y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene puesto que con ella mata por haberse la dado naturaleza tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acerca la honra y las virtudes son adornos del alma sin las cuales el cuerpo aunque lo sea no debe de parecer hermoso pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa por corresponder a la intención de aquel que por sólo su gusto con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos los árboles de estas montañas son mi compañía las claras aguas de estos arroyos mis espejos con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura fuego soy apartado y espada puesta lejos a los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado algún agrisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura y si él con todo este desengaño quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino si yo lo entretuviera fuera falsa si le contentara hiciera contra mi mejor intención y presupuesto porfío desengañado desesperó sin ser aborrecido mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa quejese el engañado desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas confíese el que yo llamare ufánese el que yo admitiere pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo engaño llamo ni admito el cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino y el pensar que tengo de amar por elección es excusado este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muriere no muere de celoso ni desdichado porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos que los desengaños no sean de tomar en cuenta de desdenes el que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala el que me llama ingrata no me sirva el que desconocida no me conozca quien cruel no me siga que esta fiera este basilisco esta ingrata esta cruel y esta desconocida ni los buscará servirá conocerá ni seguirá en ninguna manera que si agrisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo porque se ha de culparme honesto proceder y recato si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles porque ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas tengo libre condición y no gusto de sujetarme ni quiero ni aborrezco a nadie no engaño a este ni solicito a aquel ni burlo con uno ni me entretengo con el otro la conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo pasos con que camina el alma a su morada primera y en diciendo esto sin querer oír respuesta alguna volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba dejando admirados tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban y algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos de quererla seguir sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído lo cual visto por don Quijote pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería socorriendo a las doncellas menesterosas puesta la mano en el puño de su espada en altas e inteligibles voces dijo ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive o ya que fuese por las amenazas de don Quijote o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que acabada la sepultura y abrasado los papeles de Grisóstomo pusieron su cuerpo en ella no sin muchas lágrimas de los circunstantes cerraron la sepultura con una gruesa peña en tanto que se acababa una losa que según Ambrosio dijo pensaban mandar hacer con un epitafio que había de decir de esta manera yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado que fue pastor de ganado perdido por desamor murió a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata con quien su imperio dilata la tiranía de amor luego esparcieron por la cima de la sepultura muchas flores y ramos y dando todos el pésame a su amigo Ambrosio se despidieron de él lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero y don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes los cuales le rogaron se viniese con ellos a Sevilla por ser lugar tan acomodado hallar aventuras que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla hasta que hubiese despejado todas aquellas sierras de ladrones malandrines de quien era fama que todas estaban llenas viendo su buena determinación no quisieron los caminantes importunarle más sino tornándose a despedir de nuevo le dejaron y prosiguieron su camino en el cual no les faltó de qué tratar así de la historia de Marcele y Grisóstomo como de las locuras de don Quijote el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio mas no le avino como él pensaba según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia dando aquí fin la segunda parte capítulo 15 donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses cuenta el sabio Cide Amete Berengeli que así como don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela y habiendo andado más de dos horas por él buscándola por todas partes sin poder hallarla vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba junto del cual corría un arroyo apacible y fresco tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar apeáronse don Quijote y Sancho y dejando el jumento y arrocinante a sus anchuras para hacer de la mucha hierba que allí había dieron saco a las alforjas y sin ceremonia alguna en buena paz y compañía amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron no se había curado Sancho de echar sueltas a arrocinante seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar un mal siniestro ordenó pues la suerte y el diablo que no todas veces duerme que andaban por aquel valle paciendo una manada de acas galicianas de unos arrieros yangüeses de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua y aquel donde acertó hallarse don Quijote era muy a propósito de los yangüeses sucedió pues que arrocinante le vino en deseo de refocilarse con las señoras facas y saliendo así como la solió de su natural paso y costumbre sin pedir licenciación a su dueño tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas más ellas que a lo que apareció debían de tener más gana de pacer que de al recibieronle con las herraduras y con los dientes de tal manera que a poco espacio se le rompieron las cinchas y quedó sin silla en pelota pero lo que él debió más de sentir fue que viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo ya en esto don Quijote y Sancho que la paliza de arrocinante habían visto llegaban y jadeando y dijo don Quijote a Sancho a lo que yo veo amigo Sancho estos no son caballeros sino gente soez y de baja ralea dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho arrocinante que diablos de venganza hemos de tomar respondió Sancho si estos son más de veinte y nosotros no más de dos y aún quizá nosotros sino uno y medio yo valgo por ciento replicó don Quijote y sin hacer más discursos echó mano a su espada y arremetió a los yangüeses y lo mismo hizo Sancho Panza incitado y movido del ejemplo de su amo y a las primeras dio don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sallo de cuero de que venía vestido con gran parte de la espalda los yangüeses que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos siendo ellos tantos acudieron a sus estacas y cogiendo a los dos en medio comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo y lo mismo le vino a don Quijote sin que le valiese su destreza y buen ánimo y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante que aún no se había levantado donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas viendo pues los yangüeses el mal recado que habían hecho con la mayor presteza que pudieron cargaron su recua y siguieron su camino dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante el primero que se resintió fue Sancho Panza y hallándose junto a su señor con voz enferma y lastimada dijo señor don Quijote oh señor don Quijote que quiere Sancho hermano respondió don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho querría si fuese posible respondió Sancho Panza que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas si es que la tiene vuestra merced ahí a mano quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas pues a tener yo aquí desgraciado yo que nos faltaba respondió don Quijote mas yo te juro Sancho Panza que a fe de caballero andante que antes que pasen dos días y la fortuna no ordena otra cosa la tengo de tener en mi poder o mal me han de andar las manos pues en cuantos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies replicó Sancho Panza de mi sé decir dijo el molido caballero don Quijote que no sabré poner término esos días mas yo me tengo la culpa de todo quien no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo y así creo que en pena de haber pasado las leyes de la caballería ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo por lo cual Sancho Panza conviene que estés advertido en esto que ahora te diré porque importa mucho a la salud de entrambos y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio no guardes a que yo ponga mano a la espada para ellos porque no lo haré en ninguna manera sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros yo te sabré defender y ofendellos con todo mi poder que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta adonde se extiende el valor de este mi fuerte brazo tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno mas no le pareció también a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder diciendo señor yo soy hombre pacífico manso sosegado y sé disimular cualquier injuria porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar así que seale a vuestra merced también aviso pues no puede ser mandato que ninguna manera pondré mano a la espada ni contra villano ni contra caballero y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer ahora me los haya hecho haga o haya de hacer persona alta o baja rico o pobre hidalgo o pechero sin aceptar estado ni condición alguna lo cual oído por su amo le respondió quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender panza en el error en que estás ven acá pecador si el viento de la fortuna hasta ahora tan contrario en nuestro favor se vuelve llevándonos las velas del deseo para que seguramente sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida que sería de ti si ganándola yo te hiciese señor de ella pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero ni quererlo ser ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver como dicen a probar ventura y así es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento en este que ahora nos ha acontecido respondió Sancho quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice mas yo le juro a fe de pobre hombre que más estoy para vidmas que para pláticas mire vuestra merced si se puede levantar y ayudaremos a Rocinante aunque no lo merece porque él fue la causa principal de todo este molimiento jamás tal creí de Rocinante que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo en fin bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas y que no hay cosa segura en esta vida quien dijera que tras aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio aquel desdichado caballero andante que había de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas aún las tuyas Sancho replicó don Quijote deben de estar hechas a semejantes nublados pero las mías criadas entre sinabafas y holandas claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia y si no fuese porque imagino que digo imagino sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy ajenas al ejercicio de las armas aquí me dejaría morir de puro enojo a esto replicó el escudero señor ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería dígame vuestra merced si suceden muy a menudo o si tienen sus tiempos limitados en que acaecen porque me parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera si Dios por su infinita misericordia no nos socorre sábete amigo Sancho respondió don Quijote que la vida de los caballeros andantes está muy sujeta a mil peligros y desventuras y ni más ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros de cuyas historias yo tengo entera noticia y pudiérate contar ahora si el dolor me diera lugar de algunos que sólo por el valor de su brazo han subido los altos grados que he contado y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias porque el valeroso madís de Gaula se dio en poder de su mortal enemigo arcalaús el encantador de quien se tiene por averiguado que le dio teniéndole preso más de doscientos azotes con las riendas de su caballo atado a una columna de un patio y hay un autor secreto y de no poco crédito que dice que habiendo cogido el caballero del febo con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo y al caer se halló en una honda sima debajo de tierra atado de pies y manos y allí le echaron a una de estas que llaman melecinas de agua de nieve y arena de lo que llegó muy al cabo y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo lo pasara muy mal el pobre caballero y así que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente que mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que ahora nosotros pasamos porque quiero hacerte sabidor sancho que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos y esto está en la ley del duelo escrito por palabras expresas que si el zapatero da otro con la horma que tiene en la mano puesto que verdaderamente es de palo no por eso se dirá que quede apaleado aquel a quien dio con ella digo esto porque no pienses que puesto que quedamos de esta pendencia molidos quedamos afrentados porque las armas que aquellos hombres traían con que nos machacaron no eran otras que sus estacas y ninguno de ellos a lo que se me acuerda tenía esto que espada ni puñal no me dieron a mi lugar respondió sancho que mirasen tanto porque apenas puse mano a mi tizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies dando conmigo a donde ahora llago y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo de los estacazos como me la da el dolor de los golpes que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas con todo esto te hago saber hermano panza replicó don quijote que no hay memoria a quien el tiempo no acabe ni dolor que muerte no le consuma pues que mayor desdicha puede ser replicó panza de aquella que aguarda el tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de vidna se curan aún no tan malo pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza sancho respondió don quijote que así haré yo y veamos cómo está rocinante que a lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia no hay de qué maravillarse de eso respondió sancho siendo el tan buen caballero andante de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas donde nosotros salimos sin costillas siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas dijo don quijote dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de rocinante llevándome a mí desde aquí algún castillo donde sea curado de mis feridas y más que no tendré a deshonra a tal caballería porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo sileno hallo y pedagogo del alegre dios de la risa cuando entró en la ciudad de las cien puertas iba muy a su placer caballero sobre un muy hermoso asno verdad será que en él debía ir caballero como vuestra merced dice respondió sancho pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura a lo cual respondió don quijote los feridos que se reciben en las batallas antes dan honra que le quitan así que panza amigo no me repliques más sino como ya te he dicho levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento y vamos de aquí antes de que la noche venga y nos saltee en este despoblado pues yo he oído decir a vuestra merced dijo panza que es muy de caballeros andantes el dormir en los pánamos y desiertos lo más del año y que lo tienen a mucha aventura eso es dijo don quijote cuando no pueden más o cuando están enamorados y es tan verdad esto que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo dos años sin que lo supiese su señora y uno de estos fue a madís cuando llamándose beltenebros se alojó en la peña pobre ni sé si ocho años o ocho meses que no estoy muy bien en la cuenta basta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sin sabor que le hizo la señora Oriana pero dejemos ya esto Sancho y acaba antes que suceda otra desgracia al jumento como arrocinante aún ahí sería el diablo dijo Sancho y despidiendo treinta ayes y sesenta suspiros y ciento y veinte pésetes y reniegos de quien allí le había traído se levantó quedándose agobiado en la mitad del camino como arco turquesco sin poder acabar de enderezarse y con todo este trabajo aparejó su asno que también había andado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día levantó luego a Rocinante el cual si tuviera lengua con que quejarse a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran en zaga en resolución Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante y llevando al asno de cabestro se encaminó poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real y la suerte que sus cosas de bien en mejor iba guiando aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el camino en el cual descubrió una venta que a pesar suyo y gusto de don Quijote había de ser castillo porfiaba Sancho que era venta y su amo que no sino castillo y tanto duró la porfía que tuvieron lugar sin acabarla de llegar a ella en la cual Sancho se entró sin más averiguación con toda su recua capítulo 16 de lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él se imaginaba ser castillo el ventero que vio a don Quijote atravesado en el asno preguntó a Sancho qué mal traía Sancho le respondió que no era nada sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumada las costillas tenía el ventero por mujer aún no de la condición que suelen tener las de semejante trato porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos y así acudió luego a curar a don Quijote y hizo que una hija suya doncella muchacha y de muy buen parecer le ayudase a curar a su huésped servía en la venta a sí mismo una moza asturiana ancha de cara llana de cogote de nariz roma del un ojo tuerta y del otro no muy sana verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas no tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera esta gentil moza pues ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro don Quijote y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos hacía mucha ventaja a la de don Quijote que sólo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha lleno de bodoques que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas al tiento en la dureza semejaban de guijarro y dos sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada cuyos hilos si se quisieran contar no se perdiera uno solo de la cuenta en esta maldita cama se acostó don Quijote y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo alumbrándoles maritornes que así se llamaba la asturiana y como al bizmaye viese la ventera tan acardenalado apartes a don Quijote dijo que aquello más parecían golpes que caída no fueron golpes dijo Sancho sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal y también le dijo haga vuestra merced señora de manera que queden algunas estopas que no faltará quien las haya menester que también me duelen a mí un poco los lomos de esa manera respondió la ventera también debisteis vos de caer no caí dijo Sancho Panza sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo de tal manera me duele a mí el cuerpo que me parece que me han dado mil palos bien podrá ser eso dijo la doncella que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo y cuando despertaba del suelo hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído ahí está el toque señora respondió Sancho Panza que yo sin soñar nada sino estando más despierto que ahora estoy me hallo con pocos menos cardenales que mi señor don Quijote ¿cómo se llama este caballero? preguntó la asturiana Meritornes don Quijote de la mancha respondió Sancho Panza y es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo ¿que es caballero aventurero? replicó la moza tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos respondió Sancho Panza pues sabed hermana mía que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero pues como vos siéndolo de este tan buen señor dijo la ventera no tenéis a lo que parece siquiera algún condado aún es temprano respondió Sancho porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea y tal vez hay que se busca una cosa y se haya otra verdad es que mi señor don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella no tocaría mis esperanzas con el mejor título de España todas estas pláticas estaba escuchando muy atento don Quijote y sentándose en el lecho como pudo tomando de la mano a la ventera le dijo creedme hermosa señora que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona que es tal que si yo no la alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece pero mi escudero os dirá quién soy sólo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habé desfecho para agradeceroslo mientras la vida me durare y pluguiera los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad confusas estaban la ventera y su hija y la buena de Maritornes oyendo las razones del andante caballero que así las entendían como si hablara en griego aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros y como no usadas a semejante lenguaje mirabanle y admirabanse y parecía les otro hombre de los que se usaban y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos le dejaron y la asturiana Maritornes curó a Sancho que no menos lo había menester que su amo había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos y ella le había dado su palabra de que en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese aunque las diese en un monte y sin testigo alguno porque presumía muy hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído aquel estado el duro estrecho apocado y fementido lecho de don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo y luego junto a él hizo el suyo Sancho que sólo contenía una estera de Enea y una manta que antes mostraba ser de anjeo tundido que de lana sucedía a estos dos lechos el del arriero fabricado como se ha dicho de las enjalmas y de todo el adorno de los dos mejores mulos que traía aunque eran doce lucios gordos y famosos porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo según lo dice el autor de esta historia que de este arriero hace particular mención porque le conocía muy bien y aún quieren decir que era algo pariente suyo fuera de que Cidema Amate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas y échase bien de ver pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras no las quiso pasar en silencio de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas nos llegan a los labios dejándose en el tintero ya por descuido por malicia o ignorancia lo más sustancial de la obra bien haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo digo pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dádole el segundo pienso se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima maritornes ya estaba Sancho bizmado y acostado y aunque procuraba dormir no lo consentía el dolor de sus costillas y Don Quijote con el dolor de las suyas tenía los ojos abiertos como liebre toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo que como se ha dicho castillos eran a su parecer todas las ventas donde alojaba y que la hija del ventero lo era del señor del castillo la cual vencida de su gentileza se había enamorado de él y prometido que aquella noche a furto de sus padres vendría a yacer con él una buena pieza y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se le pusiesen delante pensando pues en estos disparates se llegó el tiempo y la hora que para él fue menguada de la avenida de la Asturiana la cual en camisa y descalza cogido los cabellos en una albanega de fustán con tácitos y atentados pasos entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió y sentándose en la cama a pesar de sus vizmas y con dolor de sus costillas tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella la Asturiana que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido topó con los brazos de Don Quijote el cual la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí sin que ella osase hablar palabra la hizo sentar sobre la cama tentóle luego la camisa y aunque ella era de arpillera a él le pareció ser de finísimo y delgado Zendal traían las muñecas unas cuentas de vidrio pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales los cabellos que en alguna manera tiraban a crines él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia cuyo resplandor al del mismísimo solo oscurecía y el aliento que sin duda alguna olía ensalada fiambre y trasnochada a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo lo que había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero vencida de sus amores con todos los adornos que aquí van puestos y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura y teniéndola bien asida con voz amorosa y baja le comenzó a decir quisiera hallarme en términos fermosa y alta señora de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habé desfecho pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos ponerme en este lecho donde llago tan molido y quebrantado que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor que es la prometida fe que tengo dada a la sin par dulcinea del toboso única señora de mis más escondidos pensamientos que si esto no hubiera de por medio no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la aventurosa ocasión que vuestra gran bondad me ha puesto maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de don quijote y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía procuraba sin hablar palabra desasirse el bueno del arriero a quien tenían despierto sus malos deseos desde el punto que entró su coima por la puerta la sintió estuvo atentamente escuchando todo lo que don quijote decía y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro se fue llegando más al lecho de don quijote y estuvo se quedó hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender pero como vio que la moza forcejaba por desasirse y don quijote trabajaba por tenella pareciéndole mal la burla enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quejadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre y no contento con esto se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo el lecho que era un poco endeble y de no firmes fundamentos no pudiendo sufrir la añadidura del arriero dio consigo en el suelo a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes porque habiéndola llamado a voces no respondía con esta sospecha se levantó y encendiendo un candil se fue hacia donde había sentido la pelaza la moza viendo que su amo venía y que era de condición terrible toda medrosica y alborotada se acogió a la cama de Sancho Panza que aún dormía y allí se acurrucó y se hizo un ovillo el ventero entró diciendo ¿a dónde estás puta? a buen seguro que son tus cosas estas en esto despertó Sancho y sintiendo aquel bulto casi encima de sí pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte y entre otras alcanzó con no sé cuántas amaritornes la cual sentida de dolor echando a rodar la honestidad dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño el cual viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién alzándose como pudo se abrazó con maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cuál andaba su dama dejando a don Quijote acudió a Daya el socorro necesario lo mismo hizo el ventero pero con intención diferente porque fue a castigar a la moza creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía y así como suele decirse el gato al rato el rato a la cuerda la cuerda al palo daba el arriero a Sancho Sancho a la moza moza a él el ventero a la moza y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil y como quedaron a escuras dábanse tan sin compasión todos a bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo el cual oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a escuras en el aposento diciendo ¡Ténganse a la justicia! ¡Ténganse a la Santa Hermandad! y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno y echándole a tiento mano a las barbas no cesaba de decir ¡Favor a la justicia! pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba se dio a entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran sus matadores y con esta sospecha reforzó la voz diciendo ¡Ciérrese la puerta de la venta! ¡Miren no se vaya nadie que han muerto aquí a un hombre! Esta voz sobresaltó a todos y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz retirose el ventero a su aposento el arriero a sus enjalmas la moza a su rancho solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes mas no la halló porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia y fue le forzoso acudir a la chimenea donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil capítulo 17 donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote y con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el balde de las estacas le comenzó a llamar diciendo Sancho amigo duermes duermes amigo Sancho que tengo de dormir pese a mí respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche puedeslo creer así sin duda respondió Don Quijote porque o yo sé poco o este castillo es encantado porque has de saber más esto que ahora quiero decirte hazme jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte si juro respondió Sancho dígolo replicó Don Quijote porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie digo que si juro torno a decir Sancho que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana tan malas obras te hago Sancho respondió Don Quijote que me querrías ver muerto con tanta brevedad no es por eso respondió Sancho sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen de guardadas sea por lo que fuere dijo Don Quijote que más fío de tu amor y de tu cortesía y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer y por contártela en breve sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor de este castillo que es la más puesta y fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar que te podría decir del adorno de su persona que de su gallardo entendimiento que de otras cosas ocultas que por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso dejaré pasar intactas y en silencio sólo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos o quizá y esto es lo más cierto que como tengo dicho es encantado este castillo al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios sin que yo la viese ni supiese por dónde venía vino una mano pegada a algún brazo de algún descomún al gigante y asentóme una puñada en las quijadas tal que las tengo todas bañadas en sangre y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los arrieros que por demasías de rocinante nos hicieron el agravio que sabes por dónde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro y no debe de ser para mí ni para mí tampoco respondió Sancho porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado pero dígame señor cómo se llama esta buena y rara aventura habiendo quedado de ella cual quedamos aún vuestra merced menos mal pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho pero yo que tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida desdichado de mí de la madre que me parió que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte luego también estás tú aporreado respondió don Quijote no le he dicho que sí pesía de a mi linaje dijo Sancho no tengas pena amigo dijo don Quijote que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba que era muerto así como le vio entrar Sancho viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano y con una muy mala cara preguntó a su amo señor si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero no puede ser el moro respondió don Quijote porque los encantados no se dejan ver de nadie si no se dejan ver déjanse sentir dijo Sancho si no díganlo a mis espaldas también lo podrían decir las mías respondió don Quijote pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro llegó el cuadrillero y como los halló hablando en tan sosegada conversación quedó suspenso bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba sin poderse menear de puro molido y emplastado llegóse a él el cuadrillero y díjole pues cómo va buen hombre hablar a yo más bien criado respondió don Quijote si fuera que vos úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes majadero el cuadrillero que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer no lo pudo sufrir y alzando el candil con todo su aceite dio a don Quijote con él en la cabeza de suerte que le dejó muy bien descalabrado y como todo quedó a escuras salióse luego y Sancho Panza dijo sin duda señor que este es el moro encantado y debe de guardar el tesoro para otros y para nosotros sólo guarda las puñadas y los candilazos así es respondió don Quijote y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas que como son invisibles y fantásticas no hallaremos de quién vengarnos aunque más lo procuremos levántate Sancho si puedes y llama al alcaide de esta fortaleza y procura que se me dé un poco de aceite vino sal y romero para hacer el salutífero bálsamo que en verdad que creo que lo he bien menester ahora porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos y fue a escuras donde estaba el ventero y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo le dijo señor quienquiera que seáis hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero aceite sal y vino que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra el cual yace en aquella cama malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta cuando el cuadrillero tal oyó tú vole por hombre falto de seso y porque ya comenzaba a amanecer abrió la puerta de la venta y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería el ventero le proveyó de cuanto quiso y sancho se lo llevó a don quijote que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor del candilazo que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta en resolución él tomó sus simples de los cuales hizo un compuesto mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio hasta que le pareció que estaban en su punto pidió luego alguna redoma para echayo y como no hubo en la venta se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata de quien el ventero le hizo grata donación y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta paternósters y otras tantas avemarías salves y credos y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición a todo lo cual se hallaron presentes Sancho el ventero y cuadrillero que ya la riero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos hecho esto quiso el mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido casi media azumbre y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo hicieron lo así y quedose dormido más de tres horas al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de fierabrás y que con aquel remedio podía acometer desde allí en adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas batallas y pendencias por peligrosas que fuesen sancho panza que también tuvo a milagro la mejoría de su amo le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla que no era poca cantidad concedióselo don quijote y él tomándola a dos manos con buena fe y mejor talante se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo es pues el caso que el estómago del pobre sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y vascas con tantos trasudores y desmayos que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora y viéndose tan afligido y congojado maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado viéndole así don quijote le dijo yo creo sancho que todo este mal te viene de no ser armado caballero porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son si eso sabía vuestra merced replicó sancho mal haya yo y toda mi parentela para qué consintió que lo gustase en esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre a escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta priesa que la estera de enea sobre quien se había vuelto a echar ni la manta de anjeo con que se cubría fueron más de provecho sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él sino todos pensaron que se le acababa la vida duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas al cabo de las cuales no quedó como su amo sino tan molido y quebrantado que no se podía tener pero don Quijote que como se ha dicho se sintió aliviado y sano quiso partirse luego a buscar aventuras pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en el menesterosos de su favor y amparo y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo y así forzado de este deseo él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero a quien también ayudó a vestir y a subir al asno púsose luego a caballo y llegándose a un rincón de la venta asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza estabanle mirando todos cuantos había en la venta que pasaban de más de veinte personas mirábale también la hija del ventero y él también no quitaba los ojos de ella y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas y todos pensaban que debía de ser el dolor que sentían las costillas a lo menos pensábanlo aquellos que la noche antes le habían visto vizmar ya que estuvieron los dos a caballo puesto a la puerta de la venta llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo muchas y muy grandes son las mercedes señor alcaide que en este vuestro castillo he recibido y quedo obligadísimo agradeceroslas todos los días de mi vida si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías recorred vuestra memoria y si hayáis alguna cosa de este jaez que encomendarme no hay sino de cilla que yo os prometo por la orden de caballero que recibí de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad el ventero le respondió con el mismo sosiego señor caballero yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas luego venta es esta replicó don Quijote y muy honrada respondió el ventero engañado he vivido hasta aquí respondió don Quijote que en verdad pensé que era castillo y no malo pero pues es así que no es castillo sino venta lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga que yo no puedo contravenir la orden de los caballeros andantes de los cuales sé cierto sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día en invierno y en verano a pie y a caballo con sed y con hambre con calor y con frío sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra poco tengo yo que ver en eso respondió el ventero páguese me lo que se debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda vos sois un sandio y mal hostalero respondió don Quijote y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón se salió de la venta sin que nadie le detuviese y él sin mirar si le seguía a su escudero se alongó un buen trecho el ventero que le vio ir y que no le pagaba acudió a cobrar de Sancho Panza el cual dijo que pues su señor no había querido pagar que tampoco él pagaría porque siendo el escudero de caballero andante como era la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas amo y no sé mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba que lo cobraría de modo que le pesase a lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido no pagaría un solo corrado aunque le costase la vida porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de Segovia tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla gente alegre bien intencionada maleante y juguetona los cuales casi como instigados y movidos de un mismo espíritu se llegaron a Sancho y apeándole del asno uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella alzaron los ojos y vieron que el techo era más bajo de lo que había en menester para su obra y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo y allí puestos ancho en mitad de la manta comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnes tolendas las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo el cual deteniéndose escuchar atentamente creyó que alguna nueva aventura le venía hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero y volviendo a las riendas con un penado galope llegó a la venta y hallándola cerrada la rodeó para ver si hallaba por dónde entrar pero no hubo llegado a las paredes del corral que no eran muy altas cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero viole bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara tengo para mí que se riera probó a subir desde el caballo a las bardas pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo y así desde encima del caballo comenzó a decir tantos de nuestros y baldones a los que Sancho meneaban que no es posible acertar a escribillos mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas ya con ruegos mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron trujeronle allí su asno y subiéndole encima le arroparon con su gabán y la compasiva de maritornes viéndole tan fatigado le pareció ser bien socorreye con un jarro de agua y así se le trujo del pozo por ser más frío tomóle Sancho y llevándole a la boca separó las voces que su amo le daba diciendo hijo Sancho no bebas agua hijo no la bebas que te matará ves aquí tengo el santísimo bálsamo y enseñábale la alcuza del brebaje que con dos gotas que de él bebas sanará sin duda a estas voces volvió Sancho los ojos como de través y dijo con otras mayores por dicha se le he olvidado a vuestra merced como yo no soy caballero o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno mas como el primer trago vio que era agua no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su mismo dinero porque en efecto se dice de ella que aunque estaba en aquel trato tenía unas sombras y lejos de cristiana así como bebió Sancho dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores que eran sus espaldas verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía mas Sancho no las echó de menos según salió turbado quiso el ventero atrancar bien la puerta así como le vio fuera mas no lo consintieron los manteadores que era gente que aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda no le estimaran en dos ardites capítulo 18 donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote con otras aventuras dignas de ser contadas llegó Sancho a su amo marchito y desmayado tanto que no podía acarrear su jumento cuando así le vio Don Quijote le dijo ahora acabo de creer Sancho Bueno que aquel castillo o venta que es encantado sin duda porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo que podrían ser sino fantasmas y gente del otro mundo y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia no me fue posible subir por ellas ni menos pude apearme de rocinante porque me debían de tener encantado que te juro por la fe de quien soy que si pudiera subir o apearme que yo te hiciera vengado de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre aunque en ellos supiera contravenir a las leyes de la caballería que como ya muchas veces te he dicho no consienten que caballero ponga mano contra quien no lo sea si no fuere en defensa de su propia vida y persona en caso de urgente y gran necesidad también me vengara yo si pudiera fuera o no fuera armado caballero pero no pude aunque tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados como vuestra merced dice sino hombres de carne y hueso como nosotros y todos según los oí nombrar cuando me volteaban tenían sus nombres que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo así que señor el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo en al estuvo que en encantamientos y lo que yo saco el limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando al cabo al cabo nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho y lo que sería mejor y más acertado según mi poco entendimiento fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda dejándonos de andar de Zeca en Meca y de Zoca en Colodra como dicen que poco sabes Sancho respondió Don Quijote de achaque de caballería calla y ten paciencia que día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio si no dime que mayor contento pueda haber en el mundo o que gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo ninguno sin duda alguna así debe de ser respondió Sancho puesto que yo no lo sé solo sé que después que somos caballeros andantes o vuestra merced lo es que yo no hay para qué me cuente en tan honroso número jamás hemos vencido batalla alguna si no fue la del Vizcaíno y aún de aquella salió vuestra merced con media oreja y media cerada menos que después acá todo han sido palos y más palos puñadas y más puñadas llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo como vuestra merced dice esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener Sancho respondió don Quijote pero de aquí en adelante yo procuraré haber a las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamientos y aún podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo porque fuera que tenía la virtud dicha cortaba como una navaja y no había armadura por fuerte y encantada que fuese que se le parase delante yo soy tan venturoso dijo Sancho que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante sólo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros como el bálsamo y a los escuderos que se los papen duelos no temas eso Sancho dijo don Quijote que mejor lo hará el cielo contigo en estos coloquios iban don Quijote y su escudero cuando vio don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo este es el día oh Sancho en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte este es el día digo en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos ves aquella polvareda que allí se levanta Sancho pues toda escuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando a esa cuenta dos deben de ser dijo Sancho porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad y alegrándose sobremanera pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas encantamientos sucesos desatinos amores desafíos que en los libros de caballería se cuentan y todo cuanto hablaba pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca y con tanto ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos que Sancho lo vino a creer y a decirle señor pues que hemos de hacer nosotros que dijo don Quijote favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos y has de saber Sancho que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador alifanfarón señor de la grande isla trapobana este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo el rey de los garamantas pentapolín del arremangado brazo porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo pues porque se quieren tan mal estos dos señores preguntó Sancho quierense mal respondió don Quijote porque este alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de pentapolín que es una muy fermosa y además agraciada señora y es cristiana y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya para mis barbas dijo Sancho si no hacen muy bien pentapolín y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere en eso harás lo que debes Sancho dijo don Quijote porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero bien se me alcanza eso respondió Sancho pero donde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega porque al entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora así es verdad dijo don Quijote lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras ahora se pierda o no porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que a un corre peligro rocinante no le trueque por otro pero estame atento y mira que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen y para que mejor los veas y notes retirémonos a aquel altillo que allí se hace de donde se deben de descubrir los dos ejércitos hicieronlo así y pusiéronse sobre una loma desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejército si las nubes de polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista pero con todo esto viendo en su imaginación lo que no veía ni había con voz levantada comenzó a decir aquel caballero que allí ves de las armas jaldes que traen el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella es el valeroso laucalco señor de la puente de plata el otro de las armas de las flores de oro que traen el escudo tres coronas de plata en campo azul es el temido micocolembo gran duque de Quirocia el otro de los miembros giganteos que está a su derecha mano es el nunca medroso brandabarbarán de boliche señor de las tres arabias que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que según es fama es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos pero vuelve los ojos a esa otra parte y verás delante y en la frente de ese otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido timonel de carcajona príncipe de la nueva vizcaya que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules verdes blancas y amarillas y traen el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice miau que es el principio del nombre de su dama que según se dice es la sin par miulina hija del duque alfeñiquén del algarve el otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna es un caballero novel de nación francés llamado pierres papín señor de las baronías de utrique el otro que bate las hijadas con los cerrados carcaños aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules es el poderoso duque de nervia espartafilardo del bosque que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra en castellano que dice así rastrea mi suerte y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba y a todos les dio sus armas colores empresas y motes de improviso llevado de la imaginación de su nunca vista locura y sin parar prosiguió diciendo a este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso janto los montuosos que pisan los masílicos campos los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz arabia los que gozan las famosas y frescas riberas del claro termodonte los que sangran por muchas y diversas vías al dorado pactolo los numidas dudosos en sus promesas los persas arcos y flechas famosos los partos los medos que pelean huyendo los árabes de mudables casas los citas tan crueles como blancos los etíopes de horadados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo aunque de los nombres no me acuerdo en este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero betis los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado tajo los que gozan las provechosas aguas del divino genil los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes los que se alegran en los elíseos jerezanos prados los manchegos ricos y coronados de rubias espigas los de hierro vestidos reliquias antiguas de la sangre goda los que en pisuerga se bañan famoso por la mansedumbre de su corriente los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso guadiana celebrado por su escondido curso los que tiemblan con el frío del silboso pidineo y con los blancos copos del levantado apenino finalmente cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra balame Dios y cuantas provincias dijo cuantas naciones nombró dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba y como no descubría a ninguno le dijo señor encomiendo al diablo hombre ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto a lo menos yo no los veo quizá todo debe ser encantamento como las fantasmas de anoche como dices eso respondió don Quijote no oyes el relinchar de los caballos el tocar de los clarines el ruido de los atambores no oigo otra cosa respondió Sancho sino muchos validos de ovejas y carneros y así era la verdad porque ya llegaban cerca los dos rebaños el miedo que tienes dijo don Quijote te haces ancho que ni veas ni ollas a derechas porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son y si es que tanto temes retírate a una parte y déjame solo que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda y diciendo esto puso las espuelas a Rocinante y puesta la lanza en ristre bajó de la costezuela como un rayo diole voz a Sancho diciéndole vuélvase vuestra merced señor don Quijote que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir vuélvase desdichado del padre que me engendró que locura es esta mire que no hay gigante ni caballero alguno ni gatos ni armas ni escudos partidos ni enteros ni veros azules ni endiablados que es lo que hace pecador soy yo a Dios ni por esas volvió don Quijote antes en altas voces iba diciendo ea caballeros los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador pentapolín del arremangado brazo seguidme todos veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al ifanfarón de la trapobana esto diciendo se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y de nuevo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos los pastores y ganaderos que con la manada venían dabanle voces que no hiciese aquello pero viendo que no aprovechaban desciñeronse las ondas y comenzaron a saludar y los oídos con piedras como el puño don Quijote no se curaba de las piedras antes discurriendo a todas partes decía adónde está soberbio al ifanfarón vente a mí que un caballero solo soy que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso pentapolín garamanta llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado le sepultó dos costillas en el cuerpo viéndose tan maltrecho creyó sin duda que estaba muerto o malferido y acordándose de su licor sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago más antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante llegó otra almendra y diole en la mano y en la alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto y así con mucha priesa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas que pasaban de siete y sin averiguar otra cosa se fueron estábase todo este tiempo sancho sobre la cuesta mirando las locuras que su amo hacía y arrancabase las barbas maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer viéndole pues caído en el suelo y que ya los pastores se habían ido bajó de la cuesta y llegóse a él y hallóle de muy mal arte aunque no había perdido el sentido y díjole no le decía yo señor don quijote que se volviese que los que iba a cometer no eran ejércitos sino manadas de carneros como eso puede desaparecer y contra hacer aquel ladrón del sabio mi enemigo sábete sancho que es muy fácil cosa los tales hacernos parecer lo que quieren y este maligno que me persigue envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla ha vuelto a los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas si no haz una cosa sancho por mi vida porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo suben tu asno y síguelos bonitamente y verás como en alejándose de aquí algún poco se vuelven en su ser primero y dejando de ser carneros son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero pero no vayas ahora que he menester tu favor y ayuda llénate a mí mira cuántas muelas y dientes me faltan que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca llegóse sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don quijote y al tiempo que sancho llegó a mirarle la boca arrojó de sí más recio que un escopeta cuanto dentro tenía y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero son tu maría dijo sancho y qué es esto que me ha sucedido sin duda este pecador está herido de muerte pues vomita sangre por la boca pero reparando un poco más en ello echó de ver que en la color sabor y olor que no era sangre sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber y fue tanto el asco que tomó que revolviéndosele el estómago vomitó las tripas sobre su mismo señor y quedaron entrambos como de perlas acudió sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo y como no las halló estuvo a punto de perder el juicio maldijose de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula levantose en esto don quijote y puesta la mano izquierda en la boca porque no se le acabasen de salir los dientes asió con la otra las riendas de rocinante que nunca se había movido de junto a su amo tal era de leal y bien acondicionado y fuese a donde su escudero estaba de pecho sobre su asno con la mano en la mejilla en guisa de hombre pensativo además y viéndole don quijote de aquella manera con muestras de tanta tristeza le dijo sábete sancho que no es un hombre más que otro sino hace más que otro todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas porque no es posible que el mal ni el bien sean durables y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal el bien está ya cerca así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden pues a ti no te cabe parte de ellas cómo no respondió sancho por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre y las alforjas que hoy me faltan con todas mis alhajas son de otro que del mismo que te faltan las alforjas sancho dijo don quijote sí que me faltan respondió sancho de ese modo no tenemos que comer hoy replicó don quijote eso fuera respondió sancho cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es con todo eso respondió don quijote tomara yo ahora más ahína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques que cuantas hierbas describe dioscórides aunque fuera ilustrado por el doctor laguna más con todo esto suben tu jumento sancho el bueno y vente tras mí que dios que es proveedor de todas las cosas no nos ha de faltar y más andando tan en su servicio como andamos pues no falta a los mosquitos del aire ni a los gusanillos de la tierra ni a los renacuajos del agua y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y llueve sobre los injustos y justos más bueno era vuestra merced dijo sancho para predicador que para caballero andante de todos sabían y han de saber los caballeros andantes sancho dijo don quijote porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real como si fuera graduado por la universidad de parís de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma ni la pluma a la lanza ahora bien sea así como vuestra merced dice respondió sancho vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche y quiera dios que sea en parte donde no haya mantas ni manteadores ni fantasmas ni moros encantados que si los hay daré al diablo el ato y el garabato pídeselo tú a dios hijo dijo don quijote y guía tú por donde quisieres que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta que allí siento el dolor metió sancho los dedos y estándole tentando le dijo ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener a esta parte? cuatro respondió don quijote fuera de la cordal todas enteras y muy sanas mire vuestra merced bien lo que dice señor respondió sancho digo cuatro si no eran cinco respondió don quijote porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reúma alguna pues en esta parte de abajo dijo sancho no tiene vuestra merced más de dos muelas y media y en la de arriba ni media ni ninguna que toda esta rasa como la palma de la mano sin ventura yo dijo don quijote oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba que más quisiera que me hubieran derribado un brazo como no fuera el de la espada porque te hago saber sancho que la boca sin muelas es como molino sin piedra y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante más a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería sube amigo y guía que yo te seguiré al paso que quisieres hizo lo así sancho y encaminose hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin salir del camino real que por allí iba muy seguido yéndose pues poco a poco porque el dolor de las quejadas de don quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse priesa quiso sancho entretenerle y divertille diciéndole alguna cosa y entre otras que le dijo fue lo que se dirá en el siguiente capítulo capítulo 19 de las discretas razones que sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto con otros acontecimientos famosos paréceme señor mío que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina folgar con todo aquello que a esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir hasta quitar aquel almete de malandrino o como se llama el moro que no me acuerdo bien tienes mucha razón sancho dijo don quijote más para decirte verdad ello se me había pasado por la memoria y también puedes tener por cierto que por la culpa de no haberme lo tu acordado en tiempo te sucedió aquello de la manta pero yo haré la enmienda qué modos hay de composición en la orden de caballería para todo pues juré yo algo por dicha respondió sancho no importa que no hayas jurado dijo don quijote basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro y por sí o por no no será malo proveernos de remedio pues si ello es así dijo sancho mire vuestra merced no se le torne a olvidar esto como lo del juramento quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo y aún con vuestra merced si le ven tan pertinaz en estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino sin tener ni descubrir donde aquella noche se recogiesen y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje y para acabar de confirmar esta desgracia les sucedió una aventura que sin artificio alguno verdaderamente lo parecía y fue que la noche cerró con alguna oscuridad pero con todo esto caminaban creyendo sancho pues aquel camino era real a una o dos leguas de buena razón hallaría en él alguna venta yendo pues de esta manera la noche escura el escudero hambriento y el amo con gana de comer vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían pasmose sancho enviéndolas y don quijote no las tuvo todas consigo tiró el uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podía ser aquello y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos y mientras más se llegaban mayores parecían a cuya vista sancho comenzó a temblar como un azogado y los cabellos de la cabeza se le erizaron a don quijote el cual animándose un poco dijo esta sin duda sancho debe de ser grandísima y peligrosísima aventura donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo desdichado de mí respondió sancho si acaso esta aventura fuese de fantasmas como me lo va pareciendo a donde habrá costillas que la sufran por más fantasmas que sean dijo don quijote no consentiré yo que te toquen en el pelo de la ropa que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral pero ahora estamos en campo raso donde podré yo como quisiera esgrimir mi espada y si le encantan y entomecen como la otra vez lo hicieron dijo sancho que aprovechará estar en campo abierto o no con todo eso replicó don quijote te ruego sancho que tengas buen ánimo que la experiencia te dará entender el que yo tengo si tendré si a dios place respondió sancho y apartándose los dos a un lado del camino tornaron a mirar atentamente a lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de sancho panza el cual comenzó a dar diente con diente como quien tiene frío de cuartana y creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era porque descubrieron hasta veinte encamisados todos a caballo con sus hachas encendidas en las manos detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto a la cual seguían otros seis de a caballo enlutados hasta los pies de las mulas que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva esta extraña visión a tales horas y en tal despoblado bien bastaba para poner miedo en el corazón de sancho y aún en el de su amo y así fuera en cuanto a don quijote que ya sancho había dado al través con todo su esfuerzo lo contrario le avino a su amo al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún mal ferido o muerto caballero cuya venganza a él solo estaba reservada y sin hacer otro discurso enristró su lanzón púsose bien en la silla y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo deteneos caballeros o quienquiera que seáis y dadme cuenta de quién sois de dónde venís a dónde vais qué es lo que en aquellas andas lleváis que según las muestras o vosotros habéis fecho o vos han fecho algún desaguisado y conviene y es menester que yo lo sepa o bien para castigaros del mal que fecistes o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron vamos depresa respondió uno de los encamisados y está la venta lejos y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís y picando la mula pasó adelante sintióse de esta respuesta grandemente don quejote y trabando del freno dijo deteneos y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado si no conmigo sois todos en batalla era la mula asombradiza y al tomarla del freno se espantó de manera que alzándose en los pies dio con su dueño por las ancas en el suelo un mozo que iba a pie viendo caer al encamisado comenzó a denostar a don quejote el cual ya encolerizado sin esperar más enristrando su lanzón arremetió a uno de los enlutados y malferido dio con él en tierra y revolviéndose por los demás era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas arrocinante según andaba de ligero y orgulloso todos los encamisados era gente medrosa y sin armas y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas que no parecían sino a los de las máscaras que en la noche de regocijo y fiesta corren los enlutados asimismo revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas no se podían mover así que muy a su salvo don quejote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado porque todos pensaron que aquel no era hombre sino diablo del infierno que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban todo lo miraba Sancho admirado del ardimiento de su señor y decía entre sí sin duda este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice estaba una hacha ardiendo en el suelo junto al primero que derribó la mula a cuya luz le pudo ver don quejote y llegándose a él le puso la punta del lanzón en el rostro diciéndole que se rindiese sino que le mataría a lo cual respondió el caído harto rendido estoy pues no me puedo mover que tengo una pierna quebrada suplico a vuestra merced si es caballero cristiano que no me mate que cometerá un gran sacrilegio que soy licenciado y tengo las primeras órdenes pues quien diablo os ha traído aquí dijo don quijote siendo hombre de iglesia quien señor replicó el caído mi desventura pues otra mayor os amenaza dijo don quijote si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunte con facilidad será vuestra merced satisfecho respondió el licenciado y así sabrá vuestra merced que aunque de nantes dije que yo era licenciado no soy sino bachiller y llámome Alonso López soy natural de Alcobendas vengo de la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes que son los que huyeron con las hachas vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera que es el de un caballero que murió en Baeza donde fue depositado y ahora como os digo llevábamos sus huesos a su sepultura que está en Segovia de donde es natural ¿y quién le mató? preguntó don quijote Dios por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron respondió el bachiller de esa suerte dijo don quijote quitadome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto pero habiéndole muerto quien le mató no hay sino callar y encoger los hombros porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la mancha llamado don quijote y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios no sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos dijo el bachiller pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto dejándome una pierna quebrada la cual no se verá derecha en todos los días de su vida y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre y harta desventura ha sido topar con vos que vais buscando aventuras no todas las cosas respondió don quijote suceden de un mismo modo el daño estuvo señor bachiller alonso lópez en venir como veníades de noche vestido con aquellas sobrepellices con las hachas encendidas rezando cubiertos de luto que propiamente semejaba de es cosa mala y del otro mundo y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos y os acometiera aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno que por tales os juzgué y tuve siempre ya que así lo ha querido mi suerte dijo el bachiller suplico a vuestra merced señor caballero andante que tan mala andanza me ha dado me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla hablara yo para mañana dijo don quijote y hasta cuando guardabades a decirme vuestro afán dio luego voces a sancho panza que viniese pero él no se curó de venir porque andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto que traían aquellos buenos señores bien bastecida de cosas de comer hizo sancho costal de su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndole encima de ella le dio la hacha y don quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho dijo le también sancho si acaso quisieren saber esos señores quien ha sido el valeroso que tal en los puso diráles vuestra merced que es el famoso don quijote de la mancha que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura con esto se fue el bachiller y don quijote preguntó a sancho que qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura más entonces que nunca yo se lo diré respondió sancho porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel mal andante y verdaderamente tiene usted merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes no es eso respondió don quijote sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo como lo tomaban todos los caballeros pasados cual se llamaba el de la ardiente espada cual el del unicornio aquel el de las doncellas aqueste el del ave fénix el otro el caballero del grifo esto otro el de la muerte y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura como pienso llamarme desde hoy en adelante y para que mejor me cuadre tal nombre determino de hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura no hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura dijo Sancho sino lo que ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura y créame que le digo verdad porque le prometo vuestra merced señor y esto sea dicho en burlas que le hace tan mala cara la hambre y la falta de muelas que como ya tengo dicho se podrá muy bien excusar la triste pintura ríose don Quijote del donaire de Sancho pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre empudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado olvidaba se me de decir que advierta vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada justa yud si cuis su adente diábolo etcétera no entiendo ese latín respondió don Quijote mas yo sé bien que no puse las manos sino este lanzón cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy sino a fantasmas y a vestiglos del otro mundo y cuando eso así fuese en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruiz Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa por lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero en oyendo esto el bachiller se fue como queda dicho sin replicarle palabra quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no pero no lo consintió Sancho diciéndole señor vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto esta gente aunque vencida y desbaratada podría ser que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona y corridos y avergonzados de esto volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen en qué entender el jumento está como conviene la montaña cerca la hambre carga no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies y como dicen vayas el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza y antecogiendo su asno rogó a su señor que le siguiese el cual pareciéndole que Sancho tenía razón sin volverle a replicar le siguió y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon y Sancho alivió el jumento y tendido sobre la verde hierba con la salsa de su hambre almonzaron comieron merendaron y cenaron a un mismo punto satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto que pocas veces se dejan mal pasar en la acémila de su repuesto traían mas sucedió les otra desgracia que Sancho la tuvo por la peor de todas y fue que no tenían vino que beber ni a un agua que llegara la boca y acosados de la sed dijo Sancho viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba lo que se dirá en el siguiente capítulo capítulo 20 de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso don Quijote de la mancha no es posible señor mío sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece y así será bien que vamos un poco más adelante que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga que sin duda causa mayor pena que la hambre parecióle bien el consejo a don Quijote y tomando de la rienda arrocinante y Sancho del cabestro a su asno después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron comenzaron a caminar por el prado arriba atiento porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba alegróles el ruido en gran manera y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba oyeron a deshora otro estruendo que les agüó el contento del agua especialmente a Sancho que naturalmente era medroso y de poco ánimo digo que oyeron que daban unos golpes a compás con un cierto crujir de llarros y cadenas que acompañados del furioso estruendo del agua que pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote era la noche como se ha dicho escura y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos cuyas hojas movidas del blando viento hacían un temeroso y manso ruido de manera que la soledad el sitio la oscuridad el ruido del agua con el susurro de las hojas todo causaba horror y espanto y más cuando vieron que ni los golpes cesaban ni el viento dormía ni la mañana llegaba añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban pero Don Quijote acompañado de su intrépido corazón saltó sobre Rocinante y embrazando su rodela terció su lanzón y dijo Sancho amigo has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro o la dorada como suele llamarse yo soy aquel para quien están guardados los peligros las grandes hazañas los valerosos hechos yo soy digo otra vez quien ha de resucitar los de la tabla redonda los doce de Francia y los nueve de la fama y el que ha de poner en olvido los platires los tablantes olivantes y tirantes los febos y belianises con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo haciendo en este en que me hallo tales grandezas extrañezas y fechos de armas que escurezcan las más claras que ellos hicieron bien notas escudero fiel y legal las tinieblas de esta noche su extraño silencio el sordo y confuso estruendo de estos árboles el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos que parece que se despeñe y derrumba desde los altos montes de la luna y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos las cuales cosas todas juntas y cada una por sí son bastantes a infundir miedo temor y espanto en el pecho del mismo Marte cuán más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura por más dificultosa que se muestra así que aprieta un poco las cinchas arrocinante y quédate y quédate a Dios y espérame aquí hasta tres días no más en los cuales si no volviere puedes tú volverte a nuestra aldea y desde allí por hacerme merced y buena obra irás al toboso donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo cuando Sancho oyó las palabras de su amo comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo ya decille señor yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura ahora es de noche y aquí no nos ve nadie bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro aunque no bebamos en tres días y pues no hay nadie que nos vea menos habrá que nos note de cobardes cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar que vuestra merced bien conoce que quien busca el peligro perece en él así que no es bien tentar a dios acometiendo tan desaforado hecho donde no se puede escapar sino por milagro y basta los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado como yo lo fui y en sacarle vencedor libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto y cuando todo esto no mueva ni hablan de ese duro corazón muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí cuando yo de miedo dé mi ánima a quien quisiera llevarla yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced creyendo valer más y no menos pero como la judicia rompe el saco a mí me ha rasgado mis esperanzas pues cuanto más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido veo que en pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano por un solo dios señor mío que no se me faga tal desaguisado y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho dilátelo a lo menos hasta mañana que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor no debe de haber desde aquí al alba tres horas porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la media noche en la línea del brazo izquierdo cómo puedes tú sancho dijo don quijote ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices si hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna así es dijo sancho pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra cuánto más encima del cielo puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día falte lo que faltaré respondió don quijote que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero y así te ruego sancho que calles que dios que me ha puesto en corazón de acometer ahora está tan no vista y tan temerosa aventura tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza lo que has de hacer es apretar bien las cinchas arrocinante y quedarte aquí que yo daré la vuelta presto vivo o muerto viendo pues sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas consejos y ruegos determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día si pudiese y así cuando apretaba las cinchas al caballo bonitamente y sin ser sentido ató con el cabestro de su asno ambos pies arrocinante de manera que cuando don quijote se quiso partir no pudo porque el caballo no se podía mover sino asaltos viendo panza el buen suceso de su embuste dijo ea señor que el cielo conmovido de mis lágrimas y plegarias ha ordenado que no se pueda mover rocinante y si vos queréis porfiar y espolear y dalle será enojar a la fortuna y dar coces como dicen contra el aguijón desesperábase con esto don quijote y por más que ponía las piernas al caballo menos le podía mover y sin caer en la cuenta de la ligadura tuvo por bien de sosegarse y esperar o a que amaneciese o a que rocinante se menease creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de sancho y así le dijo pues es así sancho que rocinante no puede moverse yo soy contento de esperar a que ría el alba aunque yo llore lo que ella tardar en venir no hay que llorar respondió sancho que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba a uso de caballeros andantes para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera a que llamas apear o a que dormir dijo don quijote soy yo por ventura de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros duerme tú que naciste para dormir o haz lo que quisieres que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión no se enoje vuestra merced señor mío respondió sancho que no lo dije por tanto y llegándose a él puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo sin osarse apartar de él un dedo tal era el miedo que tenía los golpes que todavía alternativamente sonaban dijole don quijote que contase algún cuento para entretenerle como se lo había prometido a lo que sancho dijo que sí hiciera si le dejara el temor de lo que oía pero con todo eso yo me esforzaré a decir una historia que si la acierto a contar y no me van a la mano es la mejor de las historias y esteme vuestra merced atento que ya comienzo érase que se era el bien que viniere para todo sea y el mal para quien lo fuere a buscar y advierta vuestra merced señor mío que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera que fue una sentencia de catón zonzorino romano que dice y el mal para quien le fuere a buscar que viene aquí como anillo al dedo para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte sino que nos volvamos por otro camino pues nadie nos fuerza a que sigamos este donde tantos miedos nos sobresaltan sigue tu cuento sancho dijo don quijote y del camino que hemos de seguir déjame a mí el cuidado digo pues prosiguió sancho que en un lugar de extremadura había un pastor cabrerizo quiero decir que guardaba cabras el cual pastor o cabrerizo como digo de mi cuento se llamaba lope ruiz y este lope ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba torralba la cual pastora llamada torralba era hija de un ganadero rico y este ganadero rico si de esa manera cuentas tu cuento sancho dijo don quijote repitiendo dos veces lo que vas diciendo no acabarás en dos días dilo seguidamente y cuéntalo como un hombre de entendimiento y si no no digas nada de la misma manera que yo lo cuento respondió sancho se cuentan en mi tierra todas las consejas y yo no sé contarlo de otra ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos di como quisieres respondió don quijote que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte prosigue así que señor mío de mi ánima prosiguió sancho que como ya tengo dicho este pastor andaba enamorado de torralba la pastora que era una moza rolliza zahareña y tiraba algo a hombruna porque tenía unos pocos de bigotes que parece que ahora la veo luego conocíste la tú dijo don quijote no la conocí yo respondió sancho pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien cuando lo contase a otro afirmar y jurar que lo había visto todo así que yendo días y viniendo días el diablo que no duerme y que todo lo añasca hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad y la causa fue según las malas lenguas una cierta cantidad de celillos que ella le dio tales que pasaban de la raya y llegaban al obedado y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante que por no verla se quiso usentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás la torralba que se vio desdeñada del lope luego le quiso bien más que nunca le había querido esa es natural condición de mujeres dijo don Quijote desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece pasa adelante Sancho sucedió dijo Sancho que el pastor puso por obra su determinación y antecogiendo sus cabras se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal la torralba que lo supo se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos con un bordón en la mano y unas alforjas al cuello donde llevaba según es fama un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara mas llevase lo que llevase que yo no me quiero meter ahora en averiguayo solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre y por la parte que llegó no había barca ni barco ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte de lo que se congojó mucho porque veía que la torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto así un barco tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a trescientas cabras que llevaba entró el pescador en el barco y pasó una cabra volvió y pasó otra tornó a volver y tornó a pasar otra tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando porque si se pierde una de la memoria se acabará el cuento y no será posible contar más palabra de él sigo pues y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver con todo esto volvió por otra cabra y otra y otra haz cuenta que las pasó todas dijo don quijote no andes yendo y viniendo de esta manera que no acabarás de pasarlas en un año cuántas han pasado hasta ahora dijo sancho yo qué diablo sé respondió don quijote he ahí lo que yo dije que tuviese buena cuenta pues por dios que se ha acabado el cuento que no hay pasar adelante cómo puede ser eso respondió don quijote tan de esencia de la historia saber las cabras que han pasado por extenso que si se yerra una del número no puede seguir adelante con la historia no señor en ninguna manera respondió sancho porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuánto me quedaba por decir y a fe que era de mucha virtud y contento de modo dijo don quijote que ya la historia es acabada tan acabada es como mi madre dijo sancho dígote de verdad respondió don quijote que tú has contado una de las más nuevas consejas cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso más no me maravillo pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento todo puede ser respondió sancho más yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir que allí se acaba do comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras acabe enhorabuena donde quisiere dijo don quijote y veamos si se puede mover rocinante tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos y a estar sequedo tanto estaba de bien atado en esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía o que sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas o que fuese cosa natural que es lo que más se debe creer a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él más era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible y así lo que hizo por bien de paz fue soltar la mano derecha que tenía así dalarzón trasero con la cual bonitamente y sin rumor alguno se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían sin ayuda de otra alguna y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire en trambas posaderas que no eran muy pequeñas hecho esto que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia le sobrevino otra mayor que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo al cabo vino a hacer un poco de ruido bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo oyólo don quijote y dijo qué rumores ese sancho no sé señor respondió él alguna cosa nueva debe de ser que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco tornó otra vez a probar ventura y sucedió le tan bien que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado más como don quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos y sancho estaba tan junto y cosido a él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos y con tono algo gangoso dijo paréceme sancho que tienes mucho miedo sí tengo respondió sancho más en que lo he hecho de ver vuestra merced ahora más que nunca en que ahora más que nunca hueles y no a ámbar respondió don quijote bien podrá ser dijo sancho más yo no tengo la culpa sino vuestra merced que me trae a desoras y por estos no acostumbrados pasos retírate tres o cuatro allá amigo dijo don quijote todo esto sin quitarse los dedos de las narices y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio apostaré replicó sancho que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba peor es meneallo amigo sancho respondió don quijote en estos coloquios y en otros semejantes pasaron la noche amo y mozo más viendo sancho que a más andar se venía la mañana con mucho tiento desligó a rocinante y se ató los calzones como rocinante se vio libre aunque el de suyo no era nada brioso parece que se resintió y comenzó a dar manotadas porque corbetas con perdón suyo no la sabía hacer viendo pues don quijote que ya rocinante se movía lo tuvo a buena señal y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas y vio don quijote que estaba entre unos árboles altos que ellos eran castaños que hacen la sombra muy escura sintió también que el golpear no cesaba pero no vio quien lo podía causar y así sin más detenerse hizo sentir las espuelas a rocinante y tornando a despedirse de sancho le mandó que allí le aguardase tres días a lo más largo como ya otra vez se lo había dicho y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto tuviese por cierto que dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario rata por cantidad del tiempo que hubiese servido pero que si dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela se podía tener por muy más que cierta la prometida insula de nuevo tornó a llorar Sancho oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio de estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo cuyo sentimiento enterneció algo a su amo pero no tanto que mostrase flaqueza alguna antes disimulando lo mejor que pudo comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía seguíale Sancho a pie llevando como tenía de costumbre del cabestro a su jumento perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas que más parecían ruinas de edificios que casas de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún no cesaba alborotose rocinante con el estruendo del agua y de los golpes y sosegándole don Quijote se fue llegando poco a poco a las casas encomendándose de todo corazón a su señora suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese y de camino se encomendaba también a Dios que no le olvidase no se le quitaba Sancho del lado el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de rocinante por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía otros cien pasos serían los que anduvieron cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa sin que pudiese ser otra de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido y eran si no lo has o lector por pesadumbre y enojo seis mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban cuando Don Quijote vio lo que era enmudeció y pasmose de arriba abajo miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho con muestras de estar corrido miró también Don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa con evidentes señales de querer reventar con ella y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse y como vio Sancho que su amo había comenzado soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las hijadas con los puños por no reventar riendo cuatro veces sosegó y otras tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que primero de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote y más cuando le oyó decir como por modo de fisga has de saber oh Sancho amigo que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada o de oro yo soy aquel para quien están guardados los peligros las hazañas grandes los valerosos fechos y por aquí fue repitiendo todas o las más razones que Don Quijote dio la vez primera que oyeron los temerosos golpes viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él se corrió y enojó en tanta manera que alzó el lanzón y le asentó dos palos tales que si como los recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas con temor de que su amo no pasase adelante de ellas con mucha humildad le dijo sosieguese vuestra merced que por Dios que me burlo pues porque os burláis no me burlo yo respondió Don Quijote venid acá señor alegre parece os a vos que si como estos fueron mazos de batán fueran otra peligrosa aventura no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprender ella y a caballa estoy yo obligado a dicha siendo como soy caballero a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no y más que podría ser como es verdad que no los he visto en mi vida como vos los habréis visto como villano ruin que sois criado y nacido entre ellos si no haced vos que estos seis mazos se vuelvan en seis hallanes y echádmelos a las barbas uno a uno o todos juntos y cuando yo no diere con todos patas arriba haced de mí la burla que quisiéredes no haya más señor mío replicó Sancho que yo confieso que han dado algo risueño en demasía pero dígame vuestra merced ahora que estamos en paz así Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieren tan sano y salvo como la ha sacado de esta no ha sido cosa de reír y lo es de contar el gran miedo que hemos tenido a lo menos el que yo tuve que de vuestra merced ya yo sé que no le conoce ni sabe que es temor ni espanto no niego yo respondió don Quijote que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa pero no es digna de contarse que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas a lo menos respondió Sancho supo vuestra merced poner en su punto el lanzón apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas gracias a Dios y a la diligencia que puse en la dearme pero vaya que todo saldrá en la colada que yo he oído decir ese te quiere bien que te hace llorar y más que suelen los principales señores tras una mala palabra que dicen a un criado darle luego unas calzas aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos si ya no es que los caballeros andantes dan tras palos ínsulas o reinos en tierra firme tal podría correr el dado dijo don Quijote que todo lo que dices viniese a ser verdad y perdona lo pasado pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre y está advertido de aquí en adelante en una cosa para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo que en cuantos libros de caballerías he leído que son infinitos jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo y en verdad que lo tengo a gran falta tuya y mía tuya en que me estimas en poco mía en que no me dejo estimar en más sí que Gandalín escudero de Amadís de Gaula conde fue de la ínsula firme y se lee de él que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano inclinada la cabeza y doblado el cuerpo more turquesco pues qué diremos de Gasabal escudero de don Galaor que fue tan callado que para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio sola una vez se nombra su nombre en toda aquella grande como verdadera historia de todo lo que he dicho has de inferir Sancho que es menester hacer diferencia de amo a mozo de señora criado y de caballero escudero así que desde hoy en adelante nos hemos de tratar con más respeto sin darnos cordelejo porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos ha de ser mal para el cántaro las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo y si no llegaren el salario a lo menos no se ha de perder como ya os he dicho está bien cuanto vuestra merced dice dijo Sancho pero querría yo saber por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos y si se concertaban por meses o por días como peones de albañir no creo yo respondió don Quijote que jamás los tales escuderos estuvieron a salario sino a merced y si yo ahora te le he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa fue por lo que podía suceder que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo porque quiero que sepa Sancho que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros así es en verdad dijo Sancho pues sólo el ruido de los mazos de un batán pudo alborotar y desasosegar el corazón de un tan valeroso andante aventurero como es vuestra merced más bien puede estar seguro que de aquí adelante no despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced si no fuere para honrarle como a mi amo y señor natural de esa manera replicó don Quijote vivirá sobre la haz de la tierra porque después de a los padres a los amos se ha de respetar como si lo fuesen capítulo 21 que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de mambrino con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero en esto comenzó a llover un poco y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes mas había les cobrado tal aborrecimiento don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro y así torciendo el camino a la derecha mano dieron en otro como el que habían llevado el día de antes de allí a poco descubrió don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro y aún él apenas la hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo paréceme Sancho que no hay refrán que no sea verdadero porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia madre de las ciencias todas especialmente aquel que dice donde una puerta se cierra otra se abre dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos engañándonos con los batanes ahora nos abre de par en par otra para otra mejor y más cierta aventura que si yo no acertare a entrar por ella mía será la culpa sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche digo esto porque si no me engaño hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino sobre el que yo hice el juramento que sabes mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace dijo sancho que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido bálate al diablo por hombre replicó don quijote que va de yelmo a batanes no sé nada respondió sancho más a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice cómo me puedo engañar en lo que digo traidor escrupuloso dijo don quijote dime no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro lo que yo veo y columbro respondió sancho no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra pues ese es el yelmo de mambrino dijo don quijote apártate a una parte y déjame con él a solas verás cuán sin hablar palabra por ahorrar del tiempo concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado yo me tengo en cuidado el apartarme replicó sancho más quiera dios torno a decir que orégano sea y no batanes ya os he dicho hermano que no me mentéis ni por pienso más eso de los batanes dijo don quijote que voto y no digo más que os batané el alma cayó sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado redondo como una bola es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don quijote veía era esto que en aquel contorno había dos lugares el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero y el otro que estaba junto a él sí y así el barbero del mayor servía al menor el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover y porque no se le manchase el sombrero que debía de ser nuevo se puso la vacía sobre la cabeza y como estaba limpia desde media legua relumbraba venía sobre un asno pardo como sancho dijo y esta fue la ocasión que a don quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca sin ponerse con él en razones a todo correr de rocinante le enristró con el lanzón bajo llevando intención de pasarle de parte a parte mas cuando a él llegaba sin detener la furia de su carrera le dijo defiéndete cautiva criatura o entrígame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe el barbero que tan sin ni pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza sino fue el dejarse caer del asno abajo y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento dejóse la vacía en el suelo con la cual se contentó don Quijote y dijo que el pagano habían dado discreto y que había imitado al castor el cual viéndose acosado de los cazadores se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él por distinto natural sabe que es perseguido mandó a Sancho que alzase el yelmo el cual tomándola en las manos dijo por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí y dándosela a su amo se la puso luego en la cabeza rodeándola a una parte y a otra buscándole el encaje y como no se le hallaba dijo sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza y lo peor de ello es que le falta la mitad cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada no pudo tener la risa mas vino selea las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella de que te ríes Sancho dijo don Quijote ríome respondió él de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete que no semeja sino una vacía de barbero pintiparada sabes que imagino Sancho que esta famosa pieza de este encantado yelmo por algún extraño accidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor y sin saber lo que hacía viéndola de oro purísimo debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero como tú dices pero sea lo que fuere que para mí que la conozco no hace al caso su transmutación que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero y de suerte que no le haga ventaja ni aún le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas y en este entretanto la traeré como pudiere que más vale algo que no nada cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada eso será dijo Sancho si no se tira con onda como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos cuando les antiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras no me da mucha pena el haberle perdido pues ya sabes tú Sancho dijo Don Quijote que yo tengo la receta en la memoria también la tengo yo respondió Sancho pero si yo le hiciere y le probare más en mi vida aquí sea mi hora cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie de lo del ser otra vez manteado no digo nada que semejantes desgracias mal se pueden prevenir y si vienen no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros detener el aliento cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare mal cristiano eres Sancho dijo oyendo esto Don Quijote porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías que pies acá te cojo que costilla quebrada que cabeza rota para que no se te olvide aquella burla que bien apurada la cosa burla fue y pasatiempo que a no entenderlo yo así ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Helena la cual si fuera en este tiempo o mi dulcinea fuera en aquel pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene y aquí dio un suspiro y le puse en las nubes y dijo Sancho pase por burlas pues la venganza no puede pasar en veras pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas y sé también que no se me caerán de la memoria como nunca se quitarán de las espaldas pero dejando esto aparte dígame vuestra merced que haremos de este caballo rucio rodado que parece asno pardo que dejó aquí desamparado aquel martino que vuestra merced derribó que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego no lleva pergeño de volver por él jamás y para mis barbas si no es bueno el rucio nunca yo acostumbro dijo don Quijote despojar a los que venzo ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo que en tal caso lícito es tomar el del vencido como ganado en guerra lícita así que Sancho deja ese caballo o asno o lo que tú quisieres que sea que como su dueño nos ve alongados de aquí volverá por él Dios sabe si quisiera llevarle replicó Sancho o por lo menos trocalle con este mío que no me parece tan bueno verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera en eso no estoy muy cierto respondió don Quijote y en caso de duda hasta estar mejor informado digo que los trueques si es que tienes de ellos necesidad extrema tan extrema es respondió Sancho que si fueran para mí misma persona no los hubiera menester más y luego habilitado con aquella licencia hizo mutacio caparum y puso su jumento a las mil lindezas dejándole mejorado en tercio y quinto hecho esto almorzaron de las obras del real que de la cémila despojaron bebieron del agua del arroyo de los batanes sin volver la cara a mirallos tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto cortada pues la cólera y aún la melancolía subieron a caballo y sin tomar determinado camino por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso que se llevaba tras sí la de su amo y aún la del asno que siempre le seguía por donde quiera que guiaba en buen amor y compañía con todo esto volvieron al camino real y siguieron por él a la aventura sin otro designio alguno yendo pues así caminando dijo Sancho a su amo señor quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él que después que se me puso aquel áspero mandamiento del silencio se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se vallograse dila dijo don Quijote y sé breve en tus razonamientos que ninguno hay gustoso si es largo digo pues señor respondió Sancho que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca en estos desiertos y encrucijadas de caminos donde ya que se venzan y acaben las más peligrosas no hay quien las vea ni sepa y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen y así me parece que sería mejor salvo el mejor parecer de vuestra merced que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro píncipe grande que tenga alguna guerra en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona sus grandes fuerzas y mayor entendimiento que visto esto del señor a quien sirviéremos por fuerza nos ha de remunerar a cada cual según sus méritos y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria de las mías no digo nada pues no han de salir de los límites escuderiles aunque sé decir que si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos que no pienso que sean de quedar las mías entre renglones no dices mal Sancho respondió don Quijote más antes que se llegue a este término es menester andar por el mundo como en aprobación buscando las aventuras para que acabando algunas se cobre nombre y fama tal que cuando se fuere a la corte de algún gran monarca ya sea el caballero conocido por sus obras y que apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta de la ciudad cuando todos le sigan y rodeen dando voces diciendo este es el caballero del sol o de la sierpe o de otra insignia alguna debajo de la cual hubiera acabado grandes hazañas este es dirán el que venció en singular batalla al gigantazo brocabruno de la gran fuerza el que desencantó al gran mameluco de Persia del largo encantamiento en que había estado casi novecientos años así que de mano en mano irán pregonando sus hechos y luego al alboroto de los muchachos y de las demás gente separará a las fenestras de su real palacio el rey de aquel reino y así como vea el caballero conociéndole por las armas o por la empresa del escudo forzosamente ha de decir he asus salgan mis caballeros cuantos en mi corte están a recibir a la flor de la caballería que allí viene a cuyo mandamiento saldrán todos y él llegará hasta la mitad de la escalera y le abrazará estrechísimamente y le dará paz besándole en el rostro y luego le llevará por la mano al aposento de la señora reina donde el caballero la hallará con la infanta su hija que ha de ser una de las más fermosas y acabadas doncellas que en gran parte de lo descubierto de la tierra a duras penas se pueda hallar sucederá tras esto luego en continente que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella y cada uno parezca a otro cosa más divina que humana y sin saber cómo ni cómo no han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa y con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos desde allí le llevarán sin duda a algún cuarto del palacio ricamente aderezado donde habiéndole quitado las armas le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra y si bien pareció armado también y mejor ha de parecer en farseto venida la noche cenará con el rey reina e infanta donde nunca quitará los ojos de ella mirándola a furto de los circunstantes y ella hará lo mismo con la misma sagacidad porque como tengo dicho es muy discreta doncella levantarse en las tablas y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano con una hermosa dueña que entre dos gigantes detrás del enano viene con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio que el que la acabare será temido por el mejor caballero del mundo mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben y ninguno le dará fin y cima sino el caballero huésped en mucho pro de su fama de lo cual quedará contentísima la infanta y se tendrá por contente y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte y lo bueno es que este rey o príncipe o lo que es tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él y el caballero huésped le pide al cabo de algunos días que ha estado en su corte licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha dará será el rey de muy buen talante y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le face y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme por las cuales ya otras muchas veces la había fablado siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba suspirará él desmayaráse ella traerá agua a la doncella acuitaráse mucho porque viene la mañana y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora finalmente la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos y rogará le la princesa que se detenga lo menos que pudiere prometérselo a él con muchos juramentos tornale a besar las manos y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida vase desde allí a su aposento échase sobre su lecho no puede dormir del dolor de la partida madruga muy de mañana vase a despedir del rey de la reina y de la infanta dícenle habiéndose despedido de los dos que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita piensa el caballero que es de pena de su partida traspasasele el corazón y falta poco de no dar inicio manifiesto de su pena está la doncella medianera delante a lo de notar todo báselo a decir a su señora la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes o no asegúrala la doncella que no puede caber tanta cortesía gentileza y valentía como la de su caballero sino en sujeto real y grave consuélase con esto la cuitada procura consolarse por no dar mal indicio de sí a sus padres y a cabo de dos días sale en público ya se es ido el caballero pelea en la guerra vence al enemigo del rey gana muchas ciudades triunfa de muchas batallas vuelve a la corte ve a su señora por donde suele conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios no se la quiere dar el rey porque no sabe quién es pero con todo esto o robada o de otra cualquier suerte que sea la infanta viene a ser su esposa y su padre lo viene a tener a gran ventura porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino porque creo que no debe de estar en el mapa mueres el padre hereda la infanta queda rey y el caballero en dos palabras aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le ayudaron a subir a tan alto estado casa a su escudero con una doncella de la infanta que será sin duda la que fue tercera en sus amores que es hija de un duque muy principal eso pido y barras derechas dijo Sancho a eso me atengo porque todo al pie de la letra de suceder por vuestra merced llamándose el caballero de la triste figura no lo dudes Sancho replicó don Quijote porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores sólo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa pero tiempo habrá para pensar esto pues como te tengo dicho primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte también me falta otra cosa que puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes o por lo menos primo segundo de emperador porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto aunque más lo merezcan mis famosos hechos así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido bien es verdad que yo soy hijo de algo de solar conocido de posesión y propiedad y de devengar quinientos sueldos y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey porque te hago saber Sancho que hay dos maneras de linajes en el mundo unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta como pirámide puesta al revés otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores de manera que está la diferencia en que unos fueron que ya no son y otros son que ya no fueron y podría ser yo de estos que después de averiguado hubiese sido mi principio grande y famoso con lo cual se debía de contentar el rey mi suegro que hubiere de ser y cuando no la infanta me ha de querer de manera que a pesar de su padre aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán me ha de admitir por señor y por esposo y si no aquí entra en roballa y llevalla donde más gusto me diere que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres ahí entra bien también dijo Sancho lo que algunos desalmados dicen no pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza aunque mejor cuadra decir más vale salto de mata que ruego de hombres buenos dígolo porque si el rey suegro de vuestra merced no se quisiere domeñar a entregalle a mi señora la infanta no hay sino como vuestra merced dice roballa y trasponella pero está el daño que en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente del reino el pobre escudero se podrá estar a diente en esto de las mercedes si ya no es que la doncella tercera que ha de ser su mujer se sale con la infanta y él pasa con ella su mala aventura hasta que el cielo ordene otra cosa porque bien podrá creo yo desde luego dársela a su señor por legítima esposa eso no hay quien la quite dijo don Quijote pues como eso sea respondió Sancho no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare hágalo Dios respondió don Quijote como yo deseo y tú Sancho asmenester y ruin sea quien por ruin se tiene sea par Dios dijo Sancho que yo cristiano viejo soy y para ser conde eso me basta y aún te sobra dijo don Quijote y cuando no lo fueras no hacía nada al caso porque siendo yo el rey bien te puedo dar nobleza sin que la compres ni me sirvas con nada porque en haciéndote conde cátate ahí caballero y digan lo que dijeren que a buena fe que te han de llamar señoría mal que les pese y montas que no sabría yo autorizar el litado dijo Sancho dictado has de decir que no litado dijo su amo sea así respondió Sancho Panza digo que le sabría bien acomodar porque por vida mía que un tiempo fui munidor de una cofradía y que me asentaba también la ropa de munidor que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía pues que será cuando me ponga un ropón ducal a cuestas o me vista de oro y de perlas a uso de conde extranjero para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas bien parecerás dijo don Quijote pero será menester que te rapes las barbas a menudo que según las tienes de espesas aborrascadas y malpuestas si no te las rapas a navaja cada dos días por lo menos a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres que hay más dijo Sancho sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa y aun si fuere menester le haré que ande tras mí como caballerizo de grande pues como sabes tú preguntó don Quijote que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos yo se lo diré respondió Sancho los años pasados estuve un mes en la corte y allí vi que paseándose un señor muy pequeño que decían que era muy grande un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba que no parecía sino que era su rabo pregunté que como aquel hombre no se juntaba con el otro sino que siempre andaba atrás de él respondieronme que era su caballerizo y que era uso de grandes llevar tras de sí a los tales desde entonces lo sé también que nunca se había olvidado digo que tienes razón dijo don Quijote y que así puedes tú llevar a tu barbero que los usos no vinieron todos juntos ni se inventaron a una y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo quédese eso del barbero a mi cargo dijo Sancho y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde así será respondió don Quijote y alzando los ojos vio lo que se dirá en el siguiente capítulo capítulo 22 de la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir cuenta Cide Amete Benengeli autor arábigo y manchego en esta gravísima altisonante mínima dulce e imaginada historia que después que entre el famoso don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos venían a sí mismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas y así como Sancho Panza los vido dijo esta es cadena de galeotes gente forzada del rey que va a las galeras como gente forzada preguntó don Quijote es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente no digo eso respondió Sancho sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza en resolución replicó don Quijote como quiera que ello sea esta gente aunque los llevan van de por fuerza y no de su voluntad así es dijo Sancho pues de esa manera dijo su amo aquí encaja la ejecución de mi oficio desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables advierta vuestra merced dijo Sancho que la justicia que es el mismo rey no hace fuerza ni agravio a semejante gente sino que los castiga en pena de sus delitos llegó en esto la cadena de los galeotes y don Quijote con muy corteses razones pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa o causas porque llevaban aquella gente de aquella manera una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes gente de su majestad que iba a galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber con todo eso replicó don Quijote querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba que la otra guarda de a caballo le dijo aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a le ellas vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos que ellos lo dirán si quisieren que si querrán porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías con esta licencia que don Quijote se tomara aunque no se la dieran se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa él le respondió que por enamorado iba de aquella manera por eso no más replicó don Quijote pues si por enamorado se echan a galeras días a que pudiera yo estar vogando en ellas no son los amores como los que vuestra merced piensa dijo el galeote que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que a no quitarme la justicia por fuerza aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad fue enfragante no hubo lugar de tormento concluyose la causa acomodaronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de gurapas y acabose la obra que son gurapas preguntó don Quijote gurapas son galeras respondió el galeote el cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años y dijo que era natural de piedraíta lo mismo preguntó don Quijote el segundo el cual no respondió palabra según iba de triste y melancólico mas respondió por él el primero y dijo este señor va por canario digo por músico y cantor pues como replicó don Quijote por músicos y cantores van también a galeras si señor respondió el galeote que no hay peor cosa que cantar en el ansia antes he yo oído decir dijo don Quijote que quien canta sus males espanta acá es al revés dijo el galeote que quien canta una vez llora toda la vida no lo entiendo dijo don Quijote mas una de las guardas le dijo señor caballero cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento a este pecador le dieron tormento y confesó su delito que era ser cuatrero que es ser ladrón de bestias y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras amén de doscientos azotes que ya llevan las espaldas y va siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte y no en la de los testigos y probanzas y para mí tengo que no van muy fuera de camino y yo lo entiendo así respondió don Quijote el cual pasando al tercero preguntó lo que a los otros el cual depresto y con mucho desenfado respondió y dijo yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados yo daré veinte de muy buena gana dijo don Quijote por libraros de esa pesadumbre eso me parece respondió el galeote como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre sin tener a dónde comprar lo que amenester dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodóver de Toledo y no en este camino atraillado como galgo pero Dios es grande paciencia y basta pasó don Quijote al cuarto que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho el cual oyéndose preguntar la causa porque allí venía comenzó a llorar y no respondió palabra mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo este hombre honrado va por cuatro años a galeras habiendo paseado las acostumbradas vestido en pompa y a caballo eso es dijo Sancho Panza a lo que a mí me parece haber salido a la vergüenza así es replicó el galeote y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja y aún de todo el cuerpo en efecto quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero a no haberle añadido esas puntas y collar dijo don Quijote por solamente el alcahuete limpio no merecía el ir a abogar en las galeras sino a mandallas y a ser general de ellas porque no es así como quiera el oficio de alcahuete que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida y aún había de haber veedor y examinador de los tales como le hay de los demás oficios con número diputado y conocido como corredores de lonja y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento como son mujercillas de poco más a menos pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia que a la más necesaria ocasión y cuando es menester dar una traza que importe se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha quisiera pasar adelante y dar las razones porque convenía hacer elección de los que en la república habían de tener tan necesario oficio pero no es el lugar acomodado para ello algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar sólo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me la ha quitado el adjunto de ser hechicero aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad como algunos simples piensan que es libre nuestro albedrío que no hay hierba ni encanto que le fuerce lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien siendo como digo cosa imposible forzar la voluntad así es dijo el buen viejo y en verdad señor que en lo de hechicero que no tuve culpa en lo de alcahuete no lo pude negar pero nunca pensé que hacía mal en ello que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud sin pendencias ni penas pero no me provechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver según me cargan los años y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato y aquí tornó a su llanto como de primero y tuvo le sancho tanta compasión que sacó un real de a cuatro del seno y se le dio de limosna pasó adelante don quijote y preguntó a otro su delito el cual respondió con no menos sino con mucha más gallardía que el pasado yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías finalmente tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay diablo que la declare probóseme todo faltó favor no tuve dineros vi a mea pique de perder los tragaderos sentenciaron mea galeras por seis años consentí castigo es de mi culpa mozo soy dure la vida que con ella todo se alcanza si vuestra merced señor caballero lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece este iba en hábito de estudiante y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer de edad de treinta años sino que al mirar metía el un ojo en el otro un poco venía diferentemente atado que los demás porque traía una cadena al pie tan grande que se la liaba por todo el cuerpo y dos argollas a la garganta la una en la cadena y la otra de las que llaman guarda amigo o pie de amigo de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura en los cuales se hacían dos esposas donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado de manera que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros respondiólo en la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco que aunque le llevaban de aquella manera no iban seguros de él sino que temían que se les había de huir qué delitos puede tener dijo don Quijote si no han merecido más pena que echalle a las galeras va por diez años replicó la guarda que es como muerte civil no se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla señor comisario dijo entonces el galeote váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres Ginés me llamo y no Ginesillo y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla como Boacé dice y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco hable con menos tono replicó el comisario señor ladrón de más de la marca si no quiere que le haga callar mal que le pese bien parece respondió el galeote que va el hombre como Dios he servido pero algún día sabrá alguno si me llamo Ginesillo de Parapilla o no pues no te llaman así en bustero dijo la guarda si llaman respondió Ginés mas yo haré que no me lo llamen o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes señor caballero si tiene algo que darnos dénoslo ya y vaya con Dios que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas y si la mía quiere saber sepa que yo soy Ginés de Pasamonte cuya vida está escrita por estos pulgares dice verdad dijo el comisario que él mismo ha escrito su historia que no hay más que desear y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales y le pienso quitar dijo Ginés si quedara en doscientos ducados tan bueno es dijo don Quijote es tan bueno respondió Ginés que mal año para el lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren lo que le sé decir a Boacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen y como se intitula el libro preguntó don Quijote la vida de Ginés es de Pasamonte respondió el mismo y está acabado preguntó don Quijote como puede estar acabado respondió él si aún no está acabada mi vida lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras luego otra vez habéis estado en ellas dijo don Quijote para servir a Dios y al rey otra vez he estado cuatro años y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho respondió Ginés y no me pesa mucho de ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir porque me lo sé de coro hábil pareces dijo don Quijote y desdichado respondió Ginés porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio persiguen a los bellacos dijo el comisario ya le he dicho señor comisario respondió Pasamonte que se vaya poco a poco que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos sino para que nos guiase y llevase donde su majestad manda sino por vida de basta que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor y caminemos que ya es mucho regodeo este alzó a vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas mas don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua y volviéndose a todos los de la cadena dijo de todo cuanto me habéis dicho hermanos carísimos he sacado en limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto y que vais a ellas de muy mala gana y muy contra vuestra voluntad y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento la falta de dineros de este el poco favor del otro y finalmente el torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria de manera que me está diciendo persuadiendo y aún forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres cuanto más señores guardas añadió don Quijote que estos pobres no han cometido nada contra vosotros allá se lo haya cada uno con su pecado Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres no yéndoles nada en ello pido esto con esta mansedumbre y sosiego porque tenga si lo cumplís algo que agradeceros y cuando de grado no lo hagáis esta lanza y esta espada con el valor de mi brazo harán que lo hagáis por fuerza donosa majadería respondió el comisario bueno está el donaire con que ha salido a cabo de rato los forzados del rey quiere que le dejemos como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él tuviera para mandarnoslo váyase vuestra merced señor enhorabuena su camino adelante y enderecese ese vacín que trae en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato vos sois el gato y el rato y el bellaco respondió don Quijote y diciendo y haciendo arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa dio con él en el suelo malherido de una lanzada ya vino le bien que este era el de la escopeta las demás guardas quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento pero volviendo sobre sí pusieron mano a sus espadas los de a caballo y los de a pie a sus dardos y arremetieron a don Quijote que con mucho sosiego los aguardaba y sin duda lo pasara mal si los galeotes viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar la libertad no la procuraran procurando romper la cadena donde venían ensartados fue la revuelta de manera que las guardas ya por acudir a los galeotes que se desataban ya por acometer a don Quijote que los acometía no hicieron cosa que fuese de provecho ayudó Sancho por su parte a la soltura de Ginés de Pasamonte que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado y arremetiendo al comisario caído le quitó la espada y la escopeta con la cual apuntando al uno y señalando al otro sin disparalla jamás no quedó guarda en todo el campo porque se fueron huyendo así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban entristecióse mucho Sancho de este suceso porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad la cual a campana herida saldría a buscar los delincuentes y así se lo dijo a su amo y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca bien está eso dijo don Quijote pero yo sé lo que ahora conviene que se haga y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba y así les dijo de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud dígolo porque ya habéis visto señores con manifiesta experiencia el que de mí habéis recibido en pago del cual querría y es mi voluntad que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su caballero el de la triste figura se le envía a encomendar y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad y hecho esto os podréis ir donde quisiéredes a la buena aventura respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo lo que vuestra merced nos manda señor y libertador nuestro es imposible de toda imposibilidad cumplirlo porque no podemos ir juntos por los caminos sino solos y divididos y cada uno por su parte procurando meterse en las entrañas de la tierra por no ser hallado de la santa hermandad que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca lo que vuestra merced puede hacer y es justo que haga es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día huyendo o reposando en paz o en guerra pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto digo a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso es pensar que es ahora de noche que aún no son las 10 del día y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo pues voto a tal dijo don Quijote ya puesto en cólera don hijo de la puta don ginecillo de paropillo o como os llamáis que habéis de ir vos solo rabo entre piernas con toda la cadena cuestas pasamonte que no era nada bien sufrido estando ya enterado que don Quijote no era muy cuerdo pues tal disparate había cometido como el de querer darles libertad viéndose tratar de aquella manera hizo del ojo a los compañeros y apartándose aparte comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote que no se daba manos a cubrirse con la rodela y el pobre de Rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce Sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía no se pudo escudar también don Quijote que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo con tanta fuerza que dieron con él en el suelo y apenas hubo caído cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la vacía de la cabeza y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra con que la hizo a pedazos quitaronle una ropilla que traía sobre las armas y las medias calzas le querían quitar si las grebas no le estorbaran a Sancho le quitaron el gabán y dejándole en pelota repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla se fueron cada uno por su parte con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso solos quedaron Jumento y Rocinante Sancho y Don Quijote el jumento cabizbajo y pensativo sacudiendo de cuando en cuando las orejas pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos Rocinante tendido junto a su amo que también vino al suelo de otra pedrada Sancho en pelota y temeroso de la santa hermandad Don Quijote moinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho Capítulo 23 de lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta Viéndose tan mal parado Don Quijote dijo a su escudero Siempre es ancho le he oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar Si yo hubiera creído lo que me dijiste yo hubiera excusado esta pesadumbre pero ya está hecho Paciencia y a escarmentar para desde aquí adelante Así es que armentará vuestra merced respondió Sancho como yo soy turco Pero pues dice que si me hubiera creído si hubiera excusado este daño créame ahora y excusará otro mayor porque le hago saber que con la santa hermandad no hay usar de caballerías que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedís y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos Naturalmente eres cobarde Sancho dijo Don Quijote pero porque no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes mas ha de ser con una condición que jamás en vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo sino por complacer sino por complacer a tus ruegos que si otra cosa dijeres mentirás en ello y desde ahora para entonces y desde entonces para ahora te desmiento y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres y no me repliques más que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro especialmente de este que parece que lleva algún es no es de sombra de miedo estoy ya para quedarme y para guardar aquí solo no solamente a la santa hermandad que dices y temes sino a los hermanos de los doce tribus de Israel y a los siete macabeos y a castor y a polus y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo señor respondió Sancho que el retirar no es huir ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja la esperanza y de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día y sepa que aunque zafio y villano todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno así que no se me arrepienta de haber tomado mi consejo si no suba en rocinante si puede o si no yo le ayudaré y sígame que el caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos subió don Quijote sin replicarle más palabra y guiando Sancho sobre su asno se entraron por una parte de Sierra Morena que allí junto estaba llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al viso o al modóvar del campo y esconderse algunos días por aquellas asperezas por no ser hallados si la hermandad los buscase animole a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía cosa que la juzgó a milagro según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes así como don Quijote entró por aquellas montañas se le alegró el corazón pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes iba pensando en estas cosas tan embebecido y transportado en ellas que de ninguna otra se acordaba ni Sancho llevaba otro cuidado después que le pareció que caminaba por parte segura sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado y así iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento sacando de un costal y embaulando en su panza y no se le diera por hallar otra aventura entre tanto que iba de aquella manera un árdite en esto alzó los ojos y vio que su amo estaba parado procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle si fuese menester y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él medio podridos o podridos del todo y desechos mas pesaba tanto que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos y mandole su amo que viese lo que en la maleta había hizo lo con mucha presteza Sancho y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado por lo roto y podrido de ella vio lo que en ella había que eran cuatro camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo no menos curiosas que limpias y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro y así como los vio dijo bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que sea de provecho y buscando más y buscando más halló un librillo de memoria ricamente guarnecido este le pidió don Quijote y mandole que guardase el dinero y lo tomase para él besole las manos Sancho por la merced y desvalijando a la valija de su lencería la puso en el costal de la despensa todo lo cual visto por don Quijote dijo pareceme Sancho y no es posible que sea otra cosa que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y salteándole malandrines le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte no puede ser eso respondió Sancho porque si fueran ladrones no se dejaran aquí este dinero verdad dices dijo don Quijote y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser mas espérate veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos abriole y lo primero que halló en él escrito como emborrador aunque de muy buena letra fue un soneto que leyéndole alto porque Sancho también lo oyese vio que decía de esta manera o le falta al amor conocimiento o le sobra crueldad o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento pero si amor es Dios es argumento que nada ignora y es razón muy buena que un Dios no sea cruel pues quien ordena el terrible dolor que adoro y siento si digo que sois vos fili no acierto que tanto mal en tanto bien no cabe ni me viene del cielo esta ruina presto habré de morir que es lo más cierto que al mal de quien la causa no se sabe milagro es acertar la medicina por esa trova dijo Sancho no se puede saber nada si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo que hilo está aquí dijo don Quijote pareceme dijo Sancho que vuestra merced nombró ahí hilo no dije sino fili respondió don Quijote y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto y a fe que debe de ser razonable poeta o yo sé poco del arte luego también dijo Sancho se le entiende a vuestra merced de trovas y más de lo que tú piensas respondió don Quijote y veráslo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea del Toboso porque quiero que sepa Sancho que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos que estas dos habilidades o gracias por mejor decir son anexas a los enamorados andantes verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor lea más vuestra merced dijo Sancho que ya hallará algo que no satisfaga volvió la hoja don Quijote y dijo esto es prosa y parece carta carta misiva señor preguntó Sancho en el principio no parece sino de amores respondió don Quijote pues lea vuestra merced alto dijo Sancho que gusto mucho de estas cosas de amores que me place dijo don Quijote y leyéndola alto como Sancho se lo había rogado vio que decía de esta manera tu falsa mesa y mi cierta desventura me llevan aparte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas desechaste me o ingrata por quien tiene más no por quien vale más que yo mas si la virtud fuera riqueza que se estimara no envidiará yo a dichas ajenas ni llorar a desdichas propias lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer quédate en paz causadora de mi guerra y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no deseo acabando de leer la carta dijo don Quijote menos por esta que por los versos se puede sacar más de que quien la escribió es algún desdeñado amante y ojeando casi todo el librillo halló otros versos y cartas que algunos pudo leer y otros no pero lo que todos contenían eran quejas lamentos desconfianzas sabores y sinsabores favores y desdenes solemnizados los unos y llorados los otros en tanto que don Quijote pasaba el libro pasaba Sancho la maleta sin dejar rincón en toda ella ni en el cojín que no buscase escudriñase o inquiriese ni costura que no deshiciese ni bedija de lana que no escarmenase porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado tal golosina habían despertado en él los hallados escudos que pasaban de ciento y aunque no halló más de lo hallado dio por bien empleados los vuelos de la manta el vomitar del brebaje las bendiciones de las estacas las puñadas del arriero la falta de las alforjas el robo del gabán y toda la hambre sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor pareciéndole que estaba más que re bien pagado con la merced recibida de la entrega del hallazgo con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta conjeturando por el soneto y carta por el dinero en oro y por las tan buenas camisas que debía de ser algún principal enamorado a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido algún desesperado término pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse no se curó de más que de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería que era por donde él podía caminar siempre con imaginación que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura yendo pues con este pensamiento vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza figurósele que iba desnudo la barba negra y espesa los cabellos muchos y rabultados los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna los muslos cubrían unos calzones al parecer de terciopelo leonado más tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes traía la cabeza descubierta y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura y aunque lo procuró no pudo seguille porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas y más siendo él de suyo pasicorto y flemático luego imaginó don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta y propuso en sí de Buscalle aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta hallarle y así mandó a Sancho que se apease del asno y atajase por una parte de la montaña que él iría por la otra y podría ser que topasen con esta diligencia con aquel hombre que con tanta priesa se les había quitado de delante no podré hacer eso respondió Sancho porque en apartándome de vuestra merced luego es conmigo el miedo que me asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones y sírvale esto que digo de aviso para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia así será dijo el de la triste figura y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo el cual no te ha de faltar aunque te falte el ánima del cuerpo y vente ahora tras mí poco a poco como pudieres y haz de los ojos lanternas rodearemos esta cerrezuela quizá toparemos con aquel hombre que vimos el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo a lo que Sancho respondió harto mejor sería no buscalle porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero claro está que lo tengo de restituir y así fuera mejor sin hacer esta inútil diligencia poseerlo yo con buena fe hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor y quizá fuera a tiempo que lo hubiera gastado y entonces el rey me hacía franco engañaste en eso Sancho respondió don Quijote que ya que hemos caído en sospecha de quien es el dueño casi delante estamos obligados a buscarle y volvérselos y cuando no le buscásemos la vehemente sospecha que tenemos de que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese así que Sancho amigo no te dé pena el buscalle por la que a mí se me quitará si le hallo y así picó a Rocinante y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento y habiendo rodeado parte de la montaña hallaron en un arroyo caída muerta y medio comida de perros y picada de grajos una mula ensillada y enfrenada todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín estándola mirando oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado y a deshora a su siniestra mano parecieron una buena cantidad de cabras y tras ellas por cima de la montaña pareció el cabrero que las guardaba que era un hombre anciano dióle voces don Quijote y rogóle que bajase donde estaban él respondió a gritos que quien les había traído por aquel lugar pocas o ningunas veces pisados sino de pies de cabras o de lobos o de otras fieras que por allí andaban respondió le sancho que bajase que de todo le darían buena cuenta bajó el cabrero y en llegando donde don Quijote estaba dijo apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada pues a buena fe que ya ha seis meses que está en este lugar díganme han topado por aquí a su dueño no hemos topado a nadie respondió don Quijote sino un cojín y una maletilla que no lejos de este lugar hallamos también la hallé yo respondió el cabrero mas nunca la quise alzar ni llegar a ella temeroso de algún desmán y de que no se me pidiesen por de hurto que es el diablo sutil y debajo de los pies se levanta yombre cosa donde tropiece y calla sin saber cómo ni cómo no eso mismo es lo que yo digo respondió Sancho que también la hallé yo y no quise llegar a ella con un tiro de piedra allí la dejé y allí se queda como se estaba que no quiero perro con cencerro decidme buen hombre dijo don Quijote ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? lo que sabré yo decir dijo el cabrero es que habrá al pie de seis meses poco más o menos que llegó a una majada de pastores que estaba como tres leguas de este lugar un mancebo de gentil talle y apostura caballeros sobre esa misma mula que ahí está muerta y con el mismo cojín y maleta que decís que hallaste si no tocastes preguntonos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida dijimosle que era esta donde ahora estamos y es así la verdad porque si entráis media legua más adentro quizá no acertaréis a salir y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine digo pues que en oyendo nuestra respuesta el mancebo volvió las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos dejándonos a todos contentos de su buen talle y admirados de su demanda y de la priesa con que le veíamos caminar y volverse hacia la sierra y desde entonces nunca más le vimos hasta que desde allí a algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores y sin decirle nada se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces y luego se fue a la borrica de lato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía y con extraña ligereza hecho esto se volvió a emboscar en la sierra como esto supimos algunos cabreros le anduvimos a buscar casi dos días por lo más cerrado de esta sierra al cabo de los cuales le hayamos metido en el hueco de un grueso y valiente al cornoque salió a nosotros con mucha mansedumbre ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol de tal suerte que apenas le conocíamos sino que los vestidos aunque rotos con la noticia que de ellos teníamos nos dieron a entender que era el que buscábamos saludonos cortesmente y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta rogámosle que nos dijese quién era mas nunca lo pudimos acabar con él pedímosle también que cuando hubiese menester el sustento sin el cual no podía pasar nos dijese dónde le hallaríamos porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos y que si esto tampoco fuese de su gusto que a lo menos saliese a pedirlo y no a quitarlo a los pastores agradeció nuestro ofrecimiento pidió perdón de los asaltos pasados y ofreció de pedillo de allí adelante por amor de Dios sin dar molestia a alguna nadie en cuanto lo que tocaba a la estancia de su habitación dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche y acabó su plática con un tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra los que escuchado le habíamos si en él no le acompañáramos considerándole como le habíamos visto la vez primera y cuál le veíamos entonces porque como tengo dicho era un muy gentil y agraciado mancebo y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona que puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos su gentileza era tanta que bastaba darse a conocer a la misma rusticidad y estando en lo mejor de su plática paró y enmudeciose clavó los ojos en el suelo por un buen espacio en el cual todos estuvimos quedos y suspensos esperando en qué había de parar aquel embelesamiento con no poca lástima de verlo porque por lo que hacía de abrir los ojos estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran rato y otras veces cerrarlos apretando los labios y enarcando las cejas fácilmente conocimos que alguno accidente de locura le había sobrevenido mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos porque se levantó con gran furia del suelo donde se había echado y arremetió con el primero que halló junto a sí con tal de nuevo y rabia que si no se le quitáramos le matara a puñadas y bocados y todo esto hacía diciendo ah fementido fernando aquí aquí me pagarás la sin razón que me hiciste estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas principalmente la fraude y el engaño y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel fernando y a tacharle de traidor y fementido quitámosele pues con no poca pesadumbre y él sin decir más palabras se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre estos jarales y malezas de modo que nos imposibilitó el seguille por esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos y que alguno que se llamaba fernando le debía de haber hecho alguna mala obra tan pesada cuanto lo mostraba el término a que le había conducido todo lo cual se ha confirmado después acá con las veces que han sido muchas que él ha salido al camino unas a pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer y otras a quitárselo por fuerza porque cuando está con el accidente de la locura aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado no lo admite sino que lo toma a puñadas y cuando está en su seso se lo pide por amor de Dios cortés y comedidamente y rinde por ello muchas gracias y no con falta de lágrimas y en verdad os digo señores prosiguió el cabrero que ayer determinamos yo y cuatro zagales los dos criados y los dos amigos míos de buscarle hasta tanto que le hallemos y después de hallado ya por fuerza ya por grado le hemos de llevar a la villa de Almodóvar que está de aquí a ocho leguas y allí le curaremos si es que su mal tiene cura o sabremos quién es cuando esté en su seso y si tiene parientes a quien dar noticia de su desgracia esto es señores lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado y entended que el dueño de las prendas que hallaste es el mismo que vistes pasar con tanta ligereza como desnudez que ya le había dicho don Quijote cómo había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra el cual quedó admirado de lo que al cabrero había oído y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco y propuso en sí lo mismo que ya tenía pensado de buscalle por toda la montaña sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban el mancebo que buscaba el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca cuanto más de lejos su traje era cual se había pintado sólo que llegando cerca vio don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad en llegando el mancebo a ellos le saludó con una voz desentonada y bronca pero con mucha cortesía don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento y apeándose de rocinante con gentil continente y don aire le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos como si de luengos tiempos le hubiera conocido el otro a quien podemos llamar el roto de la mala figura como a don Quijote el de la triste después de haberse dejado abrazar le apartó un poco de sí y puesta sus manos en los hombros de don Quijote le estuvo mirando como que quería ver si le conocía no menos admirado quizá de ver la figura talle y armas de don Quijote que don Quijote lo estaba de verle a él en resolución el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante capítulo 24 donde se prosigue la aventura de la sierra morena dice la historia que era grandísima la atención con que don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra el cual prosiguiendo su plática dijo por cierto señor quienquiera que seáis que yo nos conozco yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas los que yo tengo respondió don Quijote son de serviros tanto que tenía determinado de no salir de estas tierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostréis tener se podía hallar algún género de remedio y si fuera menester buscarle buscarle con la deligencia posible y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía yo os suplico señor por la mucha que veo que en vos se encierra y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje y persona y juro añadió don Quijote por la orden de caballería que recibí aunque indigno y pecador y por la profesión de caballero andante que si en esto señor me complacéis de serviros con las veras a que me obliga el ser quien soy ora remediando vuestra desgracia si tiene remedio ora ayudándoos a llorarla como os he prometido el caballero del bosque que de tal manera oyó hablar al de la triste figura no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba a abajo y después que le hubo bien mirado le dijo si tienen algo que darme de comer por amor de Dios que me lo den que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón con que satisfizo el roto su hambre comiendo lo que le dieron como persona atontada tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro pues antes los engullía que tragaba y en tanto que comía ni él ni los que le miraban hablaban palabra como acabó de comer les hizo de señas que le siguiesen como lo hicieron y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba en llegando a él se tendió en el suelo encima de la hierba y los demás hicieron lo mismo y todo esto sin que ninguno hablase hasta que el roto después de haberse acomodado en su asiento dijo si gustáis señores que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interrumpiréis el hilo de mi triste historia porque en el punto que lo hagáis en ese se quedará lo que fuere contado estas razones del roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río y se quedó la historia pendiente pero volviendo al roto prosiguió diciendo esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo y mientras menos me preguntar edes más presto acabaré yo de decillas puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo vuestro deseo don Quijote se lo prometió en nombre de los demás y él con este seguro comenzó de esta manera mi nombre es Cardenio mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía mi linaje noble mis padres ricos mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poderla aliviar con su riqueza que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna vivía en esta misma tierra un cielo donde puso el amor toda la gloria que yo acertara desearme tal es la hermosura de Lucinda doncella tan noble y tan rica como yo pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía a esta Lucinda amé quise y adoré desde mis tiernos y primeros años y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pesaba de ello porque bien veían que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que el de casarnos cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas creció la edad y con ella el amor de entrambos que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa casi imitando en esto a los padres de aquella tisbe tan decantada de los poetas y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo porque aunque pusieron silencio a las lenguas no le pudieron poner a las plumas las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado que muchas veces la presencia de la cosa amada turma y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida ay cielos y cuántos billetes le escribí cuán regaladas y honestas respuestas tuve cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos pintaba sus encendidos deseos entretenía sus memorias y recreaba su voluntad en efecto viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa como lo hice a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honraye y de querer honrarme con prendas suyas pero que siendo mi padre vivo a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo no era luscinda mujer para tomarse ni darse a hurto yo le agradecí su buen intento pareciéndome que llevaba razón en lo que decía y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese y con este intento luego en aquel mismo instante fui a decirle a mi padre lo que deseaba y al tiempo que entré en un aposento donde estaba le hallé con una carta abierta en la mano la cual antes que yo le dijese palabra me la dio y me dijo por esa carta verás cardenio la voluntad que el duque ricardo tiene de hacerte merced este duque ricardo como ya vosotros señores debéis de saber es un grande de españa que tiene su estado en lo mejor de esta andalucía tomé y leí la carta la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía que era que me enviase luego donde él estaba que quería que fuese compañero no criado de su hijo el mayor y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía leí la carta y enmudecí leyéndola y más cuando oí que mi padre me decía de aquí a dos días te partirás cardenio a hacer la voluntad del duque y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces añadió a estas otras razones de padre consejero llegóse el término de mi partida hablé una noche a Lucinda díjele todo lo que pasaba y lo mismo hice a su padre suplicándoles entre tuviese algunos días y dilatase el darle el estado hasta que yo viese lo que el duque ricardo me quería él me lo prometió y ella me lo confirmó con mil juramentos y mil desmayos vine en fin donde el duque ricardo estaba fui de él tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio teniéndomela los criados antiguos pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque llamado Fernando mozo gallardo gentil hombre liberal y enamorado el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba es pues el caso que como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo por ser amistad todos sus pensamientos me declaraba especialmente uno enamorado que le traía con un poco de desasosiego quería bien a una labradora vasalla de su padre y ella los tenía muy ricos y era tan hermosa recatada discreta y honesta que nadie que la conocía se determinaba en cual de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora darle palabra de ser su esposo porque de otra manera era procurar lo imposible yo obligado de su amistad con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude procuré estorbarle y apartarle de tal propósito pero viendo que no aprovechaba determiné de decirle el caso al duque Ricardo su padre más don Fernando como astuto y discreto se receló y temió de esto por parecerle que estaba yo obligado en ley de buen criado a no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra de mi señor el duque venía y así por divertirme y engañarme me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía que el ausentarse por algunos meses y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre con ocasión quedarían al duque que venía a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había que es madre de los mejores del mundo apenas le oí yo decir eso cuando movido de mi afición aunque su determinación no fuera tan buena la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi luscinda con este pensamiento y deseo aprobé su parecer y esforcé su propósito diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible porque en efecto la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos ya cuando él me vino a decir esto según después se supo había gozado a la labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate sucedió pues que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es sino apetito el cual como tiene por último fin el deleite en llegando a alcanzarle se acaba y ha de volver atrás aquello que parecía amor porque no puede pasar adelante del término que le puso la naturaleza el cual término no le puso a lo que es verdadero amor quiero decir que así como don Fernando gozó a la labradora se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahincos y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución dióle el duque licencia y mandóme que le acompañase vinimos a mi ciudad recibióle mi padre como quien era vi yo luego a Luscinda tornaron a vivir aunque no habían estado muertos ni amortiguados mis deseos de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía encubrir nada a la vele la hermosura don aire y discreción de Luscinda de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada cumplíselos yo por mi corta suerte enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos vio la ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por el vistas las puso en olvido enmudeció perdió el sentido quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura y para encenderle más el deseo que a mí me celaba y al cielo a solas descubría quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa tan discreto tan honesto y tan enamorado que en leyéndolo me dijo que en sola Luscinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas bien es verdad que quiero confesar ahora que puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando Luscinda alababa me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a recelarme de él porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Luscinda y él movía la plática aunque la trujese por los cabellos cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Luscinda pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Luscinda enviaba y los que ella me respondía a título que de la discreción de los dos gustaba mucho acaeció pues que habiéndome pedido Luscinda un libro de caballerías en que leer de quien era ella muy aficionada que era el de Amadís de Gaula no hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías no fuera menester otra exageración para darme entender la alteza de su entendimiento porque no le tuviera tan bueno como vos señor le habéis pintado si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura valor y entendimiento que con sólo haber entendido su ofición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo y quisiera yo señor que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Rugel de Grecia que yo sé que gustara la señora Luscinda mucho de Daraida y Garaya y de las discreciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas cantadas y representadas por él con todo don aire discreción y desenvoltura pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta y no durará más en hacerse la enmienda de cuando quiera vuestra merced se ha servido de venirse conmigo a mi aldea que allí le podré dar más de trescientos libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interromper su plática pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes así es en mi mano dejar de hablar de ellos como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar ni humedecer en los de la luna así que perdón y proseguir que es lo que ahora hace más al caso en tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho dando muestras de estar profundamente pensativo y puesto que dos veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia ni alzaba la cabeza ni respondía palabra pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo no se me puede quitar del pensamiento ni habrá quien me lo quite en el mundo ni quien me dé entender otra cosa y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese sino que aquel bellaconazo del maestro elisabat estaba amancebado con la reina madasima eso no voto a tal respondió con mucha cólera don Quijote y arrojóle como tenía de costumbre y esa es una muy gran malicia o bellaquería por mejor decir la reina madasima fue muy principal señora y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras y quien lo contrario entendiere miente como muy gran bellaco y yo se lo daré a entender a pie o a caballo armado o desarmado de noche o de día o como más gusto le diere estaba le mirando cardenio muy atentamente al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia ni tampoco don Quijote se la oyera según le había disgustado lo que de madasima le había oído extraño caso que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora tal le tenían sus descomulgados libros digo pues que como ya cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentís y de bellaco con otros de nuestros semejantes parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas Sancho Panza que de tal modo vio parar a su señor arremetió al loco con el puño cerrado y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor el cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligro y después que los tuvo a todos rendidos y molidos los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña levantóse Sancho y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo acudió a tomar la venganza del cabrero diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura que si esto supieran hubieran estado sobre aviso para poderse guardar respondió el cabrero que ya lo había dicho y que si él no lo había oído que no era suya la culpa replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si don Quijote no los pusiera en paz se hicieran pedazos decía Sancho asido con el cabrero déjeme vuestra merced señor caballero de la triste figura que en este que es villano como yo y no está armado caballero bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho peleando con él mano a mano como hombre honrado así es dijo don Quijote pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido con esto los apaciguó y don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia dijole el cabrero lo que primero le había dicho que era no saber de cierto su manida pero que si anduviese mucho por aquellos contornos no dejaría de hallarle o cuerdo o loco capítulo 25 que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros despidióse del cabrero don Quijote y subiendo otra vez sobre Rocinante mandó a Sancho que le siguiese el cual lo hizo con su jumento de muy mala gana ibanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña y Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él comenzase la plática por no contravenir a lo que le tenía mandado mas no pudiendo sufrir tanto silencio le dijo señor don Quijote vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche y que no le hable cuando me diera el gusto es enterrarme en vida si ya quisiera la suerte que los animales hablaran como hablaban en tiempo de guisopete fuera menos mal porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi malaventura que es reciacosa y que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos ladrillazos y puñadas y con todo esto nos hemos de coser la boca sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo ya te entiendo Sancho respondió don Quijote tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua dale por alzado y di lo que quisieres con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuando anduviéramos por estas sierras sea así dijo Sancho hable yo ahora que después Dios sabe lo que será y comenzando a gozar de este salvoconducto digo que que le iba vuestra merced en volver tanto por aquella reina majimasa o como se llama o que hacía el caso que aquel abad fuese su amigo o no que si vuestra merced pasara con ello pues no era su juez bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia y se hubieran ahorrado el golpe del mijarro y las coces y aún más de seis torniscones a fe Sancho respondió don Quijote que si tú supieras como yo lo sé cuán honrada y cuán principal señora era la reina amada Sima yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amancebada con un cirujano la verdad del cuento es que aquel maestro Elisabat que el loco dijo fue un hombre muy prudente y de muy sanos consejos y sirvió de hallo y de médico a la reina pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo y porque veas que Cardenio no supo lo que dijo has de advertir que cuando lo dijo ya estaba sin juicio eso digo yo dijo Sancho que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco porque si la buena suerte no ayudará a vuestra merced y encaminar al guijarro a la cabeza como le encaminó al pecho buenos quedáramos por haber vuelto por aquella mi señora que Dios coonda pues montas que no se librará Cardenio por loco contra acuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres cualesquiera que sean cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro como fue la reina Madasima a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes porque fuera de haber sido fermosa además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades que las tuvo muchas y los consejos y compañía del maestro Elisabat le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba y mienten digo otra vez y mentirán otras doscientas todos los que tal pensaren y dijeren ni yo lo digo ni lo pienso respondió Sancho allá se lo hallan con su pan se lo coman si fueron amancebados o no a Dios habrán dado la cuenta de mis viñas vengo no sé nada no soy amigo de saber vidas ajenas que el que compra y miente en su bolsa lo siente cuanto más que desnudo nací desnudo me hallo ni pierdo ni gano más que lo fuesen que me va a mí y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas más quien puede poner puertas al campo cuanto más que de Dios dijeron valame Dios dijo don Quijote y que de necedades va Sancho ensartando que va de lo que tratamos a los refranes que enilas por tu vida Sancho que calles y de aquí adelante entremétete en espolear tu asno y deja de hacer ello en lo que no te importa y entiende con todos tus cinco sentidos que todo cuanto yo he hecho hago e hiciere va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo señor respondió Sancho y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni camino buscando a un loco el cual después de hallado quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado no de su cuento sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas acabándonos las de romper de todo punto cállate digo otra vez Sancho dijo don Quijote porque te hago saber que no sólo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco cuando el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero y es de muy gran peligro esa hazaña preguntó Sancho Panza no respondió el de la triste figura puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro pero todo ha de estar en tu diligencia en mi diligencia dijo Sancho si dijo don Quijote porque si vuelves presto de donde pienso enviarte presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria y porque no es bien que te tenga más suspenso esperando en lo que han de parar mis razones quiero Sancho que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes no he dicho bien fue uno fue el solo el primero el único el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo porque se engañan juro cierto digo así mismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido imitando a Ulises en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron sino como habían de ser para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes de esta misma suerte Amadís fue el norte el lucero el sol de los valientes y enamorados caballeros a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos siendo pues esto así como lo es hallo yo sancho amigo que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia valor valentía sufrimiento firmeza y amor fue cuando se retiró desdeñado de la señora Oriana a hacer penitencia en la peña pobre mudando su nombre en el de Beltenebros nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido así que me es a mí más fácil limitarle en esto que no enender gigantes descabezar serpientes matar endriagos desbaratar ejércitos fracasar armadas y deshacer encantamentos y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos no hay para qué se deje pasar la ocasión que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas en efecto dijo sancho qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar ya no te he dicho respondió don Quijote que quiere imitar a Amadís haciendo aquí del desesperado del sandio y del furioso por imitar juntamente al valiente don Roldán cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles enturbió las aguas de las claras fuentes mató pastores destruyó ganados abrasó chozas derribó casas arrastró yeguas y hizo otras cien mil insolencias dignas de eterno nombre y escritura y puesto que yo no pienso imitar a Roldán o Orlando o Rotolando que todos esos tres nombres tenía parte por parte en todas las locuras que hizo dijo y pensó haré el bosquejo como mejor pudiere en las que me pareciere ser más esenciales y podrá ser que viniese a contentarme con sola la imitación de Amadís que sin hacer locuras de daño sino de lloros y sentimientos alcanzó tanta fama como el que más paréceme a mí dijo Sancho que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necesidades y penitencias pero vuestra merced que causa tiene para volverse loco que dama le ha desdeñado o que señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con Moro o Cristiano ahí está el punto respondió don Quijote y esa es la fineza de mi negocio que volvérselo con un caballero andante con causa ni grado ni gracias el toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto que hiciera embojado cuanto más que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso que como ya oíste decir aquel pastor de Marras Ambrosio quien está ausente todos los males tiene y teme así que Sancho amigo no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara tan feliz y tan no viste imitación loco soy loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea y si fuere tal cual a mi fe se le debe acabar sea mi sandez y mi penitencia y si fuera el contrario seré loco de veras y siéndolo no sentiré nada así que de cualquiera manera que responda saldré del conflicto y trabajo en que me dejares gozando el bien que me trujeres por cuerdo o no sintiendo el mal que me aportares por loco pero dime Sancho traes bien guardado el yelmo de mambrino que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos pero no pudo donde se puede echar de ver la fineza de su temple a lo cual respondió Sancho vive Dios señor caballero de la triste figura que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcanzar reinos e imperios de dar ínsulas y de hacer otras mercedes y grandezas como es uso de caballeros andantes que todo debe de ser cosa de viento y mentira y todo pastraña o patraña o como lo llamaremos porque quien oyere decir a vuestra merced que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino y que no salga de este error en más de cuatro días que ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe tener güero el juicio la vacía yo la llevo en el costal toda abollada y llévo la para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos mira Sancho por el mismo que de nantes juraste te juro dijo don Quijote que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo que es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras necedades y desatinos y que son todas hechas al revés y no porque sea ello así sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan y las vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos y así eso que a ti te parece vacía de barbero me parece a mí el yelmo de mambrino y a otro le parecerá otra cosa y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos los que real y verdaderamente es yelmo de mambrino a causa que siendo él de tanta estima todo el mundo me perseguiría por quitármele pero como ven que no es más que un bacín de barbero no se curan de procuralle como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle que a fe que si le conociera que nunca él le dejara guárdale amigo que por ahora no le he menester que antes me tengo que quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Amadís llegaron en estas pláticas al pie de una montaña que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que le rodeaban corría por su falda un manso arroyuelo y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y así enviéndole comenzó a decir en voz alta como si estuviera sin juicio este es el lugar oh cielos que diputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles en testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazón padece oh vosotros quienquiera que seáis rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada oíd las quejas de este desdichado amante a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella término y fin de toda humana hermosura oh vosotras napeas y dríadas que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes así los ligeros y lascivos sátiros de quien sois aunque en vano amadas no perturben jamás vuestro dulce sosiego que me ayudéis a lamentar mi desventura o a lo menos no os canseis de oílla oh dulcinea del toboso día de mi noche gloria de mi pena norte de mis caminos estrella de mi ventura así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe oh solitarios árboles que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas que no os desagrade mi presencia oh tú escudero mío agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello y diciendo esto se apeó de rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla y dándole una palmada en las ancas le dijo libertad te da el que sin ella queda oh caballo tan extremado por tus obras cuán desdichado por tu suerte vete por lo quisieres que en la frente llevas escrito que no te igualó en ligereza el hipogrifo de Astolfo ni el nombrado frontino que tan caro le costó a Bradamante viendo esto Sancho dijo bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desalbardar al rucio que a fe que no faltaran palmadicas que de halle ni cosas que decille en su alabanza pero si él aquí estuviera no consintiera yo que nadie le desalbardara pues no había para qué que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado pues no lo estaba su amo que era yo cuando Dios quería y en verdad señor caballero de la triste figura que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras que será bien tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta que si la hago a pie no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré porque en resolución soy mal caminante digo Sancho respondió don Quijote que sea como tú quisieres que no me parece mal tu designio y digo que de aquí a tres días te partirás porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo para que se lo digas pues que más tengo de ver dijo Sancho que lo que he visto bien estás en el cuento respondió don Quijote ahora me falta rasgar las vestiduras esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas con otras cosas de este jaez que te han de admirar por amor de Dios dijo Sancho que mire vuestra merced como se da esas calabazadas que a tal peña podría llegar y en tal punto que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia y sería yo de parecer que ya que vuestra merced le parece que son aquí necesarias calabazadas y que no se puede hacer esta obra sin ellas se contentase pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y de burla se contentase digo con dárselas en el agua o en alguna cosa blanda como algodón y déjeme a mí el cargo que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba con una punta de peña más dura que la de un diamante yo agradezco tu buena intención amigo Sancho respondió don Quijote más quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas sino muy de veras porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería que nos mandan que no digamos mentir alguna pena de relapsos y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir así que mis calabazadas han de ser verdaderas firmes y valederas sin que lleven nada de sofístico ni del fantástico y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme pues que la aventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos más fue perder el asno respondió Sancho pues se perdieron en él las hilas y todo y ruego lea vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje que en sólo oírle mentar se me revuelve el alma no que el estómago y más le ruego que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada y diré maravillas a mi señora y escriba la carta y despácheme luego porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo purgatorio le llama Sancho dijo don Quijote mejor hicieras de llamarle infierno y aún peor si hay otra cosa que lo sea quien ha infierno respondió Sancho nula es retencio según he oído decir no entiendo qué quiere decir retencio dijo don Quijote retencio es respondió Sancho que quien está en el infierno nunca sale de él ni puede lo cual será al revés en vuestra merced o a mí me andarán mal los pies si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante y póngame yo una por una en el toboso y delante de mi señora Dulcinea que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras que todo es lo mismo que vuestra merced ha hecho y queda haciendo que la venga a poner más blanda que un guante aunque la halle más dura que un alcornoque con cuya respuesta dulce y melificada volveré por los aires como brujo y sacaré a vuestra merced de este purgatorio que parece infierno y no lo es pues hay esperanza de salir de él la cual como tengo dicho no la tienen de salir los que están en el infierno ni creo que vuestra merced dirá otra cosa así es la verdad dijo el de la triste figura pero qué haremos para escribir la carta y la libranza pollinesca también añadió Sancho todo irá incerto dijo don Quijote y sería bueno ya que no hay papel que la escribiésemos como hacían los antiguos en hojas de árboles o en unas tablitas de cera aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel más ya me ha venido a la memoria donde será bien y aún más que bien esquivilla que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que hallares donde haya maestro de escuela de muchachos o si no cualquiera sacristán te la trasladará y no se la des a trasladar a ningún escribano que hacen letra procesada que no la entenderá Satanás pues qué se ha de hacer de la firma dijo Sancho nunca las cartas de Amadix se firman respondió don Quijote está bien respondió Sancho pero la libranza forzosamente se ha de firmar y esa si se traslada dirán que la firma es falsa y quedareme sin pollinos la libranza irá en el mismo librillo firmada que enviéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplilla y en lo que toca a la carta de amores pondrás por firma vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura y hará poco al caso que vaya de mano ajena porque a lo que yo me sé acordar Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos sin excederse a más que a un honesto mirar y a un esto tan de cuando en cuando que os haré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra no la he visto cuatro veces y aún podrá ser que de esas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba tal es el recato y encerramiento con que sus padres Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado ta ta dijo Sancho que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo esa es dijo Don Quijote y es la que merece ser señora de todo el universo bien la conozco dijo Sancho y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo vive el dador que es moza de chapa hecha y derecha y de pelo en pecho y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora ay de puta que rejo que tiene y que voz sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre y aunque estaban de allí a más de media legua así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa porque tiene mucho de cortesana con todo se burla y de todo hace mueca y don aire ahora digo señor caballero de la triste figura que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado de bien puesto que le lleve el diablo y querría ya verme en camino solo por bella que ha muchos días que no la veo y debe de estar ya trocada porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo al sol y al aire y confieso a vuestra merced una verdad señor don Quijote que hasta aquí he estado en una grande ignorancia que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado así el del vizcaíno como el de los galeotes y otros muchos que deben ser según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero pero bien considerado que se le ha de dar a la señora al donza Lorenzo digo a la señora Dulcinea del Toboso de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino o trillando en las eras y ellos se corriesen de verla y ella se riese y enfadase del presente ya te tengo dicho antes de ahora muchas veces Sancho dijo don Quijote que eres muy grande hablador y que aunque de ingenio voto muchas veces despuntas de agudo mas para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo quiero que me ollas un breve cuento has de saber que una viuda hermosa moza libre y rica y sobre todo desenfadada se enamoró de un mozo motilón rollizo y de buen tomo alcanzó lo a saber su mayor y un día dijo a la buena viuda por vía de fraternal reprensión maravillado estoy señora y no sin mucha causa de que una mujer tan principal tan hermosa y tan rica como vuestra merced se haya enamorado de un hombre tan soez tan bajo y tan idiota como fulano habiendo en esta casa tantos maestros tantos presentados y tantos teólogos en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras y decir este quiero aqueste no quiero mas ella le respondió con mucho don aire y desenvoltura vuestra merced señor mío está muy engañado y piensa muy a lo antiguo si piensa que yo he escogido mal en fulano por idiota que le parece pues para lo que yo le quiero tanta filosofía sabe y más que aristóteles así que sancho por lo que yo quiero dulcinea del toboso tanto vale como la más alta princesa de la tierra si que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen es verdad que las tienen piensas tú que las amarilis las filis las silvias las dianas las galateas las fílidas y otras tales que los libros los romances las tiendas de los barberos los teatros de las comedias están llenos fueron verdaderamente damas de carne y hueso y de aquellos que las celebran y celebraron no por cierto sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo y así bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta y en lo del linaje importa poco que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo porque has de saber Sancho si no lo sabes que dos cosas solas incitan a amar más que otras que son la mucha hermosura y la buena fama y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea porque en ser hermosa ninguna le iguala y en la buena fama pocas le llegan y para concluir con todo yo imagino que todo lo que digo es así sin que sobre ni falte nada y píntola en mi imaginación como la deseo así en la belleza como en la principalidad y ni la llega Helena ni la alcanza Lucrecia ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas griega bárbara o latina y diga cada uno lo que quisiere que si por esto fuere reprendido de los ignorantes no seré castigado de los rigurosos digo que en todo tiene vuestra merced razón respondió Sancho y que yo soy un asno mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca pues no sé de mentar la soga en casa del ahorcado pero venga la carta y adiós que me mudo sacó el libro de memoria don Quijote y apartándose a una parte con mucho sosiego comenzó a escribir la carta y en acabándola llamó a Sancho y le dijo que se la quería leer porque la tomase de memoria si acaso se le perdiese por el camino porque de su desdicha todo se podía temer a lo cual respondió Sancho escríbala a vuestra merced dos o tres veces ahí en el libro y démele que yo le llevaré bien guardado porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate que la tengo tan mala que muchas veces se me olvida como me llamo pero con todo eso dígamela a vuestra merced que me holgaré mucho de oilla que debe de ir como de molde escucha que así dice dijo don Quijote soberana y alta señora el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón dulcísima dulcinea del toboso te envía la salud que él no tiene si tu fermosura me desprecia si tu valor no es en mi pro si tus desdenes son en mi afincamiento maguer que yo sea asad de sufrido mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte es muy duradera mi buen escudero sancho te dará entera relación ovella ingrata amada enemiga mía del modo que por tu causa quedo si gustares de acorrerme tuyo soy y si no haz lo que te viniera en gusto que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo tuyo hasta la muerte el caballero de la triste figura por vida de mi padre dijo sancho en oyendo la carta que es la más alta cosa que jamás he oído pese a mí y como que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere y que bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa todo es menester respondió don quijote para el oficio que trayo ea pues dijo sancho ponga vuestra merced en es otra vuelta la célula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad porque la conozcan enviéndola que me place dijo don quijote y habiéndola escrito se la leyó que decía así mandará vuestra merced por esta primera de pollinos señora sobrina dar a sancho panza mi escudero tres de los cinco que dejé en caja y están a cargo de vuestra merced los cuales tres pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado que con esta y con su carta de pago serán bien dados fecha en las entrañas de sierra morena a veinte y dos de agosto de este presente año buena está dijo sancho fírmela vuestra merced no es menester firmarla dijo don quijote sino solamente poner mi rúbrica que es lo mismo que firma y para tres asnos y aún para trescientos fuera bastante yo me confío de vuestra merced respondió sancho déjeme iré en sillar a rocinante y aparejese vuestra merced a echarme su bendición que luego pienso partirme sin ver las sandeces que vuestra merced ha de hacer que yo diré que le vi hacer tantas que no quiera más por lo menos quiero sancho y porque es menester así quiero digo que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locuras que las haré menos de media hora porque habiéndolas tú visto por tus ojos puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer por amor de dios señor mío que no vea yo en cueros a vuestra merced que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar y tengo tan la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio que no estoy para meterme en nuevos lloros y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras hágalas vestido breves y las que le vinieran más a cuento cuanto más que para mí no era menester nada de eso y como ya tengo dicho fuera a ahorrar el camino de mi vuelta que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece y si no aparejese la señora Dulcinea que si no responde como es razón voto hago solemne a quien puedo que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago a coces y a bofetones porque donde se ha de sufrir que un caballero andante tan famoso como vuestra merced se vuelva loco sin que ni para que por una no me lo haga decir la señora porque por dios que despotrique y lo que eche todo a doce aunque nunca se venda bonico soy yo para eso mal me conoce pues hace que si me conociese que me ayunase a fe sancho dijo don quijote que a lo que parece que no estás tú más cuerdo que yo no estoy tan loco respondió sancho más estoy más colérico pero dejando esto aparte que es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo ha de salir al camino como cardenio a quitárselo a los pastores no te dé pena ese cuidado respondió don quijote porque aunque tuviera no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes adiós pues pero sabe vuestra merced que temo que no tengo de acertar a volver a este lugar donde ahora le dejo según está de escondido toma bien las señas que yo procuraré no apartarme de estos contornos dijo don quijote y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas cuanto más que lo más acertado será para que no me yerres y te pierdas que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay y las vayas poniendo de trecho a trecho hasta salir a lo raso las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas a imitación del hilo del laberinto de Perseo así lo haré respondió Sancho Panza y cortando a algunos pidió la bendición a su señor y no sin muchas lágrimas de entrambos se despidió de él y subiendo sobre Rocinante a quien don quijote encomendó mucho y que mirase por él como por su propia persona se puso en camino del llano esparciendo de trecho a trecho los ramos de retama como su amo se lo había aconsejado y así se fue aunque todavía le importunaba don quijote que le viese siquiera hacer dos locuras mas no hubo andado cien pasos cuando volvió y dijo digo señor que vuestra merced ha dicho muy bien que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras será bien que vea siquiera una aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced no te lo decía yo dijo don quijote espérate sancho que en un credo las haré y desnudándose con toda priesa los calzones quedó en carnes y en pañales y luego sin más ni más dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto descubriendo cosas que por no verlas otra vez volvió sancho la rienda rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco y así le dejaremos ir su camino hasta la vuelta que fue breve capítulo 26 donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don quijote en sierra morena y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo dice la historia que así como don quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido y que vio que sancho se había ido sin querer aguardar haber más andeces se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto a ello y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento imitar a roldán en las locuras desaforadas que hizo o a amadís en las melancólicas y hablando entre sí mismo decía si roldán si roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen que maravilla pues al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles pero dejando en él lo de la valentía a una parte vengamos a lo de perder el juicio que es cierto que le perdió por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado no hizo mucho en volverse loco pero yo como puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas porque mi dulcinea del toboso osaré yo a jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno así como él es en su mismo traje y que se está hoy como la madre que la parió y haría le agravio manifiesto si imaginando otra cosa de ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso por otra parte veo que Amadís de Gaula sin perder el juicio y sin hacer locuras alcanzó tanta fama de enamorado como el que más porque lo que hizo según su historia no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad y si esto es verdad como lo es para qué quiero yo tomar trabajo ahora en desnudarme del todo ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana viva la memoria de Amadís y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere del cual se dirá lo que del otro se dijo que si no acabó grandes cosas murió por acometellas y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso bástame como ya he dicho estar ausente de ella ea pues manos a la obra venid a mi memoria cosas de Amadís y enseñadme por dónde tengo que comenzar a imitaros mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios pero qué haré de Rosario que no le tengo en esto le vino el pensamiento como le haría y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole once ñudos el uno más gordo que los demás y esto le sirvió de Rosario el tiempo que allí estuvo donde rezó un millón de Ave Marías y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse y así se entretenía paseándose por el pradecillo escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza de Dulcinea mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron no fueron más que estos que aquí se siguen árboles árboles hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis tan altos verdes y tantas si de mi mal no os holgáis escuchad mis quejas santas mi dolor no os alborote aunque más terrible sea pues por pagaros escote aquí lloro don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso buscando las aventuras por entre las duras peñas maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras y dióle amor con su azote no con su blanda correa y en tocándole el cogote aquí lloró don Quijote las ausencias de Dulcinea del Toboso no causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea porque imaginaron que debió de imaginar don Quijote que si en nombrando Dulcinea no decía también del Toboso no se podría entender la copla y así fue la verdad como él después confesó otros muchos escribió pero como se ha dicho no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas tres coplas en esto y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques a las ninfas de los ríos a la dolorosa y húmeda eco que le respondiese consolasen y escuchasen se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía que si como tardó tres días tardara tres semanas el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió y será bien dejarle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del del toboso y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro aunque llegó ahora que lo pudiera y debiera hacer por ser la del comer y llevar en deseo degustar algo caliente que había grandes días que todo era fiambre esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta todavía dudoso si entraría o no y estando en esto salieron de la venta dos personas que luego le conocieron y dijo el uno al otro dígame señor licenciado aquel del caballo no es Sancho Panza el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero si es dijo el licenciado y aquel es el caballo de nuestro don Quijote y conocieronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros los cuales así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante deseosos de saber de don Quijote se fueron a él y el cura le llamó por su nombre diciéndole amigo Sancho Panza a donde queda a donde queda vuestro amo conoció los luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y como su amo quedaba y así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía no no dijo el barbero Sancho Panza si vos no nos decís donde queda imaginaremos como ya imaginamos que vos le habéis muerto y robado pues venís encima de su caballo en verdad que no sabéis de dar el dueño del Rocín o sobre eso Morena no hay para qué conmigo amenazas que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie a cada uno mate su ventura o Dios que le hizo mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esa montaña muy a su sabor y luego de corrida y sin parar les contó de la suerte que quedaba las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso que era la hija de Lorenzo Corchuelo de quien estaba enamorado hasta los hígados quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba y aunque ya sabían de la locura de Don Quijote y el género de ella siempre que la oían se admiraban de nuevo pidieronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase a lo cual dijo el cura que se la mostrase que él la trasladaría de muy buena letra metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo pero no le halló ni le podía hallar si le buscara hasta ahora porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado ni a él se le acordó de pedírsele cuando Sancho vio que no hallaba el libro fuésele parando mortal el rostro y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa tornó a echar de ver que no le hallaba y sin más ni más se echó en trambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas y luego apriesa sin cesar se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices que se las bañó todas en sangre visto lo cual por el cura y el barbero le dijeron que qué le había sucedido que tan mal se paraba que qué me ha de suceder respondió Sancho sino el haber perdido de una mano a otra en un estante tres pollinos que cada uno era como un castillo cómo es eso replicó el barbero he perdido el libro de memoria respondió Sancho donde venía carta para Dulcinea y una célula firmada de su señor por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa y con esto les contó la pérdida del rucio consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel como era uso y costumbre porque las que se hacían en libros de memoria jamás se aceptaban y cumplían con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese así que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea porque él la sabía casi de memoria de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen decidlo Sancho pues dijo el barbero que después la trasladaremos parose Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro unas veces miraba al suelo otras al cielo y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo teniendo a sus pensos a los que esperaban que ya la dijese dijo al cabo de grandísimo rato por Dios señor licenciado que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda aunque en el principio decía alta y sobajada señora no diría dijo el barbero sobajada sino sobrehumana o soberana señora así es dijo Sancho luego si mal no me acuerdo proseguía si mal no me acuerdo él llegó y faltó de sueño y el ferido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocida hermosa y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura no poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabarónsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo tornó a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates tras esto contó a sí mismo las cosas de su amo pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar dijo también como su señor entrayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso se había de poner en camino a procurar como ser emperador o por lo menos monarca que así lo tenían concertado entre los dos y era cosa muy fácil venir a serlo según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo y que en siéndolo le había de casar a él porque ya sería viudo que no podría ser menos y que le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz heredera de un rico y grande estado de tierra firme sin ínsulos ni ínsulas que ya no las quería decía esto Sancho con tanto reposo limpiándose de cuando en cuando las narices y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo considerando cuán vehemente había sido la locura de don Quijote pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre no quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia mejor era dejarle en él y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor que cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador como él decía o por lo menos arzobispo otra dignidad equivalente a lo cual respondió Sancho señores si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador sino de ser arzobispo querría yo saber ahora que suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos suelen les dar respondió el cura algún beneficio simple o curado o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada amén del pie de altar que se suele estimar en otro tanto para eso será menester replicó Sancho que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos y si esto es así desdichado de yo que soy casado y no sé la primera letra del abc que será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador como es uso y costumbre de los caballeros andantes no tengáis pena Sancho amigo dijo el barbero que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia que sea emperador y no arzobispo porque le será más fácil a causa de que él es más valiente que estudiante así me ha parecido a mí respondió Sancho aunque sé decir que para todo tiene habilidad lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro señor que le eche aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga vos lo decís como discreto dijo el cura y lo haréis como buen cristiano más lo que ahora sé de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo y para pensar el modo que hemos de tener y para comer que ya es hora será bien que nos entremos en esta venta Sancho dijo que entrasen ellos que él esperaría allí fuera y que después les diría la causa porque no entraba ni le convenía entrar en ella más que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente y así mismo cebada para rocinante ellos se entraron y le dejaron y de allí a poco el barbero le sacó de comer después habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero y que así irían a donde don Quijote estaba fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa y le pediría un don el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho y que le suplicaba a sí mismo que no la mandase quitar su antifaz ni la demandase cosa de su facienda hasta que le hubiese fecho derecho de aquel mal caballero y que creyese sin duda que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura capítulo 27 de cómo salieron con su intención el cura y el barbero con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia no le pareció mal al barbero la invención del cura sino también que luego la pusieron por obra pidieronle a la ventera una salla y unas tocas dejándole en prenda una sotana nueva del cura el barbero hizo una gran barba de una cola rusia o roja de buey donde el ventero tenía colgado el peine preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas el cura le contó en breves razones la locura de don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped el del bálsamo y el amo del manteado escudero y contaron al cura todo lo que con él les había pasado sin callar lo que tanto callaba Sancho en resolución la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver puso le una salla de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho todas acuchilladas y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco que se debieron de hacer ellos y la saia en tiempo del rey Bamba no consintió el cura que le tocasen sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche y ciñose por la frente una liga de tafetán negro y con la otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro encasquetose su sombrero que era tan grande que le podía servir de quitasol y cubriéndose su herreruelo subió en su mula a mujeriegas y el barbero en la suya con su barba que le llegaba a la cintura entre roja y blanca como aquella que como se ha dicho era hecha de la cola de un buey barroso despidieronse de todos y de la buena Maritornes que prometió de rezar un rosario aunque pecadora porque Dios les diese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido mas apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así aunque le fuese mucho en ello y diciéndoselo al barbero le rogó que trocasen trajes pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa y que él haría de escudero y que así se profanaba menos su dignidad y que si no lo quería hacer determinaba de no pasar adelante aunque a don Quijote se le llevase el diablo en esto llegó Sancho y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa en efecto el barbero vino en todo aquello que el cura quiso y trocando la invención el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia el barbero respondió que sin que se le diese lección él lo pondría bien en su punto no quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto de donde don Quijote estaba y así dobló sus vestidos y el cura acomodó su barba y siguieron su camino guiándolos Sancho Panza el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra encubriendo en pero el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía que maguer que tonto era un poco codicioso el mancebo otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor y en reconociéndole les dijo como aquella era la entrada y que bien se podían vestir si era que aquello hacía el caso para la libertad de su señor porque ellos le habían dicho antes que él ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quien ellos eran ni que los conocía y que si le preguntase como se lo había de preguntar si dio la carta a Dulcinea dijese que sí y que por no saber leer le había respondido de palabra diciéndole que le mandaba so pena de la su desgracia que luego al momento se viniese a ver con ella que era cosa que le importaba mucho porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca que en lo de ser arzobispo no había de qué temer todo lo escuchó Sancho y lo tomó muy bien en la memoria y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos más podían los emperadores que los arzobispos andantes también les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y a darle la respuesta de su señora quizás sería ella bastante a sacarle de aquel lugar sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo parecióles bien lo que Sancho Panza decía y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo entrose Sancho por aquellas quebradas de la sierra dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban el calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande la hora las tres de la tarde todo lo cual hacía al sitio más agradable y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho como lo hicieron estando pues los dos allí sosegados y a la sombra llegó a sus oídos una voz que sin acompañarla son de algún otro instrumento dulce y regaladamente sonaba de que no pocos se admiraron por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien también cantase porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas más son encarecimientos de poetas que verdades y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos no de rústicos ganaderos sino de discretos cortesanos y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos quien menoscaba mis bienes desdenes y quien aumenta mis duelos los celos y quien prueba mi paciencia ausencia de ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza pues me matan la esperanza desdenes celos y ausencia quien me causa este dolor amor y quien mi gloria repugna fortuna y quien consiente en mi duelo el cielo de este modo yo recelo morir de este mal extraño pues se aumentan en mi daño amor fortuna y el cielo quien mejorará mi suerte la muerte y el bien de amor quien le alcanza mudanza y sus males quien los cura locura de ese modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte mudanza y locura la hora el tiempo la soledad la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes los cuales se estuvieron quedos esperando si otra alguna cosa oían pero viendo que duraba algún tanto el silencio determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba y queriéndolo poner en efecto hizo la misma voz que no se moviesen la cual llegó de nuevo a sus oídos cantando este soneto santa amistad que con ligeras alas tu apariencia quedándose en el suelo entre benditas almas en el cielo subiste alegre a las empíreas alas desde allá cuando quieres nos señalas la justa paz cubierta con un velo por quien a veces se trasluce el celo de buenas obras que a la fin son malas deja el cielo o amistad o no permitas que el engaño se vista tu librea con que destruya la intención sincera que si tus apariencias no le quitas presto a deberse el mundo en la pelea de la discorde confusión primera el canto se acabó con un profundo suspiro y los dos con atención volvieron a esperar si más se cantaba pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes acordaron de saber quién era el triste tan extremado en la voz como doloroso en los gemidos y no anduvieron mucho cuando al volver de una punta de una peña vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio el cual hombre cuando los vio sin sobresaltarse estuvo quedo con la cabeza inclinada sobre el pecho a guisa de hombre pensativo sin alzar los ojos a mirarlos más de la vez primera cuando de improviso llegaron el cura que era hombre bien hablado como el que ya tenía noticia de su desgracia pues por las señas le había conocido se llegó a él y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase porque allí no la perdiese que era la desdicha mayor de las desdichas estaba Cardenio entonces en su entero juicio libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo y así viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban no dejó de admirarse algún tanto y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio como en cosa sabida porque las razones que el cura le dijo así lo dieron a entender y así respondió de esta manera bien veo yo señores quienquiera que seáis que el cielo que tiene cuidado de socorrer a los buenos y aún a los malos muchas veces sin yo merecerlo me envía en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes algunas personas que poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones cuán sin ella ando en hacer la vida que hago han procurado sacarme de esta a mejor parte pero como no saben que sé yo que en saliendo de este daño he de caer en otro mayor quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos y aún lo que peor sería por de ningún juicio y no sería maravilla que así fuese porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mi perdición que sin que yo pueda ser parte a estorbarlo vengo a quedar como piedra falto de todo buen sentido y conocimiento y vengo a caer en la cuenta de esta verdad cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente me señorea y no sé más que dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura y dar por disculpa de mis locuras el decir la causa de ellas a cuantos oírla quieren porque viendo los cuerdos cuál es la causa no se maravillarán de los efectos y si no me dieren remedio a lo menos no me darán culpa convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias y si es que vosotros señores venís con la misma intención que otros han venido antes que paséis adelante en vuestras discretas persuasiones os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras porque quizá después de entendido ahorraréis del trabajo que tomaréis en consolar un mal que de todo consuelo es incapaz los dos que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño le rogaron se la contase ofreciéndole de no hacer otra cosa de la que él quisiese en su remedio o consuelo y con esto el triste caballero comenzó su lastimera historia casi por las mismas palabras y pasos que le había contado a don Quijote y al cabrero pocos días atrás cuando por ocasión del maestro Elisabat y puntualidad de don Quijote en guardar el decoro a la caballería se quedó el cuento imperfecto como la historia lo deja contado pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin y así llegando al paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera Luscinda a Cardenio Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime y así si quisiere desacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra lo podréis muy bien hacer Padre tengo que os conoce y que me quiere bien el cual sin forzar mi voluntad cumplirá la que será justo que vos tengáis si es que me estimáis como decís y como yo creo por este billete me moví a pedir a Luscinda por esposa como ya os he contado y este fue por quien quedó Luscinda en la opinión de don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes que el mío se efectuase díjele yo a don Fernando en lo que reparaba el padre de Luscinda que era en que mi padre se la pidiese lo cual yo no le osaba decir temeroso que no vendría a ello porque no tuviese bien conocida la calidad bondad virtud y hermosura de Luscinda y que tenía partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje de España sino porque yo entendía de él que deseaba que no me casase tan presto hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo en resolución le dije que no me aventuraba decírselo a mi padre así por aquel inconveniente como por otros muchos que me acobardaban sin saber cuáles eran sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto a todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con él que hablase al de Luscinda oh Mario ambicioso oh Catilina cruel oh sí la fascinoroso oh galalón embustero oh bellido traidor oh Julián vengativo oh Judas codicioso traidor cruel vengativo y embustero que de servicios te había hecho este triste que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón que ofensa te hice que palabras te dije o que consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho más de que me quejo desventurado de mí pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas como vienen de alto abajo despeñándose con furor y con violencia no hay fuerza en la tierra que las detenga ni industria humana que preverirlas pueda quien pudiera imaginar que don Fernando caballero ilustre discreto obligado de mis servicios poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese donde quiera que le ocupase se había de enconar como suele decirse en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía pero quédense estas consideraciones aparte como inútiles y sin provecho y añademos el roto hilo de mi desdichada historia digo pues que pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento determinó de enviarme a su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar seis caballos que de industria y sólo para este efecto de que me ausentase para poder mejor salir con su dañado intento el mismo día que se ofreció a hablar a mi padre los compró y quiso que yo viniese por el dinero ¿pude yo prevenir esta traición? ¿pude por ventura caer en imaginarla? no por cierto antes con grandísimo gusto me ofrecía pagar luego contento de la buena compra hecha aquella noche hablé con Lucinda y le dije lo que con don Fernando quedaba concertado y que tuviese firme esperanza de que tendrían en efecto nuestros buenos y justos deseos ella me dijo tan segura como yo de la traición de don Fernando que procurase volver presto porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar con el suyo no sé qué se fue que en acabando de decirme esto se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme quedé admirado de este nuevo accidente hasta allí jamás en ella visto porque siempre nos hablábamos las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía con todo regocijo y contento sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas suspiros celos sospechas o temores todo era engrandecer yo mi ventura por haberme la dado el cielo por señora exageraba su belleza admirábame de su valor y entendimiento volvíame ella el recambio alabando en mí lo que como enamorada le parecía digno de alabanza con esto nos contábamos cien mil niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos y conocidos y a lo que más se extendía mi desenvoltura era a tomarle casi por fuerza una de sus bellas y blancas manos y llegarla a mi boca según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía pero la noche que precedió al triste día de mi partida ella lloró gimió y suspiró y se fue y me dejó lleno de confusión y sobresalto espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda pero por no destruir mis esperanzas todo lo atribuí a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren en fin yo me partí triste y pensativo llena el alma de imaginaciones y sospechas sin saber lo que sospechaba ni imaginaba claros indicios que me mostraban el triste suceso y desventura que me estaba guardada llegué al lugar donde era enviado di las cartas al hermano de don Fernando fui bien recibido pero no bien despachado porque me mandó a guardar bien a mi disgusto ocho días y en parte donde el duque su padre no me viese porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría y todo fue invención del falso don Fernando pues no le faltaban a su hermano dineros para despacharme luego orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en el ausencia de Lucinda y más habiéndola dejado con la tristeza que os he contado pero con todo esto obedecí como buen criado aunque veía que había de ser a costa de mi salud pero a los cuatro días que allí llegué llegó un hombre en mi busca con una carta que me dio que en el sobrescrito conocí ser de Lucinda porque la letra de él era suya abrí la temeroso y con sobresalto creyendo que cosa grande debía de ser la que la había movido a escribirme estando ausente pues presente pocas veces lo hacía preguntéle al hombre antes de leerla quién se la había dado y el tiempo que había tardado en el camino díjome que acaso pasando por una calle de la ciudad a la hora de mediodía una señora muy hermosa le llamó desde una ventana los ojos llenos de lágrimas y que con mucha priesa le dijo hermano si sois cristiano como parecéis por amor de Dios os ruego que encaminéis luego luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito que todo es bien conocido y en ello haréis un gran servicio a nuestro señor y para que no os falte comodidad de poderlo hacer tomad lo que va en este pañuelo y diciendo esto me arrojó por la ventana un pañuelo donde venían atados cien reales y esta sortija de oro que aquí traigo con esa carta que os he dado y luego sin aguardar respuesta mía se quitó de la ventana aunque primero vio como yo tomé la carta y el pañuelo y por señas le dije que haría lo que me mandaba y así viéndome también pagado del trabajo que podía tomar en traerosla y conociendo por el sobrescrito que era desbos a quien se enviaba porque yo señor os conozco muy bien y obligado a sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora determiné de no fiarme de otra persona sino venir yo mismo a darosla y en diez y seis horas que a que se me dio he hecho el camino que sabéis que es de diez y ocho leguas en tanto que el agradecido y nuevo correo esto me decía estaba yo colgado de sus palabras temblándome las piernas de manera que apenas podía sostenerme en efecto abrí la carta y vi que contenía estas razones la palabra que don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase al mío la ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho sabéis señor que él me ha pedido por esposa y mi padre llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace ha venido en lo que quiere con tantas veras que de aquí a dos días se ha de hacer el desposorio tan secreto y tan a solas que sólo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa cual yo quedo imaginaldo si os cumple venir veldo y si os quiero bien o no el suceso de este negocio os lo dará a entender a Dios plega que ésta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la de quien tan mal sabe guardar la fe que promete estas en suma fueron las razones que la carta contenía y las que me hicieron poner luego en camino sin esperar otra respuesta ni otros dineros que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos sino la de su gusto había movido a don Fernando a enviarme a su hermano el enojo que contra don Fernando concebí junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicios y deseos tenía granjeada me pusieron alas pues casi como en vuelo otro día me puse en mi lugar al punto y hora que convenía para ir a hablar a Luscinda entré secreto y dejé una mula en que venía en casa del buen hombre que me había llevado la carta y quiso la suerte que entonces la tuviese tan buena que hallé a Luscinda puesta en la reja testigo de nuestros amores conocióme Luscinda luego y conocíla yo más no como debía ella conocerme y yo conocerla pero ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno por cierto digo pues que así como Luscinda me vio me dijo Cardenio de boda estoy vestida ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso con otros testigos que antes los eran de mi muerte que de mi desposorio no te turbes amigo sino procura hallarte presente a este sacrificio el cual si no pudiere ser estorbado de mis razones una daga llevo escondida que podrá estorbar más determinadas fuerzas siendo fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y tengo yo le respondí turbado y apriesa temeroso no me faltase lugar para responderla hagan señora tus obras verdaderas tus palabras que si tú llevas daga para acreditarte aquí llevo yo espada para defenderte con ella o para matarme si la suerte nos fuere contraria no creo que pudo oír todas estas razones porque sentí que la llamaban a priesa porque el desposado aguardaba cerrose con esto la noche de mi tristeza puso seme el sol de mi alegría quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento no acertaba entrar en su casa ni podía moverme a parte alguna pero considerando cuánto importaba mi presencia para lo que suceder pudiese en aquel caso me animé lo más que pude y entré en su casa y como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas y más con el alboroto que de secreto en ella andaba nadie me echó de ver así que sin ser visto tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala que con las puntas y remates de dos tapices se cubría por entre las cuales podía llover sin ser visto todo cuanto en la sala se hacía quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve los pensamientos que me ocurrieron las consideraciones que hice que fueron tantas y tales que ni se pueden decir ni aún es bien que se digan basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía traía por padrino un primo hermano de Luscinda y en toda la sala no había persona de fuera sino los criados de casa de allí a un poco salió de una recámara Luscinda acompañada de su madre y de dos doncellas suyas también aderezada y compuesta como su calidad y hermosura merecían y como quien era la perfección de la gala y bizarría cortesana no me dio lugar mi suspensión y arrobamiento para que mirase y notase en particular lo que traía vestido sólo pude advertir a las colores que eran encarnado y blanco y en las vislumbres que las piedras y joyas del tocado y de todo el vestido hacían a todo lo cual se aventajaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos tales que en competencia de las preciosas piedras y de las luces de cuatro hachas que en la sala estaban la suya con más resplandor a los ojos ofrecían oh memoria enemiga mortal de mi descanso ¿de qué sirve representarme ahora la incomparable belleza de aquella adorada enemiga mía? ¿no será mejor cruel memoria que me acuerdes y representes lo que entonces hizo para que movido de tan manifiesto agravio procure ya que no la venganza a lo menos perder la vida? no os canséis señores de oír estas disgresiones que hago que no es mi pena de aquellas que puedan ni deban contarse sucintamente y de paso pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso a esto le respondió el cura que no sólo no se cansaban de oírle sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba por ser tales que merecían no pasarse en silencio y la misma atención que lo principal del cuento digo pues prosiguió Cardenio que estando todos en la sala entró el cura de la parroquia y tomando los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere al decir queréis señora Lucinda al señor don Fernando que está presente por vuestro legítimo esposo como lo manda la sante madre iglesia yo saqué toda la cabeza y cuello de entre los tapices y con atentísimos oídos y alma turbada me puse a escuchar lo que Lucinda respondía esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida oh quien se atreviera a salir entonces diciendo a voces ah Lucinda Lucinda mira lo que haces considera lo que me debes mira que eres mía y que no puedes ser de otro advierte que el decir tú sí y el acabarse me la vida ha de ser todo un punto ah traidor don Fernando robador de mi gloria muerte de mi vida que quieres que pretendes considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido ah loco de mí ahora que estoy ausente y lejos del peligro digo que había de hacer lo que no hice ahora que dejé robar mi cara prenda maldigo al robador de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello como le tengo para quejarme en fin pues fui entonces cobarde y necio no es mucho que muera ahora corrido arrepentido y loco estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda que se detuvo un buen espacio en darla y cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase oigo que dijo con voz desmayada y flaca si quiero y lo mismo dijo don Fernando y dándole el anillo quedaron en disoluble nudo ligados llegó el desposado a abrazar a su esposa y ella poniéndose la mano sobre el corazón cayó desmayada en los brazos de su madre resta ahora decir cual quedé yo viendo en el sí que había oído burladas mis esperanzas falsas las palabras y promesas de Lucinda imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido quedé falto de consejo desamparado a mi parecer de todo el cielo hecho enemigo de la tierra que me sustentaba negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos sólo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos alborotáronse todos con el desmayo de Lucinda y desabrochándole su madre el pecho para que le diese el aire se descubrió en él un papel cerrado que don Fernando tomó luego y se le puso a leer a la luz de una de las hachas y en acabando de leerle se sentó en una silla y se puso la mano en la mejilla con muestras de hombre muy pensativo sin acudir a los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese yo viendo alborotada toda la gente de casa me aventuré a salir ahora fuese visto o no con determinación que si me viesen de hacer un desatino tal que todo el mundo viniera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don Fernando y aún en el mudable de la desmayada traidora pero mi suerte que para mayores males y si es posible que los haya me debe tener guardado ordenó que en aquel punto me sobrase el entendimiento que después acá me ha faltado y así sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos que por estar tan sin pensamiento mío fuera fácil tomarla quise tomarla de mí mismo y ejecutar en mí la pena que ellos merecían y aún quizá con más rigor del que con ellos se usara si entonces les diera muerte pues la que se recibe repentina presto acaba la pena mas la que se dilata con tormento siempre mata sin acabar la vida en fin yo salí de aquella casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula hice que me la ensillase sin despedirme de él subí en ella y salí de la ciudad sin osar como otro lot volver el rostro a miralla y cuando me vi en el campo solo y que la escuridad de la noche me encubría y su silencio convidaba a quejarme sin respeto o miedo de ser escuchado ni conocido solté la voz y desaté la lengua en tantas maldiciones de Luscinda y de don Fernando como si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho dile títulos de cruel de ingrata de falsa y desagradecida pero sobre todos de codiciosa pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitarme la mí y entregarla a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado y en mitad de la fuga de estas maldiciones y vituperios la disculpaba diciendo que no era mucho que una doncella recogida en casa de sus padres hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos hubiese querido condescender con su gusto pues le daban por esposo un caballero tan principal tan rico y tan gentil hombre que a no querer recibirle se podía pensar que no tenía juicio o que en otra parte tenía la voluntad cosa que redundaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama luego volvía diciendo que puesto que ella dijera que yo era su esposo vieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección que no la disculparan pues antes de ofrecérseles don Fernando no pudieran ellos mismos acertar a desear si con razón midiesen su deseo otro mejor que yo para esposo de su hija y que bien pudiera ella antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano decir que ya yo le había dado la mía que yo viniera y concediera con todo cuanto ella acertara fingir en este caso en fin me resolví en que poco amor poco juicio mucha ambición y deseos de grandezas hicieron que se olvidase de las palabras con que me había engañado entretenido y sustentado en mis firmes esperanzas y honestos deseos con estas voces y con esta inquietud caminé lo que quedaba de aquella noche y di al amanecer en una entrada de estas sierras por las cuales caminé otros tres días sin senda ni camino alguno hasta que vine a parar a unos prados que no sé a qué mano de estas montañas caen y allí pregunté a unos ganaderos que hacia dónde era lo más áspero de estas sierras dijeronme que hacia esta parte luego me encaminé a ella con intención de acabar aquí la vida y entrando por estas asperezas del cansancio y del hambre se cayó mi mula muerta o lo que yo más creo por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba yo quedé a pie rendido de la naturaleza traspasado de hambre sin tener ni pensar buscar quién me socorriese de aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo al cabo del cual me levanté sin hambre y hallé junto a mí a unos cabreros que sin duda debieron ser los que mi necesidad remediaron porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado y cómo estaba diciendo tantos disparates y desatinos que daba indicios claros de haber perdido el juicio y yo he sentido en mí después acá que no todas veces la tengo cabal sino tan desmedrado y flaco que hago mil locuras rasgándome los vestidos dando voces por estas soledades maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga sin tener otro discurso ni intento entonces que procurar acabar la vida voceando y cuando en mí vuelvo me hallo tan cansado y morido que apenas puedo moverme mi más común habitación es el hueco de un alcornoque capaz de cubrir este miserable cuerpo los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas movidos de caridad me sustentan poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden que acaso podré pasar y hallarlo y así aunque entonces me falte el juicio la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierta en mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo otras veces me dicen ellos cuando me encuentran con juicio que yo salgo a los caminos y que se lo quito por fuerza aunque me lo den de grado a los pastores que vienen con ello del lugar a las majadas de esta manera paso mi miserable y extrema vida hasta que el cielo se ha servido de conducirla a su último fin o de ponerle en mi memoria para que no me acuerde de la hermosura y de la traición de Lucinda y del agravio de don Fernando que si esto él hace sin quitarme la vida yo volveré a mejor discurso mis pensamientos donde no no hay sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma que yo no siento en mi valor ni fuerzas para sacar el cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he querido ponerle esta es oh señores la amarga historia de mi desgracia decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos que los que en mí habéis visto y no os canséis en persuadirme ni aconsejarme de lo que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada del famoso médico al enfermo que de recibir no la quiere yo no quiero salud sin Lucinda y pues ella gustó de ser ajena siendo o debiendo ser mía guste yo de ser de la desventura pudiendo haber sido de la buena dicha ella quiso con su mudanza hacer estable mi perdición yo querré con procurar perderme hacer contenta su voluntad y será ejemplo a los porvenir de que a mí sólo faltó lo que a todos los desdichados sobra a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerle y en mí es causa de mayores sentimientos y males porque aún pienso que no se han de acabar con la muerte aquí dio fin cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo le suspendió una voz que llegó a sus oídos que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración que en este punto dio fin a la tercera el sabio y atentado historiador Cide Amete Benengeli capítulo 28 que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero don Quijote de la Mancha pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden del andante caballería gozamos ahora en esta nuestra edad necesitada de alegres entretenimientos no sólo de la dulzura de su verdadera historia sino de los cuentos y episodios de ella que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia la cual prosiguiendo su rastrillado torcido y aspado hilo cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio lo impidió una voz que llegó a sus oídos que con tristes acentos decía de esta manera ay Dios si será posible que ella ha hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo si será si la soledad que prometen estas tierras no me miente ay desdichada y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo que no la de ningún hombre humano pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas alivio en las quejas ni remedio en los males todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban y por parecerles como ello era que allí junto las decían se levantaron a buscar el dueño y no hubieron andado veinte pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador al cual por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría no se le pudieron ver por entonces y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido suspendióles la blancura y belleza de los pies pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones ni andar tras el arado y los bueyes como mostraba el hábito de su dueño y así viendo que no habían sido sentidos el cura que iba delante hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había y así lo hicieron todos mirando con atención lo que el mozo hacía el cual traía puesto un capotillo pardo de dos aldas muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca traía a sí mismo unos calzones y polainas de paño pardo y en la cabeza una montera parda tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna que sin duda alguna de blanco alabastro parecía acabose de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se los limpió y al querer quitársele alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable tal que cardenio dijo al cura con voz baja esta ya que no es lucinda no es persona humana sino divina el mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto y aún los de cardenio si no hubiera mirado y conocido a lucinda que después afirmó que sola la belleza de lucinda podía contender con aquella los luengos y rubios cabellos no sólo le cubrieron las espaldas mas toda entorno la escondieron debajo de ellos que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía tales y tantos eran en esto les sirvió de peine unas manos que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve todo lo cual en más admiración y en más deseo de saber quién era ponía a los tres que la miraban por esto determinaron de mostrarse y al movimiento que hicieron de ponerse en pie la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos miró los que el ruido hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos asió con mucha presteza un bulto como de ropa que junto sí tenía y quiso ponerse en huida llena de turbación y sobresalto más no hubo más no hubo dado seis pasos cuando no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras dio consigo en el suelo lo cual visto por los tres salieron a ella y el cura fue el primero que le dijo deteneos señora quienquiera que seáis que los que aquí veis sólo tienen intención de serviros no hay para qué os pongáis en tan impertinente huida porque ni vuestros pies lo podrán sufrir ni nosotros consentir a todo esto ella no respondía palabra atónita y confusa llegaron pues a ella y haciéndola por la mano el cura prosiguió diciendo lo que vuestro traje señora nos niega vuestros cabellos nos descubren señales claras que no deben de ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno y traídola a tanta soledad como es esta en la cual ha sido ventura el hallaros si no para dar remedio a vuestros males a lo menos para darles consejo pues ningún mal puede fatigar tanto ni llegar tan al extremo de serlo mientras no acaba la vida que rehúya de no escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece así que señora mía o señor mío o lo que vos quisierdes ser perded el sobresalto que vuestra vista os ha causado y contadnos vuestra buena o mala suerte que en nosotros juntos o en cada uno hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias en tanto que el cura decía estas razones estaba la disfrazada moza como embelesada mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna bien así como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas mas volviendo el cura a decirle otras razones al mismo efecto encaminadas dando ella un profundo suspiro rompió el silencio y dijo pues que la soledad de estas sierras no ha sido parte para encubrirme ni la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua en balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que si me creyese sería más por cortesía que por otra razón alguna presupuesto esto digo señores que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido puesto que temo que la relación que os hiciere de mis desdichas os ha de causar al par de la compasión la pesadumbre porque no habéis de hallar remedio para remediarlas ni consuelo para entretenerlas pero con todo esto porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza sola y en este traje cosas todas juntas y cada una por sí que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito os habré de decir lo que quisiera callar si pudiera todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía con tan suelta lengua con voz tan suave que no menos les admiró su discreción que su hermosura y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese ella sin hacerse más de rogar calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos se acomodó en el asiento de una piedra y puestos los tres alrededor de ella haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera en esta andalucía hay un lugar de quien toma título un duque que le hace uno de los que llaman grandes de españa este tiene dos hijos el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas costumbres y el menor no sé yo de qué sea heredero sino de las traiciones de vellido y de los embustes de galalón de este señor son vasallos mis padres humildes en linaje pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna ni ellos tuvieran más que desear ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo porque quizá nace mi poca aventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia ellos en fin son labradores gente llana sin mezcla de alguna raza malsonante y como suele decirse cristianos viejos ranciosos pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros puesto que de la mayor riqueza y nobleza que ellos se preciaban era de tenerme a mí por hija y así por no tener otra ni otro que los heredase como por ser padres y aficionados yo era una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron era el espejo en que se miraban el báculo de su vejez y el sujeto a quien encaminaban midiéndolos con el cielo todos sus deseos de los cuales por ser ellos tan buenos los míos no salían un punto y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos así lo era de su hacienda por mí se recibían y despedían los criados la razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano los molinos de aceite los lagares del vino el número del ganado mayor y menor el de las colmenas finalmente de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene tenía yo la cuenta y era la mayordoma y señora con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo que buenamente no acertaré a encarecerlo los ratos que del día me quedaban después de haber dado lo que convenía a los mayorales a los capataces y a otros jornaleros los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios como son los que ofrece la aguja y la almohadilla y la rueca muchas veces y si alguna por recrear el ánimo estos ejercicios dejaba me acogía al entretenimiento de leer algún libro de voto o a tocar una harpa porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu esta pues era la vida que yo tenía en casa de mis padres la cual sin tan particularmente he contado no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy rica sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infelice que ahora me hallo es pues el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un encerramiento tal que al de un monasterio pudiera compararse sin ser vista a mi parecer de otra persona alguna que de los criados de casa porque los días que iba a misa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas y yo tan cubierta y recatada que apenas vi en mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies y con todo esto los del amor o los de la ociosidad por mejor decir a quien los del lince no pueden igualarse me vieron puestos en la solicitud de don Fernando que este es el nombre del hijo menor del duque que os he contado no hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba cuando a Cardenio se le mudó la color del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero que miraron en ello temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía más Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo mirando de hito en hito a la labradora imaginando quién era ella la cual sin advertir en los movimientos de Cardenio prosiguió su historia diciendo y no me hubieron bien visto cuando según él dijo después quedó tan preso de mis amores cuanto lo dieron bien a entender sus demostraciones mas por acabar presto con el cuento que no le tiene de mis desdichas quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad sobornó toda la gente de mi casa dio y ofreció dádivas y mercedes a mis parientes los días eran todos de fiesta y de regocijo en mi calle las noches no dejaban dormir a nadie las músicas los billetes que sin saber cómo a mis manos venían eran infinitos llenos de enamoradas razones y ofrecimientos con menos letras que promesas y juramentos todo lo cual no sólo no me ablandaba pero me endurecía de manera como si fuera mi mortal enemigo y que todas las obras que para reducirme a su voluntad hacía las hiciera para el efecto contrario no porque a mí me pareciese mal la gentileza de don Fernando ni que tuviese a demasía sus solicitudes porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero y no me pesaba ver en sus papeles mis alabanzas que en esto por feas que seamos las mujeres me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llaman hermosas pero a todo esto se opone mi honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban que ya muy al descubierto sabían la voluntad de don Fernando porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo la supiese decíanme mis padres que en sola mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos aunque él dijese otra cosa más encaminaban a su gusto que a mi provecho y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que él se dejase de su injusta pretensión que ellos me casarían luego con quien yo más gustase así de los más principales de nuestro lugar como de todos los circunvecinos pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama con estos ciertos prometimientos y con la verdad que ellos me decían fortificaba yo mi entereza y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar aunque de muy lejos esperanza de alcanzar su deseo todos estos recatos míos que él debía de tener por desdenes debieron de ser causa de avivar más su lascivo apetito que este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba la cual si ella fuera como debía no la supiera de vosotros ahora porque hubiera faltado la ocasión de decirosla finalmente don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado por quitarle a él la esperanza de poseerme o a lo menos porque yo tuviese más guardas para guardarme y esta nueva o sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis y fue que una noche estando yo en mi aposento con sola la compañía de una doncella que me servía teniendo bien cerradas las puertas por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro sin saber ni imaginar cómo en medio de estos recatos y prevenciones y en la soledad de este silencio y encierro me le hallé delante cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua y así no fui poderosa de dar voces ni aun él creo que me las dejara dar porque luego se llegó a mí tomándome entre sus brazos porque yo como digo no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada comenzó a decirme tales razones que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención yo pobrecilla sola entre los míos mal ejercitada en casos semejantes comencé no sé en qué modo a tener por verdaderas tantas falsedades pero no de suerte que me moviesen a compasión menos que buena sus lágrimas y suspiros y así pasándoseme aquel sobresalto primero torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus y con más ánimo del que pensé que pudiera tener le dije si como estoy señor en tus brazos estuviera entre los de un leonciero y el librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera cosa que fuera en perjuicio de mi honestidad así fuera posible hace ella o decilla como es posible dejar de haber sido lo que fue así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos que son tan diferentes de los tuyos como lo verás si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos tu vasalla soy pero no tu esclava ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía y en tanto me estimo yo villana y labradora como tú señor y caballero conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas ni han de tener valor tus riquezas ni tus palabras han de poder engañarme ni tus suspiros y lágrimas enternecerme si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo en el que mis padres me dieran por esposo a su voluntad se ajustará la mía y mi voluntad de la suya no saliera de modo que como quedara con honra aunque quedara sin gusto de grado le entregara lo que tu señor ahora con tanta fuerza procuras todo esto he dicho porque no es pensar que de mi alcance cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo si no reparas más que en eso bellísima Dorotea que este es el nombre de esta desdichada dijo el desleal caballero ves aquí te doy la mano de ser lo tuyo y sean testigos de esta verdad los cielos a quien ninguna cosa se esconde y esta imagen de nuestra señora que aquí tienes cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión pero no quiso interromper el cuento por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía solo dijo que Dorotea es tu nombre señora otra he oído yo decir del mismo que quizá corre parejas con tus desdichas pasa adelante que tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen reparó Dorotea en las razones de Cardenio y en su extraño y desastrado traje y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía se la dijese luego porque si algo le había dejado bueno la fortuna era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobreviniese segura de que a su parecer ninguno podía llegar que el que tenía acrecentase un punto no le perdiera yo señora respondió Cardenio en decirte lo que pienso si fuera verdad lo que imagino y hasta ahora no se pierde coyuntura ni a ti te importa nada el saberlo sea lo que fuere respondió Dorotea lo que en mi cuento pasa fue que tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba la puso por testigo de nuestro desposorio con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios me dio la palabra de ser mi marido puesto que antes que acabase de decirlas le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana vasalla suya que no le cegase mi hermosura tal cual era pues no era bastante para hallar en ella disculpa de su hierro y que si algún bien me quería hacer por el amor que me tenía fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad podía porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan todas estas razones que aquí he dicho le dije y otras muchas de que no me acuerdo pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento bien así como el que no piensa pagar que al concertar de la barata no reparan inconvenientes yo a esta sazón hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma sí que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega a afición que es lo más cierto haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza pues si no hago ni mundo ni uso nuevo vienes a acudir a esta honra que la suerte me ofrece puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuanto dure el cumplimiento de su deseo que en fin para con Dios seré su esposa y si quiero con desdenes despedille en término le veo que no usando el que debe usará el de la fuerza y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podrá dar el que no supiere cuán sin ella he venido a este punto porque qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío todas estas demandas y respuestas revolví yo en un instante en la imaginación y sobre todo me comenzaron a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue sin yo pensarlo mi perdición los juramentos de don Fernando los testigos que ponía las lágrimas que derramaba y finalmente su disposición y gentileza que acompañada con tantas muestras de verdadero amor pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío llamé a mi criada para que en la tierra acompañase a los testigos del cielo tornó don Fernando a reiterar y confirmar sus juramentos añadió a los primeros nuevos santos por testigos echose mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía volvió a humedecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros apretóme más entre sus brazos de los cuales jamás me había dejado y con esto y con volverse a salir del aposento mi doncella yo dejé de serlo y él acabó de ser traidor y fementido el día que sucedió a la noche de mi desgracia se venía aún no tan apriesa como yo pienso que don Fernando deseaba porque después de cumplido aquello que el apetito pide el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron digo esto porque don Fernando no priesa por partirse de mí y por industria de mi doncella que era la misma que allí la había traído antes que amaneciese se vio en la calle y al despedirse de mí aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino me dijo que estuviese segura de su fe y de sus firmes y verdaderos sus juramentos y para más confirmación de su palabra sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío en efecto él se fue y yo quedé ni sé si triste o alegre esto sé bien decir que quedé confusa y pensativa y casi fuera de mí con el nuevo acaecimiento y no tuve ánimo o no se me acordó de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo aposento porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido díjele al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella podía verme otras noches pues ya era suya hasta que cuando él quisiese aquel hecho se publicase pero no vino otra alguna si no fue la siguiente ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia en más de un mes que en vano me cansé en solicitallo puesto que supe que estaba en la villa y que los más días iba a caza ejercicio de que él era muy aficionado estos días y estas horas bien sé yo que para mí fueron aciagos y menguadas y bien sé que comencé a dudar en ellos y aún a descreer de la fe de don Fernando y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que en reprensión de su atrevimiento antes no había oído y sé que me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen que de qué andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decilles pero todo esto se acabó en un punto llegándose uno donde se atropellaron respetos y se acabaron los honrados discursos y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos y esto fue porque de allí a pocos días se dijo en el lugar como en una ciudad allí cerca se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y de muy principales padres aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento dijo José que se llamaba Luscinda con otras cosas que en sus desposorios sucedieron dignas de admiración oyó Cardenio el nombre de Luscinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros morderse los labios enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas mas no por esto dejó Dorotea de seguir su cuento diciendo llegó esta triste nueva a mis oídos y en lugar de lárseme el corazón en oilla fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él que faltó poco para no salirme por las calles dando voces publicando la alevosía y traición que se me había hecho mas templose esta furia por entonces con pensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman Zagales en casa de los labradores que era criado de mi padre al cual descubrí toda mi desventura y le rogué me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba él después que hubo reprendido mi atrevimiento y afeado mi determinación viéndome resuelta en mi parecer se ofreció a tenerme compañía como él dijo hasta el cabo del mundo luego al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros por lo que podía suceder y en el silencio de aquella noche sin dar cuenta mi traidora doncella salí de mi casa acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones y me puse en camino de la ciudad a pie llevada en vuelo del deseo de llegar ya que no a estorbar lo que tenía por hecho a lo menos a decir a don Fernando me dijese con qué alma lo había hecho llegué en dos días y medio donde quería y en entrando por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda y al primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír dijome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija cosa tan pública en la ciudad que se hacían corrillos para contarla por toda ella dijome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda después de haber ella dado el sí de ser su esposa le había tomado un recio desmayo y que llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando porque lo era de Cardenio que a lo que el hombre me dijo era un caballero muy principal de la misma ciudad y que si había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres en resolución tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar y daba allí las razones porque se había quitado la vida todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos todo lo cual visto por don Fernando parecióle que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco arremetió a ella antes que de su desmayo volviese y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaran dijeron más que luego se ausentó don Fernando y que Lucinda no había vuelto de su parasismo hasta otro día que contó a sus padres como ella era verdadera esposa de aquel cardenio que he dicho supe más que el cardenio según decían se halló presente a los desposorios y que en viendo la desposada lo cual él jamás pensó se salió de la ciudad desesperado dejándole primero escrita una carta donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen esto todo era público y notorio en toda la ciudad y todos hablaban de ello y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad pues no la hallaron en toda ella de que perdían el juicio a sus padres y no sabían qué medio se podría tomar para hallarla esto que supe puso en bando mis esperanzas y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando que no hallarle casado pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puerta a mi remedio dándome yo a entender que podría ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio por atraerle a conocer lo que al primero debía y a caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos todas estas cosas revolvía en mi fantasía y me consolaba sin tener consuelo fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida que ya aborrezco estando pues en la ciudad sin saber qué hacerme pues a don Fernando no hallaba llegó a mis oídos un público pregón donde se prometía grande hallazgo a quien me hallase dando las señas de la edad y del mismo traje que traía y oí decir que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que conmigo vino cosa que me llegó al alma por ver cuán de caída andaba mi crédito pues no bastaba perderle con mi venida sino añadir el con quién siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos al punto que oí el pregón me salí de la ciudad con mi criado que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida y aquella noche nos entramos por lo espeso de esta montaña con el miedo de no ser hallados pero como suele decirse que un mal llama a otro y que el fin de una desgracia suele ser principio de otra mayor así me sucedió a mí porque mi buen criado hasta entonces fiel y seguro así como me vio en esta soledad incitado de su misma bellaquería antes que de mi hermosura quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estos yermos le ofrecían y con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío me requirió de amores y viendo que yo con feas y justas palabras respondía a las desvergüenzas de sus propósitos dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza pero el justo cielo que a pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones favoreció las mías de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo di con él por un derrumbadero donde le dejé ni sé si muerto o si vivo y luego con más ligereza que mi sobresalto y cansancio pedían me entré por estas montañas sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando con este deseo a no sé cuántos meses que entré en ellas donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que está en las entrañas de esta sierra al cual he servido de zagal todo este tiempo procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos que ahora tan sin pensarlo me han descubierto pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era varón y nació en él el mismo mal pensamiento que en mi criado y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios no hallé derrumbadero ni barranco de donde despeñar y despenar al amo como le hallé para el criado y así tuve por menor inconveniente dejalle y esconderme de nuevo entre estas asperezas que probar con él mis fuerzas o mis disculpas digo pues que me torné a emboscar y a buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo se duela de mi desventura y me dé industria y favor para salir de ella o para dejar la vida entre estas soledades sin que quede memoria de esta triste que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras capítulo 29 que trata de la discreción de la hermosa Dorotea con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo esta es señores la verdadera historia de mi tragedia mirad y juzgad ahora si los suspiros que escuchaste las palabras que oíste y las lágrimas que de mis ojos salían tenían ocasión bastante para mostrarse en mayor abundancia y considerada la calidad de mi desgracia veréis que será en vano el consuelo pues es imposible el remedio de ella sólo os ruego lo que con facilidad podréis y debéis hacer que me aconsejéis dónde podré pasar la vida sin que me acabe el temor y sobresalto que tengo de ser hallada de los que me buscan que aunque sé que el mucho amor que mis padres me tienen me asegura que seré de ellos bien recibida es tanta la vergüenza que me ocupa sólo el pensar que no como ellos pensaban tengo de parecer a su presencia que tengo por mejor desterrarme para siempre de su vista que no verles el rostro con pensamiento que ellos miran el mío ajeno de la honestidad que de mí se debían de tener prometida cayó en diciendo esto y el rostro se le cubrió de un color que mostró bien claro el sentimiento y vergüenza del alma en la suya sintieron los que he escuchado la habían tanta lástima como admiración de su desgracia y aunque luego quisiera el cura consolarla y aconsejarla tomó primero la mano cardenio diciendo en fin señora que tú eres la hermosa dorotea la hija única del rico clenardo admirada quedó dorotea cuando yo el nombre de su padre y de ver cuán de poco era el que le nombraba pues ya se ha dicho de la mala manera que cardenio estaba vestido y así le dijo y quién sois vos hermano que así sabéis el nombre de mi padre porque yo hasta ahora si mal no me acuerdo en todo el discurso del cuento de mi desdicha no le he nombrado soy respondió cardenio aquel sinventura que según vos señora habéis dicho lucinda dijo que era su esposa soy el desdichado cardenio a quien el mal término de aquel que a vos os ha puesto en el que estáis me ha traído a que me veáis cual me veis roto desnudo falto de todo humano consuelo y lo que es peor de todo falto de juicio pues no le tengo sino cuando al cielo se le antoja dármele por algún breve espacio yo dorotea soy el que me hallé presente a las sin razones de don fernando y el que aguardó oír el sí que de ser su esposa pronunció lucinda yo soy el que no tuvo ánimo para ver en qué paraba su desmayo ni lo que resultaba del papel que le fue hallado en su pecho porque no tuvo el alma sufrimiento para ver tantas desventuras juntas y así dejé la casa y la paciencia y una carta que dejé a un huésped mío a quien rogué que en manos de lucinda la pusiese y víneme a estas soledades con intención de acabar en ellas la vida que desde aquel punto aborrecí como mortal enemiga mía mas no ha querido la suerte quitármela contentándose con quitarme el juicio quizá por guardarme para la buena aventura que he tenido en hallaros pues siendo verdad como creo que lo es lo que aquí habéis contado aún podría ser que entrambos nos tuviese el cielo guardado mejor suceso en nuestros desastres que nosotros pensamos porque presupuesto que lucinda no puede casarse con don fernando por ser mía ni don fernando con ella por ser vuestro y haberlo ella tan manifiestamente declarado bien podemos esperar que el cielo nos restituya lo que es nuestro pues está todavía en ser y no se ha enajenado ni desecho y pues este consuelo tenemos nacido no de muy remota esperanza ni fundado en desvariadas imaginaciones suplico os señora que toméis otra resolución en vuestros honrados pensamientos pues yo la pienso tomar en los míos acomodándoos a esperar mejor fortuna que yo os juro por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de don fernando y que cuando con razones no le pudiera atraer a que conozca lo que os debe de usar entonces la libertad que me concede del ser caballero y poder con justo título desafialle en razón de la sin razón que os hace sin acordarme de mis agravios cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros con lo que cardenio dijo se acabó de admirar dorotea y por no saber qué gracias volver a tan grandes ofrecimientos quiso tomarle los pies para besárselos mas no lo consintió cardenio y el licenciado respondió por entrambos y aprobó el buen discurso de cardenio y sobre todo les rogó aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea donde se podrían reparar de las cosas que les faltaban y allí se daría orden de cómo buscar a don fernando o cómo llevar a dorotea a sus padres o hacer lo que más les pareciese conveniente cardenio y dorotea se lo agradecieron y aceptaron la merced que se les ofrecía el barbero que a todo había estado suspenso y callado hizo también su buena plática y se ofreció con no menos voluntad que el cura a todo aquello que fuese bueno para servirles contó asimismo con brevedad la causa que allí los había traído con la extrañeza de la locura de don quijote y cómo aguardaban a su escudero que había ido a buscalle vino se lea la memoria a cardenio como por sueños la pendencia que con don quijote había tenido y contó la a los demás mas no supo decir por qué causa fue su cuestión en esto oyeron voces y conocieron que el que las daba era sancho panza que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó los llamaba a voces salieronle al encuentro y preguntándole por don quijote les dijo cómo le había hallado desnudo en camisa flaco amarillo y muerto de hambre y suspirando por su señora dulcinea y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del toboso donde le quedaba esperando había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura hasta que hubiese fecho fazañas que le ficiesen digno de su gracia y que si aquello pasaba adelante corría peligro de no venir a ser emperador como estaba obligado ni a un arzobispo que era lo menos que podía ser por eso que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí el licenciado le respondió que no tuviese pena que ellos le sacarían de allí mal que le pesase contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que tenían pensado para remedio de Don Quijote a lo menos para llevarle a su casa a lo cual dijo Dorotea que ella haría a la doncella menesterosa mejor que el barbero y más que tenía allí vestidos con que hacerlo al natural y que la dejasen el cargo de saber representar todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento porque ella había leído muchos libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros pues no es menester más dijo el cura sino que luego se ponga por obra que sin duda la buena suerte se muestra en favor nuestro pues tan sin pensarlo a vosotros señores se os ha comenzado a abrir la puerta para vuestro remedio y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos menester sacó luego Dorotea de su almohada una salla entera de cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela verde y de una cajita un collar y otras joyas con que en un instante se adornó de manera que una rica y gran señora parecía todo aquello y más dijo que había sacado de su casa para lo que se le ofreciese y que hasta entonces no se le había ofrecido ocasión de abello menester a todos contento en extremo su mucha gracia don aire y hermosura y confirmaron a don Fernando por de poco conocimiento pues tanta belleza desechaba pero el que más se admiró fue Sancho Panza por parecerle como era así verdad que en todos los días de su vida había visto tan hermosa criatura y así preguntó al cura con grande ahínco le dijese quién era aquella tan fermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurriales esta hermosa señora respondió el cura Sancho hermano es como quien no dice nada es la heredera por línea recta de varón del gran reino de Micomicón la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don el cual es que le desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho y a la fama que de buen caballero vuestro amo tiene por todo lo descubierto de Guinea ha venido a buscarle esta princesa dichosa buscada y dichoso hallazgo dijo a esta sazón Sancho Panza y más si mi amo es tan venturoso que desfaga este agravio y enderece este tuerto matando a ese y de puta de ese gigante que vuestra merced dice que si matará si él le encuentra si ya no fuese fantasma que contra las fantasmas no tiene mi señor poder alguno pero otra cosa quiero suplicar a vuestra merced entre otras señor licenciado y es que porque a mi amo no le tome gana de ser arzobispo que es lo que yo temo que vuestra merced le aconseje que se case luego con esta princesa y así quedará imposibilitado de recibir órdenes arzobispales y vendrá con facilidad a su imperio y yo al fin de mis deseos que yo he mirado bien en ello y hallo por mi cuenta que no me está bien que mi amo sea arzobispo porque yo soy inútil para la iglesia pues soy casado y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia teniendo como tengo mujer e hijos sería nunca acabar así que señor todo el toque está en que mi amo se case luego con esta señora que hasta ahora no sé su gracia y así no la llamo por su nombre llámase respondió el cura la princesa micomicona porque llamándose su reino micomicón claro está que ella se ha de llamar así no hay duda en eso respondió Sancho que yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron llamándose Pedro de Alcalá Juan de Úbeda y Diego de Valladolid y esto mismo se debe de usar allí en Guinea tomar la reina los nombres de sus reinos así debe de ser dijo el cura y en lo del casarse vuestro amo yo haré en ello todos mis poderíos con lo que quedó tan contento Sancho cuando el cura admirado de su simplicidad y de ver cuán encajados tenía en la fantasía los mismos disparates que su amo pues sin alguna duda se daba a entender que había de venir a ser emperador ya en esto se había puesto Dorotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado al rostro la barba de la cola del buey y dijeron a Sancho que los guiase a donde Don Quijote estaba al cual advirtieron que no dijese que conocía al licenciado ni al barbero porque en no conocerlos consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos porque no se los acordase Don Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido y el cura porque no era menester por entonces su presencia y así los dejaron ir delante y ellos los fueron siguiendo a pie poco a poco no dejó de avisar el cura lo que había de hacer Dorotea a lo que ella dijo que descuidasen que todo se haría sin faltar punto como lo pedían y pintaban los libros de caballerías tres cuartos de legua habrían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre unas intricadas peñas ya vestido aunque no armado y así como Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquel era Don Quijote dio del azote a su palafrén siguiéndole el bien barbado barbero y en llegando junto a él el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a Dorotea la cual apeándose con grande desenvoltura se fue a hincar de a rodillas ante las de Don Quijote y aunque él pugnaba por levantarla ella sin levantarse le fabló en esta guisa de aquí no me levantaré oh valeroso y esforzado caballero hasta que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don el cual redundará en honra y prez de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal alfama obligado estáis a favorecer a la sinventura que tan delueñes tierras viene al olor de vuestro famoso nombre buscándoos para remedio de sus desdichas no os responderé palabra hermosa señora respondió Don Quijote ni oiré más cosa de vuestra facienda hasta que os levantéis de tierra no me levantaré señor respondió la afligida doncella si primero por la vuestra cortesía no me has otorgado el don que pido yo vos le otorgo y concedo respondió Don Quijote como no se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey de mi patria y de aquella que de mi corazón y libertad tiene la llave no será en daño ni en mengua de los que decís mi buen señor replicó la dolorosa doncella y estando en esto se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo bien puede vuestra merced señor concederle el don que pide que no es cosa de nada solo es matar a un gigantazo y esta que lo pide es la alta princesa micomicona reina del gran reino micomicón de etiopía sea quien fuere respondió don Quijote que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia conforme a lo que profesado tengo y volviéndose a la doncella dijo la vuestra gran fermosura se levante que yo le otorgo el don que pedirme quisiere pues el que pido es dijo la doncella que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevare y me prometa que no se ha de entremeter en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino digo que así lo otorgo respondió don Quijote y así podéis señora desde hoy más desechar la melancolía que os fatiga y hacer que cobre nuevos bríos y fuerzas vuestra desmayada esperanza que con el ayuda de dios y la de mi brazo vos os veréis presto restituida en vuestro reino y sentada en la silla de vuestro antiguo y grande estado a pesar y a despecho de los follones que contradecirlo quisieren y manos a labor que en la tardanza dicen que suele estar el peligro la menesterosa doncella pugnó con mucha porfía por besarle las manos más don Quijote que en todo era comedido y cortés caballero jamás lo consintió antes la hizo levantar y la abrazó con mucha cortesía y comedimiento y mandó a Sancho que requiriese las cinchas arrocinante y le armase luego al punto Sancho descolgó las armas que como trofeo de un árbol estaban pendientes y requiriendo las cinchas en un punto armó a su señor el cual viéndose armado dijo vamos de aquí en el nombre de dios a favorecer esta gran señora estábase el barbero aún de rodillas teniendo gran cuenta de disimular la risa y de que no se le cayese la barba con cuya caída quizá quedaran todos sin conseguir su buena intención y viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que don Quijote se alistaba para ir a cumplirle se levantó y tomó de la otra mano a su señora y entre los dos la subieron en la mula luego subió don Quijote sobre rocinante y el barbero se acomodó en su cabalgadura quedándose Sancho a pie donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio con la falta que entonces le hacía mas todo lo llevaba con gusto por parecerle que ya su señor estaba puesto en camino y muy a pique de ser emperador porque sin duda alguna pensaba que se había de casar con aquella princesa y ser por lo menos rey de Micomicón solo le daba pesadumbre el pensar que aquel reino era en tierra de negros y que la gente que por sus vasallos le diesen habían de ser todos negros a lo cual hizo luego en su imaginación un buen remedio y dijose a sí mismo que se me da a mí que mis vasallos sean negros habrá más que cargar con ellos y traerlos a España donde los podré vender y a donde me los pagarán de contado de cuyo dinero podré comprar algún título o algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida no sino dormíos y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y para vender treinta o diez mil vasallos en dácame esas pajas par dios que los he de volar chico con grande como pudiere y que por negros que sean los he de volver blancos o amarillos llegaos que me mamo el dedo con esto andaba tan solícito y tan contento que se le olvidaba la pesadumbre de caminar a pie todo esto miraban de entre unas breñas cardenio y el cura y no sabían qué hacerse para juntarse con ellos pero el cura que era gran tracista imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban y fue que con unas tijeras que traía en un estuche quitó con mucha presteza la barba a cardenio y vistióle un capotillo pardo que él traía y diole un herreruelo negro y él se quedó en calzas y en jubón y quedó tan otro de lo que antes parecía cardenio que él mismo no se conociera aunque un espejo se mirara hecho esto puesto que ya los otros habían pasado adelante en tanto que ellos se disfrazaron con facilidad salieron al camino real antes que ellos porque las malezas y malos pasos de aquellos lugares no concedían que anduviesen tanto los de a caballo como los de a pie en efecto ellos se pusieron en el llano a la salida de la sierra y así como salió de ella don Quijote y sus camaradas el cura se le puso a mirar muy de despacio dando señales de que le iba reconociendo y al cabo de haberle una buena pieza estado mirando se fue a él abierto los brazos y diciendo a voces para bien se ha hallado el espejo de la caballería el mi buen compatrioto don Quijote de la mancha la flor y la nata de la gentileza el amparo y remedio de los menesterosos la quinta esencia de los caballeros andantes y diciendo esto tenía abrazado por la rodilla de la pierna izquierda don Quijote el cual espantado de lo que veía y oía decir y hacer aquel hombre se le puso a mirar con atención y al fin le conoció y quedó como espantado de verle e hizo grande fuerza por apearse mas el cura no lo consintió por lo cual don Quijote decía déjeme vuestra merced señor licenciado que no es razón que yo esté a caballo y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie eso no consentiré yo en ningún modo dijo el cura estése la vuestra grandeza caballo pues estando a caballo acaba las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad se han visto que a mí aunque indigno sacerdote bastárame subir en las ancas de una de estas mulas de estos señores que con vuestra merced caminan si no lo han por enojo y aún haré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso o sobre la cebra o alfana en que cabalgaba aquel famoso moro muzaraque que aún hasta ahora yace encantado en la gran cuesta Zulema que dista poco de la gran compluto aún no caía yo en tanto mi señor licenciado respondió don Quijote y yo sé que mi señora la princesa está servida por mi amor de mandar a su escudero de a vuestra merced la silla de su mula que él podrá acomodarse en las ancas si es que ella la sufre si sufre a lo que yo creo respondió la princesa y también sé que no será menester mandárselo al señor mi escudero que él es tan cortés y tan cortesano que no consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir a caballo así es respondió el barbero y apeándose en un punto convidó al cura con la silla y él la tomó sin hacerse mucho de rogar y fue el mal que al subir a las ancas el barbero la mula que en efecto era de alquiler que para decir que era mala esto basta alzó un poco los cuartos traseros y dio dos coces en el aire que a darlas en el pecho de maese Nicolás o en la cabeza él diera al diablo la venida por don Quijote con todo eso le sobresaltaron de manera que cayó en el suelo con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron en el suelo y como se vio sin ellas no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y a quejarse que le habían derribado las muelas don Quijote como vio todo aquel mazo de barbas sin quijadas y sin sangre lejos del rostro del escudero caído dijo vive Dios que es gran milagro este las barbas le ha derribado y arrancado del rostro como si las quitaran a posta el cura que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta acudió luego a las barbas y fuese con ellas a donde yacía maese Nicolás dando aún voces todavía y de un golpe llegándole la cabeza a su pecho se las puso murmurando sobre él unas palabras que dijo que era cierto ensalmo apropiado para pegar barbas como lo verían y luego se las tuvo puestas se apartó y quedó el escudero tan bien barbado y tan sano como de antes de que se admiró don Quijote sobremanera y rogó al cura que cuando tuviese lugar le enseñase aquel ensalmo que él entendía que su virtud a más que pegar barbas se debía de extender pues estaba claro que de donde las barbas se quitasen había de quedar la carne llagada y maltrecha y que pues todo lo sanaba a más que barbas aprovechaba así es dijo el cura y prometió de enseñársele en la primera ocasión concertaronse que por entonces hubiese el cura y a trechos se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta que estaría hasta dos leguas de allí puestos los tres a caballo es a saber don Quijote la princesa y el cura y los tres a pie cardenio el barbero y sancho panza don Quijote dijo a la doncella vuestra grandeza señora mía guíe por donde más gusto le diere y antes que ella respondiese dijo el licenciado hacia qué reino quiere guiar la vuestra señoría es por ventura hacia el de micomicón que si debe de ser o yo sé poco de reinos ella que estaba bien en todo entendió que había de responder que sí y así dijo sí señor hacia ese reino es mi camino si así es dijo el cura por la mitad de mi pueblo hemos de pasar y de allí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena donde se podrá embarcar con la buena aventura y si hay viento próspero mar tranquilo y sin borrasca en poco menos de nueve años se podrá estar a vista de la gran laguna meona digo meótides que está a poco más de cien jornadas más acá del reino de vuestra grandeza vuestra merced está engañado señor mío dijo ella porque no ha dos años que yo partí de él y en verdad que nunca tuve buen tiempo y con todo eso he llegado a ver lo que tanto deseaba que es al señor don Quijote de la Mancha cuyas nuevas llegaron a mis oídos así como puse los pies en España y ellas me movieron a buscarle para encomendarme en su cortesía y fiar mi justicia al valor de su invencible brazo no más cesen mis alabanzas dijo a esta sazón don Quijote porque soy enemigo de todo género de adulación y aunque esta no lo sea todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas lo que yo sé decir señora mía que ahora tenga valor o no el que tuviere o no tuviere se ha de emplear en vuestro servicio hasta perder la vida y así dejando esto para su tiempo ruego al señor licenciado me diga que es la causa que le ha traído por estas partes tan solo y tan sin criados y tan a la ligera que me pone espanto a eso yo responderé con brevedad respondió el cura porque sabrá vuestra merced don Quijote que yo y maese Nicolás nuestro amigo y nuestro barbero íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente mío que ha muchos años que pasó a Indias me había enviado y no tan pocos que no pasan de 60 mil pesos ensayados que es otro que tal y pasando ayer por estos lugares nos salieron al encuentro cuatro salteadores y nos quitaron hasta las barbas y de modo nos las quitaron que le convino al barbero ponerse las postizas y aun este mancebo que aquí va señalando a Cardenio le pusieron como de nuevo y es lo bueno que es pública fama por todos estos contornos que los que nos saltearon son de unos galeotes que dicen que libertó casi en este mismo sitio un hombre tan valiente que a pesar del comisario y de las guardas los soltó a todos y sin duda alguna él debía de estar fuera de juicio o debe de ser tan grande bellaco como ellos o algún hombre sin alma y sin conciencia pues quiso soltar al lobo entre las ovejas a la raposa entre las gallinas a la mosca entre la miel quiso defraudar la justicia ir contra su rey y señor natural pues fue contra sus justos mandamientos quiso digo quitar a las galeras sus pies poner en alboroto a la santa hermandad que había muchos años que reposaba quiso finalmente hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su cuerpo había les contado Sancho al cura y al balbero la aventura de los galeotes que acabó su amo con tanta gloria suya y por esto cargaba la mano el cura refiriéndola por ver lo que hacía o decía don Quijote al cual se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente estos pues dijo el cura fueron los que nos robaron que Dios por su misericordia se lo perdone al que no los dejó llevar al debido suplicio capítulo 30 que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto no hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo pues mía fe señor licenciado el que hizo esta fazaña fue mi amo y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía y que era pecado darles libertad porque todos iban allí por grandísimos bellacos majadero dijo a esta razón don Quijote a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias solo le toca ayudarles como amenesterosos poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías yo topé un rosario y sarta de gente moína y desdichada y hice con ellos lo que mi religión me pide y lo demás allá se avenga y a quien mal le ha parecido salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente común y de puta y mal nacido y eso le haré conocer con mi espada donde más largamente se contiene y esto dijo afirmándose en los estribos y calándose el morrión porque la vacía de barbero que a su cuenta era el yelmo de mambrino llevaba colgado del arzón delantero hasta adobarla del mal tratamiento que le hicieron los galeotes Dorotea que era discreta y de gran don aire como quien ya sabía el menguado humor de don Quijote y que todos hacían burla de él sino Sancho Panza no quiso ser para menos y viéndole tan enojado le dijo señor caballero miembres elea a la vuestra merced el don que me tiene prometido y que conforme a él no puede entremeterse en otra aventura por urgente que sea sosiegue vuestra merced del pecho que si el señor licenciado supiera que por este invicto brazo habían sido librados los galeotes él se diera tres puntos en la boca y aún se mordiera tres veces la lengua antes de haber dicho palabra que en despecho de vuestra merced redundara eso juro yo bien dijo el cura y aún me hubiera quitado un bigote yo callaré señora mía dijo don Quijote y reprimiré la justa cólera que ya en mi pecho se había levantado e iré quieto y pacífico hasta tanto que os cumpla el don prometido pero en pago de este buen deseo os suplico me digáis si no se os hace de mal cuál es vuestra cuita y cuántas quiénes y cuáles son las personas de quien os tengo que dar de vida satisfecha y entera venganza eso haré yo de gana respondió Dorotea si es que no os enfadan oír lástimas y desgracias no enfadará señora mía respondió don Quijote a lo que respondió Dorotea pues así es esténme vuestras mercedes atentos no hubo ella dicho esto cuando Cardenio y el barbero se le pusieron al lado deseosos de ver cómo fingía su historia la discreta Dorotea y lo mismo hizo Sancho que tan engañado iba con ella como su amo y ella después de haberse puesto bien en la silla y prevenidose con toser y hacer otros ademanes con mucho don aire comenzó a decir de esta manera primeramente quiero que vuestras mercedes sepan señores míos que a mí me llaman y detuvo sea aquí un poco porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto pero él acudió al remedio porque entendió en lo que reparaba y dijo no es maravilla señora mía que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras que ellas suelen ser tales que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan de tal manera que aún de sus mismos nombres no se les acuerda como han hecho con vuestra gran señoría que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona legítima heredera del gran reino Micomicón y con este apuntamiento puede la vuestra grandeza reducir ahora fácilmente a su lastimada memoria todo aquello que contar quisiere así es la verdad respondió la doncella y desde aquí adelante creo que no será menester apuntarme nada que yo saldré a buen puerto con mi verdadera historia la cual es que el rey mi padre que se llama Tinacrio el sabidor fue muy docto en esto que llaman el arte mágica y alcanzó por su ciencia que mi madre que se llamaba la reina Jaramilla había de morir primero que él y que de allí a poco tiempo él también había de pasar de esta vida y yo había de quedar huérfana de padre y madre pero decía él que no le fatigaba tanto esto cuanto le ponía en confusión saber por cosa muy cierta que un descomuna el gigante señor de una grande ínsula que casi alinda con nuestro reino llamado Pandafilando de la Fosca Vista porque es cosa averiguada que aunque tiene los ojos en su lugar y derechos siempre mira al revés como si fuese bizco y esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los que mira digo que supo que este gigante ensabiendo mi orfandad había de pasar con gran poderío sobre mi reino y me lo había de quitar todo sin dejarme una pequeña aldea donde me recogiese pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él más a lo que él entendía jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de hacer tan desigual casamiento y dijo en esto la pura verdad porque jamás me ha pasado por el pensamiento casarme con aquel gigante pero ni con otro alguno por grande y desaforado que fuese dijo también mi padre que después que él fuese muerto y viese yo que Pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino que no aguardase a ponerme en defensa porque sería destruirme sino que libremente le dejase desembarazado el reino si quería excusar la muerte y total destrucción de mis buenos y leales vasallos porque no había de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante sino que luego con algunos de los míos me pusiese en camino de las Españas donde hallaría el remedio de mis males hallando a un caballero andante cuya fama en este tiempo se extendería por todo este reino el cual se había de llamar si mal no me acuerdo Don Azote o Don Gigote Don Quijote diría señora dijo a esta sazón Sancho Panza o por otro nombre el caballero de la triste figura así es la verdad dijo Dorotea dijo más que había de ser alto de cuerpo seco de rostro y que en el lado derecho debajo del hombro izquierdo o por allí junto había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas en oyendo esto Don Quijote dijo a su escudero ten aquí Sancho hijo ayúdame a desnudar que quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado pues ¿para qué quiere vuestra merced desnudarse? dijo Dorotea para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo respondió Don Quijote no hay para qué desnudarse dijo Sancho que yo sé que tiene vuestra merced un lunar de esas señas en la mitad del espinazo que es la señal de ser hombre fuerte eso basta dijo Dorotea porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas y que esté en el hombro o que esté en el espinazo importa poco basta que haya lunar y esté donde estuviere pues todo es una misma carne y sin duda acertó mi buen padre en todo y yo he acertado en encomendarme al señor Don Quijote que él es por quien mi padre dijo pues las señales de rostro vienen con las de la buena fama que este caballero tiene no sólo en España pero en toda la mancha pues apenas me hubo desembarcado en Osuna cuando oí decir tantas hazañas suyas que luego me dio el alma que era el mismo que venía a buscar pues ¿cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna señora mía? preguntó Don Quijote si no es puerto de mar más antes que Dorotea respondiese tomó el cura la mano y dijo debe de querer decir la señora princesa que después que desembarcó en Málaga la primera parte donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna eso quise decir dijo Dorotea y esto lleva camino dijo el cura y prosiga vuestra majestad delante no hay que proseguir respondió Dorotea sino que finalmente mi suerte ha sido tan buena en hallar al señor Don Quijote que ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino pues él por su cortesía y magnificencia me ha prometido el don de irse conmigo donde quiera que yo le llevare que no será a otra parte que a ponerle delante de pandafilando de la fosca vista para que le mate y me restituya lo que tan contrarrazón me tiene usurpado que todo esto ha de suceder a pedir de boca pues así lo dejó profetizado Tinacrio el sabidor mi buen padre el cual también dejó dicho y escrito en letras caldeas o griegas que yo no las sé leer que si este caballero de la profecía después de haber degollado al gigante quisiese casarse conmigo que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa y le diese la posesión de mi reino junto con la de mi persona que te parece sancho amigo dijo en este punto don Quijote no oyes lo que pasa no te lo dije yo mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar eso juro yo dijo sancho para el puto que no se casaren abriendo el gaznatico al señor panda hilado pues monta que es mala la reina así se me vuelvan las pulgas de la cama y diciendo esto dio dos zapatetas en el aire con muestras de grandísimo contento y luego fue a tomar las riendas de la mula de Dorotea y haciéndola detener se hincó de rodillas ante ella suplicándole le diese las manos para besárselas en señal que la recibía por su reina y señora quien no habría de reír de los circunstantes viendo la locura del amo y la simplicidad del criado en efecto Dorotea se las dio y le prometió de hacerle gran señor en su reino cuando el cielo le hiciese tanto bien que se lo dejase cobrar y gozar agradeció se los ancho con tales palabras que renovó la risa en todos esta señores prosiguió Dorotea es mi historia solo resta por deciros que de cuanta gente de acompañamiento saqué de mi reino no me ha quedado sino solo este bien barbado escudero porque todos se anegaron en una gran borrasca que tuvimos a vista del puerto y él y yo salimos en dos tablas a tierra como por milagro y así es todo milagro y misterio el discurso de mi vida como lo habréis notado y si en alguna cosa he andado demasiada o no tan acertada como debiera echad la culpa a lo que el señor licenciado dijo al principio de mi cuento que los trabajos continuos y extraordinarios quitan la memoria quitan la memoria al que los padece esa no me quitarán a mí oh alta y valerosa señora dijo don Quijote cuantos yo pasar en serviros por grandes y no vistos que sean y así de nuevo confirmo el don que os he prometido y juro de ir con vos al cabo del mundo hasta verme con el fiero enemigo vuestro a quien pienso con la ayuda de Dios y de mi brazo tajar la cabeza soberbia con los filos de esta no quiero decir buena espada merced a Ginés de Pasamonte que me llevó la mía esto dijo entre dientes y prosiguió diciendo y después de haberse la tajado y puestos en pacífica posesión de vuestro estado que dará a vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más entalante os viniere porque mientras que yo tuviere ocupada la memoria y cautiva la voluntad perdido el entendimiento a aquella y no digo más no es posible que yo arrostre ni por pienso el casarme aunque fuese con el ave Fénix parecióle tan mal a Sancho lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer casarse que con grande enojo alzando la voz dijo voto a mí voto a mí que no tiene vuestra merced señor don Quijote cabal juicio pues cómo es posible que pone vuestra merced en duda el casarse con tan alta princesa como aquesta piensa que le ha de ofrecer la fortuna tras cada cantillo semejante aventura como la que ahora se le ofrece es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea no por cierto ni aun con la mitad y aun estoy por decir que no llega a su zapato de la que está delante así noramala alcanzaré yo no era mal alcanzaré yo el condado que espero ni vuestra merced se anda a pedir cotufas en el golfo cásese cásese luego encomiéndole yo a Satanás y tome ese reino que se le viene a las manos de Bobis Bobis y en siendo rey hágame marqué eso adelantado y luego siquiera se lo lleve el diablo todo don Quijote que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea no lo pudo sufrir y alzando el lanzón sin hablalle palabra Sancho y sin decirle esta boca es mía le dio tales dos palos que dio con él en tierra y si no fuera porque Dorotea le dio voces que no le diera más sin duda le quitara allí la vida pensáis le dijo a cabo de rato villano ruin que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo pues no lo penséis bellaco descomulgado que sin duda lo estás pues has puesto lengua en la simparlulcinea y no sabéis vos gañán faquín belitre que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo que no le tendría yo para matar una pulga decir socarrón de lengua viperina y quien pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hechos a vos marqués que todo esto doy ya por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada si no es el valor de Dulcinea tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas ella pelea en mí y vence en mí y yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser hoy de puta bellaco como sois desagradecido que os veis levantado del polvo de la tierra a ser señor de título y correspondéis a tan buena obra con decir mal de quien os la hizo no estaba tan maltrecho Sancho que no oyese todo cuanto su amo le decía y levantándose con un poco de presteza se fue a poner detrás del palafrén de Dorotea y desde allí dijo a su amo dígame señor si vuestra merced tiene determinado de no casarse con esta gran princesa claro está que no será el reino suyo y no siéndolo que mercedes me puede hacer esto es de lo que yo me quejo casese vuestra merced una por una con esta reina ahora que la tenemos aquí como llovida del cielo y después puede volverse con mi señora Dulcinea que reyes debe de haber habido en el mundo que hayan sido amancebados en lo de la hermosura no me entremeto que en verdad si va a decirla que entrambas me parecen bien puesto que yo nunca he visto a la señora Dulcinea como que no la has visto traidor blasfemo dijo don Quijote pues no acabas de traerme ahora un recado de su parte digo que no la he visto tan despacio dijo Sancho que pueda haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes punto por punto pero así abulto me parecen bien ahora te disculpo dijo don Quijote y perdóname el enojo que te he dado que los primeros movimientos no son en manos de los hombres ya yo lo veo respondió Sancho y así en mí la gana de hablar siempre es primero movimiento y no puedo dejar de decir por una vez siquiera lo que me viene a la lengua con todo eso dijo don Quijote mira Sancho lo que hablas porque tantas veces va al cantarillo a la fuente y no te digo más ahora bien respondió Sancho Dios está en el cielo que ve las trampas y será juez de quien hace más mal yo en no hablar bien o vuestra merced en no obrayo no haya más dijo Dorotea corred Sancho y besad la mano a vuestro señor y pedidle perdón y de aquí adelante andad más atentado en vuestras alabanzas y vituperios y no digáis mal de aquesa señora Tobosa a quien yo no conozco si no es para servirla y tened confianza en Dios que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe fue Sancho cabizbajo y pidió la mano a su señor y él se la dio con reposado continente y después que se la hubo besado le echó la bendición y dijo a Sancho que se adelantasen un poco que tenía que preguntalle y que de partir con él cosas de mucha importancia hizo lo así Sancho y apartaronse los dos algo adelante y díjole don Quijote después que viniste no he tenido lugar ni espacio para preguntarte muchas cosas de particularidad acerca de la embajada que llevaste y de la respuesta que trujiste y ahora pues la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar no me niegues tú la aventura que pueden darme con tan buenas nuevas pregunte vuestra merced lo que quisiere respondió Sancho que a todo daré tan buena salida como tuve la entrada pero suplico a vuestra merced señor mío que no sea de aquí adelante tan vengativo porque lo dice Sancho dijo don Quijote dígolo respondió Sancho porque estos palos de ahora más fueron por la pendencia que entre los dos trabó el diablo la otra noche que por lo que dije contra mi señora Dulcinea a quien amo y reverencio como una reliquia aunque en ella no lo haya solo por ser cosa de vuestra merced no tornes a esas pláticas Sancho por tu vida dijo don Quijote que me dan pesadumbre ya te perdone entonces y bien sabes tú lo que suele decirse a pecado nuevo penitencia nueva en tanto que los dos iban en estas pláticas dijo el cura a Dorotea que habían dado muy discreta así en el cuento como en la brevedad de él y en la similitud que tuvo con los de los libros de caballerías ella dijo que mucho rato se había entretenido en le ellos pero que no sabía ella donde eran las provincias ni puertos de mar y que así había dicho atiento que se había desembarcado en Osuna yo lo entendí así dijo el cura y por eso acudí luego a decir lo que dije con que se acomodó todo pero no es cosa extraña ver con cuánta facilidad cree este desventurado hidalgo todas estas invenciones y mentiras solo porque llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros si es dijo Cardenio y tan rara y nunca vista que yo no sé si queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ella pues otra cosa hay en ello dijo el cura que fuera de las simplicidades que este buen hidalgo dice tocantes a su locura si le tratan de otras cosas discurre con bonísimas razones y muestra tener un entendimiento claro y apacible en todo de manera que como no le toquen en sus caballerías no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen entendimiento en tanto que ellos iban en esta conversación prosiguió don Quijote con la suya y dijo a Sancho echemos panzamigo pelillos a la mar en esto de nuestras pendencias y dime ahora sin tener cuenta con enojo ni rencor alguno dónde cómo y cuándo hallaste a Dulcinea qué hacía qué le dijiste qué te respondió qué rostro hizo cuando leía mi carta quién te la trasladó y todo aquello que vieres que en este caso es digno de saberse de preguntarse y satisfacerse sin que añadas o mientas por darme gusto ni menos te acortes por no quitarmele señor respondió Sancho si va a decir la verdad la carta no me la trasladó nadie porque yo no llevé carta alguna así es como tú dices dijo don Quijote porque el librillo de memoria donde yo la escribí le hallé en mi poder a cabo de dos días de tu partida lo cual me causó grandísima pena por no saber lo que habías tú de hacer cuando te vieses sin carta y creí siempre que te volvieras desde el lugar donde la echaras menos así fuera respondió Sancho si no la hubiera yo tomado en la memoria cuando vuestra merced me la leyó de manera que se la dije a un sacristán que me la trasladó del entendimiento tan punto por punto que dijo que en todos los días de su vida aunque había leído muchas cartas de descomunión no había visto ni leído tan linda carta como aquella y tienesla todavía en la memoria Sancho dijo don Quijote no señor respondió Sancho porque después que la di como vi que no había de ser de más provecho di en olvidalla y si algo se me acuerda es aquello de sobajada digo del soberana señora y lo último vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura y en medio de estas dos cosas le puse más de trescientas almas y vidas y ojos míos ya Gracias.